El primer punto es la aprobación del acta de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno de 17 de diciembre de 2015 y 11 de enero de 2016. A ver, ¿votos a favor? Muy bien. Muchas gracias. El segundo punto es dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno local de 22 de diciembre de 2015 y 12 de enero de 2016. Dos extraordinarias y urgentes. Resoluciones del alcalde y concejales delegados de diciembre de 2015. Resolución del alcalde. Obras de emergencia en Arroyo del Pantano. Nos damos todos por enterados, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Simplemente una duda. ¿El arroyo del Pantano cuál es? ¿El arroyo que hay donde la zona de Lecobuchea? Allí es que había un socavón, por lo visto, y cuando se ha limpiado toda la maleza nos hemos dado cuenta que había peligro de que se hundiese la… y hemos tenido que actuar de emergencia para solventar el problema. Punto número tres. Moción del equipo de Gobierno relativa a la mención especial a vecinos insignes. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente por unanimidad de los señores vocales asistentes y es el reconocimiento a la excelencia de estos cuatro penalmadenses insignes, que son don Daniel Alcover, don Pablo Alborán, don Francisco Alarcón y doña María del Carmen Martín. Señora Galán. Buenos días a todos y a todas. Hoy presentamos una propuesta en el Pleno del Ayuntamiento de Benalmádenas que nos llena de orgullo la de dar cuenta y reconocer a cuatro vecinos de este municipio que han llevado el nombre de Benalmádenas fuera de nuestra localidad y de nuestras fronteras. Son cuatro personas que en diferentes ámbitos de la vida han conseguido destacar, que han conseguido que el nombre de Benalmádenas sea tenido en cuenta, que han conseguido que sus convencidos con vecinos nos sintamos orgullosos de ello, pero también son personas que han contribuido a consolidar una comunidad como la de Benalmádenas, joven y de algún modo necesitada de elementos que la articulen con una misma comunidad. Me refiero a Daniel Alcover, Dani, que empieza a jugar a Bamington desde pequeñito. Participa junto a su familia en el Club de Bamington, donde empieza a cosechar buenos resultados desde el principio en todas las categorías, tanto a nivel local, autonómico como nacional, llegando casi en silencio a ser campeón nacional en las categorías de dobles masculinos y dobles mixtos. A sus 25 años no le queda más remedio que asumir la presidencia del club, siendo reconocida su labor entre los jugadores y jugadoras, como por las familias que tienen algún hijo o hija en el Club de Bamington. Además, porque en estos años que lleva de presidente, ha conseguido que el club crezca en todos sus apartados, mejorándolos de una forma notable. Hoy es todo un referente para cualquier deportista de nuestra localidad y fuera de ella. Combina las funciones de presidente con la de jugador en la máxima categoría, aportando experiencia, pero sobre todo, y mucho más importante, la ilusión y la motivación que transmite a todos los que le rodean. Por otra parte, Pablo Alborán, sorprendente cantante, que ya con su primer trabajo alcanzó el primer puesto en su primera semana de venta, siendo el primer solista en alcanzar ese puesto en su debut. Sus éxitos lo han situado como líder de venta en varios países. Pablo Alborán, en una corta carrera musical, todavía acumula premios que otros artistas necesitan toda una vida. Desde premios Revelación hasta Grammy Latino, pasando por el Festival de Viña del Mar y el Goya a la mejor canción original. Pero sobre todo, tiene el mejor premio para un artista, el reconocimiento del público que lo admira y que lo quiere. Por eso, hoy Benalmádena quiere sumarse a estos reconocimientos. Quiere que Pablo Alborán sepa que en su lugar de origen se le sigue y se le quiere. Que esperamos tenga una larga y exitosa vida en la música, que se pueda seguir disfrutando de su música, de sus actuaciones, y que Benalmádena sea siempre un punto de referencia en su vida. Francisco Alarcón, ISCO, ha sabido llegar desde nuestro Benamiel hasta uno de los mejores equipos de fútbol del mundo. Hoy tiene miles de seguidores en todo el planeta. Hoy recibe homenajes de todo tipo de entidades. Pero ISCO siempre pone por delante a su pueblo, a su gente, a su familia. Por eso, este municipio le debe este reconocimiento, que lo es a sus logros deportivos, a su buen hacer en el campo de juego y fuera de él. Pero sobre todo, es un agradecimiento a su amor por su tierra, que entiende y valora su comportamiento, que espera seguir viéndolo llevar nuestro nombre por todo el mundo, deseándole lo mejor a él en lo personal y en lo profesional. Que recuerde el campo del Tomillar y el Benamiel de sus comienzos. Que sepa que su municipio lo tiene entre sus hijos más queridos. Porque lo mejor que se puede decir de ISCO, lo mejor que dicen quienes lo conocen y lo tratan, es que si Francisco Alarcón es un magnífico futbolista, es mucho mejor persona, amigo y vecino. Y hemos dejado para el final a Mari Carmen Martín Lara, a nuestra bibliotecaria de Arroyo de la Miel, a quien ha conseguido hacer de una biblioteca modesta en su origen, una biblioteca de pueblo, referente para lo que debe ser una biblioteca activa, enraizada en su entorno, agente activo de la vida cultural. Ha conseguido demostrarnos que una biblioteca es mucho más que un depósito de libros para prestar o un lugar de estudio. Que una biblioteca puede y debe ser una reivindicación de que la lectura es el instrumento por excelencia para acercar la cultura al ser humano. No es fácil, en estos tiempos de videojuegos y de mensajes en lenguaje ilegible y de Twitter de 140 caracteres, conseguir que la lectura de un libro se convierta en algo atractivo y que compartir esa lectura con otras y otros sea una actividad social. Cuando Mari Carmen recibió el Premio Liber de Fomento a la Lectura, sentimos el orgullo de compartir con ella estos proyectos. Hoy queremos que ella reciba todo el calor humano de su gente, de su municipio, de su ayuntamiento, y que entienda que tanto trabajo, tantos agobios, tantos problemas a resolver no han sido en balde, que tienen hoy esta modesta recompensa. En todo ello queremos reconocer a los miles de vecinos y de vecinas que cada día intentamos contribuir a construir una comunidad joven con ganas de crecer y consolidarse en valores humanos, artísticos y culturales. Son tiempos difíciles, tiempos confusos. Por eso hacen más falta que nunca referentes que nos hagan sentir orgullo como pueblo, como colectivo. Y Dani Alcober, Pablo Alborán, Francisco Alarcón y Mari Carmen Martín lo son. Y por eso merecen este reconocimiento de sus vecinos y de su ayuntamiento. Gracias, compañero. Bueno, felicitaciones, pero primero hay que proceder a la votación, a ver quién hemos saltado la votación, de si realmente les consideramos vecinos insignes. Yo creo que sobra cualquier duda, ¿no? Pero bueno, es requisito formal llevarlo a votación y lo llevamos a votación, ¿vale? ¿Votos a favor de la moción? Bueno, pues ahora sí, enhorabuena y muchas felicidades. Y os vamos a dar un… Yo creo que la imagen más simbólica de Benalmádena, para que la guardéis en vuestras vitrinas y que sea el primero de muchos reconocimientos que tengáis a lo largo de vuestra vida por esa implicación y compromiso por el pueblo de Benalmádena. Muchas gracias. Hacemos, si nos importa, son dos minutos. Le entregamos el obsequio. Venís por aquí, señora concejala de Participación Ciudadana. Maricarmen. Sí, enhorabuena. Y por todo lo que has hecho, Tomás. Este es el… Espérate, este es el de Ico. Dame el de Maricarmen. Gracias. ¿Este es el de Mari Carmen? ¿El de Dani está por ahí? Yo creo que podíamos hacer una foto todos aquí, toda la corporación con ellos, ¿no? Si queréis, si lo permite Dani. ¿Hay algún representante de la familia de Isco o de la familia de Pablo Alborán? Están con sus compromisos, ¿no? Pues si queréis todos los concejales, nos hacemos una foto con ellos, en un momento tardamos nada. Y que sirva un poco de reconocimiento, ¿no? ¿Os parece a todos? Nos ponemos aquí, nos echamos una foto con ellos. Yo sé que no es parte del protocolo, pero bueno, vamos a tardar dos minutos, ¿no? Gracias. 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 Bueno, ha sido solo dos minutos, pero creo que era conveniente, ¿no?, el echarnos toda una foto con ellos, ¿no?, y continuamos con el pleno. No, hombre, no, no puedo eso. Como si nada. Venga. Punto número cuatro. Aprobación definitiva de la modificación de elementos del plan parcial de ordenación del sector SP23, haciendo los caballeros. Sí, discúlpeme, que coste en acta que yo en este punto me… Lo entiendo. Gracias. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE, Costa del Sol, Si Puede, Alternativa por Benalmádena y Ciudadanos y la abstención del resto, PP, Vecinos por Benalmádena y Izquierda Unida, proponiéndose al pleno que deberá aprobarlo con el cuórum de mayoría simple de sus miembros el siguiente dictamen. Aprobar definitivamente la innovación del plan parcial de ordenación del sector SP23, Finca Los Caballeros, consistente en la modificación del párrafo de la ordenanza particular del plan parcial del indicado sector SP23, relativa al uso hotelero promovido por la entidad IPICA Los Caballeros Social Limitada, de conformidad con la documentación técnica suscrita por el arquitecto don Roberto Santamaría Gil, de fecha octubre de 2015, manteniéndose como se recoge la normativa, la obligación de incorporar al acto concreto del otorgamiento de las licencias urbanísticas que se concedan en el sector, la anotación en el registro de la propiedad del uso destino de carácter hotelero de las edificaciones y la imposibilidad de segregar o dividir las mismas. Segundo, procederá a la publicación del presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia previo depósito del expediente en el registro de planeamiento y, una vez depositado aval correspondiente al plan parcial del sector, que ahora se modifica y que se corresponde con el 6% del importe de las obras de urbanización, conforme determinan los artículos 46C y 139.3 del reglamento de planeamiento. Tercero, depositar en el registro municipal de planeamiento un ejemplar de la presente modificación, así como trasladar este acuerdo a la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, acompañando un ejemplar de diligencia del documento de planeamiento aprobado conforme al artículo 42 de la mencionada LOA. Tercero, trasladar este acuerdo a la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, acompañando un ejemplar diligenciado del documento de planeamiento aprobado. Muy bien, ¿alguna intervención? Señora García. Buenos días, gracias. Yo simplemente quería darles las gracias al Grupo de Izquierda Unida, porque por fin va a apoyar un proyecto que se había iniciado con un Gobierno del Partido Popular y que, sobre todo, apoya a la empresa privada y a los puestos de trabajo que ese proyecto y esa modificación de la ordenanza supone. Y que, de otra manera, si hubiésemos estado nosotros gobernando, nunca habría apoyado. Así que, simplemente, darles las gracias al equipo de Izquierda Unida. Sí, claro, por supuesto, por alusiones. Bueno, agradecer a la señora García por esa mención especial que también hemos recibido nosotros hoy. Nos sentimos muy orgullosos y, sobre todo, que se haya tenido esa consideración. Pero, sobre todo, porque no es cierto. Nosotros, cuando hemos visto la necesidad de aprobar proyectos útiles para nuestro municipio, siempre lo hemos apoyado. Lo que nunca hemos apoyado son las barbaridades. Y esas nunca va a contar usted, nunca podría contar con nosotros para aprobar barbaridades. Que nunca vamos a estar a su lado para aprobar ese tipo de cosas. Como esto era regularizar algo que venía ya mal desde hace tantos años, pues creíamos que era necesario que, por una vez, por lo menos empezáramos a andar para que se pueda regularizar. Pero no estamos cometiendo ninguna barbaridad, como otras veces, si no habéis pedido. Perdón, solamente una cosa. Simplemente que revise usted las actas de las modificaciones iniciales donde constan los votos de ustedes. Señora García, no ha abierto un segundo turno de debate. Bien, como no hay más intervenciones, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vienen votos en contra. Señora Lea. Punto número 5. Aprobación de la transferencia de licencia municipal de taxi número 56. Sometido al asunto a votación, se aprueba el mismo con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE, Ciudadanos, Alternativa por Benalmadena, Costa del Sol, si puede, perdón, Alternativa por Benalmadena, Ciudadanos, PP, vecinos por Benalmadena y la abstención del Grupo Izquierda Unida, proponiéndose en consecuencia al pleno la aprobación de transmisión de licencia de taxi, conforme ha quedado recogido en los informes transcritos de la vicesecretaria, así como del negociado de transporte, no ejercitando el derecho de tanteo por parte de este ayuntamiento. Bien, ¿alguna intervención? Ninguna. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Señor Villazón, que está en el baño, vota a favor también. No es verdad, lo estoy viendo desde aquí. A favor. Lo estoy viendo desde aquí, porque está en el pasillo que hay. ¿Abstenciones? Izquierda Unida. ¿Votos en contra? No hay. Punto número seis. Moción institucional relativa a la escuela de hostelería a la fonda de Benalmadena. Tras todo lo cual, la comisión por unanimidad dictamina favorablemente la moción transcrita, otorgándole la misma el carácter institucional. Muy bien. La moción, señora Galán. Bueno, doy lectura, ¿no? Por favor. En el pleno ordinario de este ayuntamiento, correspondiente al mes de julio del año 2015, se aprobaron por unanimidad los siguientes acuerdos relativos a la escuela de hostelería de Benalmadena. Uno, instar a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, así como a la Consejería de Educación, a que se resuelva a la mayor brevedad posible los problemas por los que atraviesa la escuela de hostelería de Benalmadena y se pueda iniciar el nuevo curso con normalidad. Segundo, declarar por parte del Ayuntamiento de Benalmadena nuestro apoyo más profundo a los trabajadores y estudiantes de la fonda, solidarizándonos con ellos por los impagos e instando a la Junta de Andalucía a que mantenga tanto los puestos de trabajo como el servicio que presta nuestra escuela de hostelería. Instar a la Junta de Andalucía a que aclare la situación real y actual de la fonda, informando urgentemente al Ayuntamiento como a los grupos políticos de las tareas de liquidación que se están desarrollando. Cuarto, solicitar a la Junta de Andalucía que aclare cuándo van a comenzar los nuevos cursos y qué va a ocurrir con los alumnos que están esperando su segundo curso. Quinto, que en las comisiones de seguimiento se incluya el asunto de la liquidación del consorcio La Fonda para que estemos constantemente informados de las acciones realizadas tanto para los trabajadores como los alumnos. Transcurridos cinco meses desde entonces, la escuela de hostelería cierra sus puertas e interrumpe el curso por la imposibilidad material de continuar su actividad al carecer de fondos. Sin embargo, hemos visto cómo se han asumido por el Servicio Andaluz de Empleo la gran mayoría de consorcios escuelas quedando excluida la fonda, la cónsula, así como el CIO, Mijas. Esta situación se contradice con el acuerdo adoptado por unanimidad por el Parlamento de Andalucía en sesión plenaria de 15 de septiembre de 2015, donde se aprobó la incorporación al Servicio Andaluz de Empleo de los consorcios de formación recogidos en el Decreto Ley 5 barra 2015. Los propios trabajadores denuncian un trato discriminatorio con respecto a los consorcios que sí han sido asumidos por la Junta de Andalucía. Ante la gravedad de la situación que realmente es de emergencia para los trabajadores y de incertidumbre para el alumnado, el Pleno Corporativo de Benalmádena se ve en la obligación de volver a salir en defensa tanto de las personas perjudicadas como de la necesidad de contar con un centro formativo tan necesitado y útil para nuestra principal actividad económica. Por eso se proponen los siguientes acuerdos. Primero, exigir a la Junta de Andalucía que haga frente de manera inmediata a la deuda contraída con proveedores y trabajadores de la Escuela de Hostelería de Benalmádena a la Fonda. Segundo, instar a la Administración andaluza a que asuma la gestión de esta escuela de formación tan importante para nuestro sector turístico y garantice su funcionamiento normalizado. Y tercero, reiteramos nuestro más solidario de los apoyos a los trabajadores afectados y a los alumnos, sumándonos a cuantas acciones en su apoyo nos soliciten. Muchas gracias, señora Galá. Vamos a proceder al tratamiento de la moción institucional. Vamos a proceder a la votación. ¿Quiere intervenir, señor? Bueno, es norma no escrita, no intervenir en las mociones institucionales, pero si quiere, adelante, puede intervenir. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, y voy a expresar, lógicamente, el apoyo incondicional del Partido Popular a esta moción y agradezco a todas las fuerzas políticas el hecho de que hayamos podido llegar a un consenso y a un acuerdo sobre una moción que ya llevamos a cabo durante el anterior Gobierno y que ratifica todos los puntos. Y eso pone en valor la apuesta y el apoyo de este municipio porque la escuela de hostelería La Fonda siga funcionando, que siga perteneciendo a Benalmádena y que sigamos apostando por esta herramienta de creación de empleo para nuestro municipio, como son las escuelas de hostelería. Lógicamente, la solución que nos expuso el señor alcalde y que se trató en el último consejo rector del consorcio es una solución similar a la que ha tomado Málaga con respecto a la cónsula. Por lo tanto, el ayuntamiento hará y entregará en ese acuerdo con la Junta de Andalucía lo que es el edificio, que en esta ocasión sí se ha valorado. Por lo tanto, tenemos que destacar ese esfuerzo doble del ayuntamiento de Benalmádena y de todos los vecinos para que esta institución del empleo siga perteneciendo a Benalmádena, puesto que antes no se valoraba el bien que Benalmádena entregaba a la Junta de Andalucía para el desarrollo de esta escuela. Y en la actualidad, con el futuro acuerdo que se va a llevar a cabo, se valora esa entrega por 67.000 euros al año nuestro bien inmueble. Por lo tanto, agradecimiento de nuevo. El PP siempre, desde el Gobierno y desde la oposición, va a estar en favor de nuestra escuela de hostelería, del apoyo a los trabajadores. Y que, sin duda alguna, también esto no quita a que vamos a estar del lado del alcalde, del resto de fuerzas políticas, para exigir responsabilidades políticas y laborales a aquellos gestores que han llevado a la situación y al precipicio a una de las instituciones más importantes de creación de empleo y de turismo de calidad que tenemos en Benalmádena. Por lo tanto, hoy es un día de alegría. Los ciudadanos ven el consenso por parte de la fuerza política y el Partido Popular va a estar ahí. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Lea. Agradecer a todos los grupos que hayamos podido ponernos de acuerdo para sacar adelante esta moción de manera conjunta, de forma conjunta, porque así ejercemos más presión para la solución que parece que ya va a ser inminente en los próximos días. Así que, sin más, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número siete. Honores y distinciones a don Miguel Martín, la Miguela. Sometido al asunto a votación, es dictaminado favorablemente por unanimidad de todos los vocales asistentes. Señora Sherman, procede usted a leer la moción. Sí. La relevancia de este artista le ha dado al municipio del espectáculo de Benalmádena y su gran aporte al turismo de nuestro municipio han sido razones de peso para este nombramiento que viene avalado por la información recabada, que les puedo pasar a leer un resumen que se ha obtenido de los testimonios declarados como significativos, tanto de la Asociación de Empresarios ACEP como de Mari Carmen Martín Lara, la cronista oficial de Benalmádena, y Rafael Gamero, literato de Benalmádena, que todos bien conocemos. Parte de sus testimonios decían que la Miguela regentaba un negocio que suponía una atractiva propuesta dentro de la oferta de ocios de nuestro municipio. Su arte ha tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación tradicionales y actualmente también en los digitales, llevando el nombre de Benalmádena a todos los rincones del planeta. Han sido conocidos su show de transformismo desde que en el 69 y hasta el 2008 estuvo desarrollando en su local de la zona de Bonanza. Allí estuvieron acompañándole tanto cineastas, toreros, humoristas, artistas en general, como Lola Flores, Sara Montiel, Antonio Casal, y en ellos participó también gran parte del municipio y ayudó a que en el boom turístico de la Costa del Sol esto fuera un gran reclamo también para fomentar y favorecer este boom turístico. Desde los 14 años él ha sido una persona que ha sufrido grandes momentos de debilidad en su vida, entre ellos estuvo incluso retenido a causa de aquellas leyes restrictivas que hubo en nuestro país durante tanto tiempo. Miguela, como a él le gustaba llamarse con cariño, actuó también en muchísimos escenarios fuera de la Costa del Sol, como en Madrid, París o Ámsterdam. Y en sus mejores momentos fue también noticia en diferentes revistas del corazón y otra prensa especializada llegando a recibir por parte de la CEP el premio de empresario turístico de Benalmádena. Por lo tanto, pensamos que todo esto, más una gran cantidad más de información que tenemos en el expediente, avalan la merecida nominación de esa rotonda que está cerca de su local, como la rotonda Miguel Martín Campos Lamiguela. Esperamos que esta moción se adopte positivamente por todo el pleno. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señora Sherman. ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención más? Señor Hernández, señora Cifrián, ¿alguien más quiere intervenir? Señor Hernández, por favor. Bueno, de la parte que me corresponde, como vicepresidente de la Asociación Arcoíris, agradecer al equipo de Gobierno que haya tenido a bien tomar esta iniciativa, sobre todo porque era uno de los puntos que se proponían en aquella moción que aprobamos, creo recordar que en el pleno de noviembre, en la que pedíamos que se reconociera a algún integrante del colectivo mediante ponerle el nombre a una plaza o a alguna calle o a algún sitio público. Vuelvo a reiterar mis agradecimientos de parte de la Asociación Arcoíris y, por supuesto, como concejal de esta agrupación, de que se tengan en cuenta ese tipo de iniciativas. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Hernández. Señora Cifrián. SEÑOR HERNÁNDEZ, SEÑORA CIFRIÁN. Sí, buenos días. Siempre, por parte del Partido Popular, nos hemos mostrado favorables a distinguir hasta…. La Miguel ha conocido personaje del espectáculo de Benalmádena y nunca nos hemos negado. Y apoyamos, por supuesto, esto de forma institucional. SEÑOR HERNÁNDEZ, SEÑORA CIFRIÁN. Muy bien, pues, gracias, señora Cifrián. SEÑOR HERNÁNDEZ, SEÑORA CIFRIÁN. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Bien, punto número ocho. Aprobación de la cesión temporal a la Hermandad del Rocío de la Escultura de la Virgen del Rocío. SEÑORA CIFRIÁN. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente por unanimidad de todos los señores vocales y asistentes y, en consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno apruebe la cesión en los términos indicados en el informe y propuesta de Alcaldía. ¿Alguna intervención? SEÑORA CIFRIÁN. Señora García, ¿alguna intervención más? Señora Sherman. Señora García, por favor. SEÑORA GARCÍA. Pues simplemente dar las gracias porque se aceptó el ruego y la petición que hizo el Partido Popular en el mes de noviembre a este Pleno de ceder, si fuese temporalmente, esa imagen de la Virgen del Rocío a la Hermandad de Arroyo de la Miel. Simplemente eso. Muchas gracias. SEÑORA CHERMAN. SEÑORA GARCÍA. Sí, bueno, solamente recalcar que es una petición que la Hermandad del Rocío para ellos es histórica, porque, según me comenta a mí, su presidenta… Se dice así, ¿verdad? Su presidenta, pues es desde hace bastantes años que tiene la petición de alguna manera oficial o extraoficial hecha al Ayuntamiento. Por fin hemos conseguido cerrar esta donación y la tendrán cedida allí en su hermandad, lógicamente, para que la puedan disfrutar, por supuesto, todos los componentes de la hermandad y todos los ciudadanos, tanto de Benalmádena como de fuera, que puedan admirar parte también del patrimonio que tiene el Ayuntamiento. Así es que durante al menos diez años la imagen está allí para el disfrute de todos los ciudadanos. SEÑORA GARCÍA. Muchas gracias, señora Cherman. Es cierto que es una reivindicación histórica de la hermandad, que ya por fin se va a culminar. Y, bueno, el hecho de cederla temporalmente y no definitivamente es porque es de patrimonio municipal. Dicen que es un bien municipal y que no se puede hacer definitivamente, que hay que hacerlo temporal y poner unos plazos. Pero, bueno, entiendo que quien esté dentro de los años, cuando finalice ese contrato de comodato, pues seguramente renovará esa cesión a la propia hermandad. Así que, sin más, ¿votos a favor? UNANIMIDAD. Y ahora, antes de pasar a las preguntas escritas y registradas y a los ruegos, creo que hay un par de mociones urgentes que han presentado algunos grupos. La primera creo que es del grupo Costa del Sol, si puede. Es una moción para la modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Bueno, como no hay dictamen de la comisión, pasamos directamente a leerla. Señor García, por favor. Hay que motivar la urgencia. Hay que motivar la urgencia. Hay que motivar la urgencia y ahora votamos. Venga. Motiva usted la urgencia. Bueno, la moción que presenta nuestro grupo viene a dar solución a un problema en el que se encuentran muchas familias que acuden a la Oficina de Rescate Ciudadano. Entonces, estas familias necesitan pronto una solución y por eso el motivo de la urgencia. Muy bien. Paso a leerla, si quieres. Vamos, hay que votar primero la urgencia. Vale. Sí, es decir, te explico un poquito más y el motivo de la… ¿Algún resumen, si quieres, antes de leerlo? Venga, sí, perfecto. Hace referencia al impuesto sobre valor de los terrenos de naturaleza urbana. Viene siendo lo que es la pluralidad. Una ley del 5 de marzo de 2004 dice que este impuesto estarán exentos las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la adacción en pago de la vivienda habitual. Lo que ocurre es que el 1 de enero del 2014 se aprueba una modificación de esta ley, siempre pensando más en los bancos que en las familias necesitadas, en donde se considera vivienda habitual aquella en la que haya figurado, empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante al menos dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición de dicho plazo, si fuese inferior a los dos años. Esto presenta un problema, que es que, dada la temporalidad y la precariedad de los actuales contratos de trabajo, vemos necesario instar al Gobierno a modificar el decreto para que no se penalice el hecho de empadronarse temporalmente en una vivienda distinta a la habitual por motivos de trabajo. Bueno, creo que es un tema de emergencia nacional, ¿no? El tema de los desahucios y de buscar una solución. Yo creo que votamos la urgencia y que cada uno vote en conciencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Cuando abramos un turno de debate vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Pero es que nosotros queremos explicar por qué no apoyamos la urgencia, si se nos permite, vamos. Hombre, no es un turno de debate, es el explicar por qué nosotros no aprobamos la urgencia. Bueno, venga, explique, ¿motiva usted por qué no apoya la urgencia? Se nos deja, no aprobamos la urgencia primero porque no tenemos ningún informe sobre la moción que se ha presentado en esta misma mañana, ningún informe ni del secretario ni de ningún técnico municipal. Eso es lo primero y, además, estamos hablando de una normativa a nivel nacional, no es una ordenanza municipal. O sea, no quiero que nosotros tengamos, seamos tan importantes para el Estado nacional la decisión de Benal Madena en estos casos. Entendemos que los casos de desahucio son un tema que necesitan bastante agilidad. Ustedes llevan siete meses con la oficina del desahucio y la oficina de rescate que han puesto en marcha desde que han llegado ustedes a este equipo de Gobierno y, por favor, vamos a hacer las cosas bien. El otro día machacaron a nosotros, nos machacaron lo mismo para iniciar unos trámites, para dedicarle a la señora Betty Misiego una calle, solamente desde el inicio de los trámites. No nos llevan a una moción en la que hay un cambio legal, incluso desde una ley a nivel nacional. O sea, vamos a ir con tiempo, no vamos a solucionar usted el desahucio de hoy para mañana y vamos a hacer las cositas bien. Vamos. Bueno, que cada uno vote en conciencia, pero me parece desacertado comparar a Betty Misiego con los desahucios. Me parece desacertado. Que cada uno vote lo que considere en conciencia, señora Cifrián. No tergiverse, como bien le gusta a usted. Señora Cifrián, que cada uno vote en conciencia. Señora Cifrián, ¿votos a favor de la urgencia? ¿Abstenciones? No hay votos en contra. Muy bien, señor García. Creo, me dice la vicesecretaria, que hay informes positivos, ¿no? O existen ya informes de la moción, ¿no? Sí, que se ha emitido por parte de intervención que llegó ayer el informe. Luego hice yo el informe. Lo que pasa es que, en este caso, es instar al Gobierno a una modificación. O sea, que, en realidad, nosotros no aprobamos nada para nuestro municipio. Eso no es instar al Estado. Claro, no, no. Evidentemente… Para cuando lo haya. Proceda la lectura de la moción, señor García. Bueno, quiero decir que, evidentemente, las urgencias, dependiendo de las formaciones políticas, pues unos sitúan unas prioridades antes que otras. Nosotros… Bueno, ya lo habéis visto en el Congreso de los Diputados, la Ley 25 de Emergencia Nacional, presentada el mismo día 13, el mismo día que se constituyeron las Cortes. Evidentemente, a Podemos no lo van a callar ni en el Pleno ni mandándonos al gallinero del Congreso. Paso a leer la moción. Continúe, señor García, por favor. Moción del Grupo Municipal Costa del Sol, si puede, al Pleno Ordinario de enero, para instar al Gobierno central a la modificación del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004, de 5 de marzo, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Exposición de motivos. El título 2, capítulo 2, sección 3, subsección 6, artículo 105, apartado C, exenciones con efecto desde el 1 de enero, hace referencia al impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana. Estarán excentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos. Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. Asimismo, estarán excentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores realizadas en ejecución hipotecaria judiciales o notariales. Para tener derecho a la exensión se requiere que el deudor garantice, transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente. A estos efectos se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado el empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante al menos los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición de si dicho plazo fuese inferior a los dos años. Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto la Ley 35 barra 2006 de 28 de noviembre del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio. A estos efectos se equiparará el matrimonio con pareja de hecho legalmente inscrita. Respecto a esta extensión, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta ley. La modificación con efecto del 1 de enero del 2014 del artículo 123 ley 18 barra 2014 de 15 de octubre, apartado 1, establece en su artículo 123 la modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 del 5 de marzo. Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 del 5 de marzo. 1. Con efecto del 1 de enero del 2014, así como para hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, se añade una letra. C. En el apartado 1 del artículo 105, que queda redactada de la siguiente forma. Las transmisiones realizadas por personas físicas, con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que de manera profesional realice la actividad de concesión de préstamos a crédito hipotecario. Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecución hipotecaria, judiciales o notariales. Para tener derecho a la extensión, se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente. A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante al menos los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición, si dicho plazo fuese inferior a los dos años. Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto a la Ley 35 barra 2006 de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio. A estos efectos, se equipará el matrimonio con la pareja de hechos legalmente inscrita. Respecto a esta extensión, no resultará de aplicación a lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta ley. Con efecto, desde la entrada al vigor del Real Decreto 8 barra 2014, de 4 de julio, se suprime el apartado 3 del artículo 106. El acuerdo es el siguiente. Instar al Gobierno central a modificar el decreto para que no se penalice el hecho de empadronarse temporalmente en una vivienda distinta a la habitual, por motivos de trabajo, dentro de los dos años anteriores a la adacción en pago, dada la temporalidad y la precariedad de los actuales contratos de trabajo. Muchas gracias, señor García. ¿Alguna intervención? Señora Cifrián. Señor Lara, ¿alguna intervención más? De momento nada más, ¿no? Venga, señora Cifrián. Explicar nuestro voto. Nosotros nos vamos a abstener, no por el fondo de la cuestión, porque no hemos tenido tiempo suficiente para poder examinar lo que es la moción, sino por la forma. No nos parece la forma más oportuna. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cifrián. Señor Lara. Bueno, nosotros en este caso también un poco idéntico a lo que está comentando la señora Cifrián. Yo me voy a abstener, porque no tengo la documentación encima. Yo entiendo que las adacciones en pago son temas muy delicados. Nosotros apoyamos esas adacciones en pago a cambio de lo que son las viviendas. Aquí sí que estamos tocando impuestos de la renta, de no residentes, de patrimonio, de sociedades. Y para emitir un poco un argumento congruente a lo que ustedes lleváis, yo necesito tiempo de verlo y eso. Entonces, nosotros en todo momento manifestamos que sí que estamos de acuerdo en las adacciones en pago y el tema de la temporalidad a la hora de vivir y eso. Y eso sí que viene reflejado en renta. Es decir, efectivamente, una persona el año en curso más dos anteriores sí que tiene que estar viviendo para demostrar que efectivamente está empadronado en esa vivienda y para un poco producir esa exención que ustedes están solicitando. Yo… Mi voto o nuestro voto es la abstención, pero sobre todo porque yo quiero ver las cosas en condiciones y, sobre todo, si puedo aportar algo, aportarlo. Pero así como lo lleváis, la verdad… Lo siento. SEÑOR GIMÉNETT. Señor Jiménez. SEÑOR GIMÉNETT. Buenos días. Bueno, nosotros en este caso evidentemente vamos a votar a favor. La moción en sí no supone nada más que un acto de voluntad, de buena fe y, por supuesto, una especie de apoyo a estas familias. Por lo cual, no va a depender de nosotros directamente, sino del Estado central el que resuelva este tipo de situaciones. Además, yo entiendo que le estarán llegando 400.000 mociones de este tipo y es un problema que evidentemente tendrán que ir resolviendo con este nuevo panorama político que se nos presenta una vez que se decida qué tipo de gobierno o qué gobierno vamos a tener. Por lo cual, entiendo que, en este caso, el entrar en no apoyar y demás no es trascendental para que esto tenga una solución o no. Eso depende más de arriba. Por eso lo vamos a apoyar y, bueno, ojalá se resuelva este tema un día de esto y dejemos detrás este tipo de mociones, porque esto duele bastante. Gracias. Señora Galán. Sí, nuestro grupo también apoya totalmente la moción que los compañeros del grupo de Podemos han presentado. No solamente porque consideramos que es justa esa moción, sobre todo para resolver el problema de personas que están atravesando por unas circunstancias dramáticas y, por lo tanto, nuestro apoyo absoluto a esa moción que hoy trae aquí. Señora Sherman. Queríamos reiterar también el apoyo del Partido Socialista, por supuesto, a esa moción, porque, evidentemente, la cuestión de los desahucios es de principal interés para la resolución, para que muchísimas familias puedan mejorar su estilo de vida. Bueno, antes de proceder a la votación, señor García, entiendo que el asunto es suficientemente urgente y que se registró con tiempo y antelación, pero, bueno, faltaban algunos informes y ese ha sido el motivo por el que no se pudo incluir en el orden del día. Si para sucesivas ocasiones, y os lo digo a todos los grupos políticos, si queréis presentar una moción, además de esperar que lleguen los informes, si la pasamos al resto de grupos, pues también podemos venir con una valoración más o menos encosetada de lo que pensamos en determinados asuntos. Entonces, bueno, la petición es para todos, ¿no?, que, a pesar de que falten los informes, cuando registréis la moción, pues envíala al resto de fuerzas políticas y así podemos ir valorando nuestro sentido del voto, ¿vale? Así que, sin más, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Creo que había otra moción más, ¿verdad?, de urgencia, que ha ocurrido exactamente lo mismo, que faltaban los informes y… Moción por un municipio libre del tráfico de mujeres y niñas. Creo que están ya todos los informes, ¿no? Explique la urgencia, señora Galán. Sí, la urgencia es que uno de los puntos que lleva esta moción es adherirnos a una red de ciudades libres del tráfico de mujeres y niñas. Esta red de ciudades que, además, se están adheriendo de todos los colores por el tema de la prostitución. Se constituye, digamos, de una manera el día 6 de febrero, con lo cual yo pido disculpas, pero la verdad es que ya al próximo pleno llegábamos tarde y, por eso, la urgencia de presentarlo en este pleno, pues, para poder adherirnos antes del día 6 de febrero a esta red de municipios libres del tráfico de mujeres y niñas. Si queréis… Bueno, primero votamos la moción. Si alguien quiere motivar su voto a la urgencia, porque sea igual que el criterio que tuvimos anteriormente. ¿No? Bueno, pues procedemos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Abstenciones? Votas a favor de… Bueno, la urgencia ha dicho que es porque el 6 de febrero finaliza el plazo, que no puede esperar, que sí. Que es la única… Señora Galán. La violencia de género está suponiendo una de las lacras más duras que está sufriendo nuestra sociedad. Dentro de la violencia de género no solo está el maltrato machista, sino que también se debe incluir el tráfico de mujeres y niñas que son secuestradas en su país de origen para ser objeto de explotación sexual. Por ello, cambiar el destino de estos seres humanos pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en nuestro país. Porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y pasen a formar parte de verdad de los derechos humanos. Por eso, nuestro municipio debe implicarse activamente, hoy más que nunca, en esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres. Empezando este compromiso por unirnos a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres y niñas destinado a la prostitución. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena que adopte los siguientes acuerdos. Son muchos. Primero, nuestro ayuntamiento se adhiere a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres y niñas destinada a la prostitución. Segundo, nuestro ayuntamiento diseñará una campaña para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género y explotación sexual de las mujeres, visibilizando al denominado eufemísticamente cliente, siempre en el anonimato y justificado socialmente, buscando deslegitimar social y públicamente a los prostituidores. Protagonistas, actores responsables y cómplices activos en esta forma de violencia de género. Nuestro ayuntamiento exigirá al Gobierno central y a nuestra comunidad autónoma que se aplique realmente la ley, persiguiendo el tráfico de mujeres y personas y a los prosenetas que están campando por sus fueros en los clubes y burdeles de carreteras que todo el mundo conoce. En colaboración con la Administración central y autonómica, nuestro ayuntamiento centrará la acción en la erradicación de la demanda a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor, cliente y del proseneta, exigiendo al Gobierno central que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio sexual, con penas de cárcel hasta de seis meses y multa. Nuestro ayuntamiento, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretenderá su penalización o sanción, sino que, en colaboración con la Administración central y autonómica, proveerá de fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación, ayudando a las mujeres a que abandonen la prostitución. Nuestro ayuntamiento apostará también por una intervención preventiva de las causas frente a la represora de las consecuencias, exigiendo al Gobierno y a las Administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea, a veces, la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a las familias. En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, exigiremos al Gobierno que embargue los bienes de la industria del sexo e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en la prostitución, proporcionando recursos económicos y alternativas reales. Nuestro ayuntamiento instará al Gobierno central y autonómico para que establezca normativas que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres, ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad que suponen una forma de colaborar con la prostitución, que controlan prosenetas y mafias y una forma de colaborar con violencia contra las mujeres. Dar traslado de la presente moción al Gobierno central y al Gobierno de la Junta de Andalucía y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado. Muchas gracias, señora Galán. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Bueno, esto, al igual que la otra moción, pues no teníamos conocimiento de la misma. La verdad es que todo lo que ha estado usted diciendo, señora Legrana Galán, lo compartimos. Nosotros estamos en contra de esas mafias que explotan a esas mujeres, muchas desamparadas y el único medio que tiene y, sobre todo, obligado es por eso. Y nosotros estamos en contra y, sobre todo, en todo y cada uno de esos puntos nosotros los apoyamos y los respaldamos porque hace falta, sobre todo, implantar esa conciencia y, sobre todo, perseguir a esas mafias que están explotando indignamente a estas mujeres. Muy bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Y ya pasamos al punto número 9, siguiendo el orden ordinario del Pleno. Pregunta del Grupo Municipal, Costa del Sol, si puede, relativa al registro de demandantes de viviendas sociales en Belalmádena. Desde la Oficina de Rescate Ciudadanos, dadas las necesidades que presentan muchos de nuestros usuarios, estamos satisfechos de que recientemente se actualizara el registro de demandantes de viviendas sociales en Belalmádena. Nuestro grupo incluso preparó una moción para que la empresa municipal Provise la actualizara de manera inmediata, moción que no ha llegado a pleno, cumpliendo de esta forma la ordenanza municipal reguladora por la que se establecen las bases de constitución del registro público municipal de demandantes de viviendas protegidas en Belalmádena. Ya que somos conscientes que la revisión de los contratos de alquiler llevada a cabo actualmente, que no se realizaba desde 2008, conllevaría que se quedaran viviendas sociales libres para quienes más las necesitan. Desde el año 2011, la citada ordenanza municipal se ha estado incumpliendo sistemáticamente y, ante la imposibilidad de las familias de inscribirse en dichos registros de demandantes, fueron derivadas desde servicios sociales al registro de Fuenjirola o Torremolinos, donde disponen de entrada de registro de demandantes de viviendas sociales de la Junta de Andalucía, que no tienen nada que ver con las viviendas sociales de Belalmádena. La pregunta es la siguiente. Las familias que se dirigieron a Fuenjirola o a Torremolinos desde el 2011 ante la imposibilidad de inscribirse en Belalmádena están contempladas en la reciente actualización del registro municipal de demandantes de viviendas protegidas, realizadas por Provise, según los medios de comunicación. ¿Se ha tenido en cuenta estas familias que fueron derivadas a los municipios vecinos debido al incumplimiento de la ordenanza municipal para la adjudicación de las dos viviendas de Béjar que quedaron recientemente libres y ya están adjudicadas? Muchas gracias, señor García. Señora Galán. Bueno, decir primero en prensa, es cierto que apareció que se había hecho la actualización del registro de demandantes de viviendas. No fue un error. Yo creo que, por desconocimiento a lo mejor, cuando hablábamos de revisión de las viviendas, pensaron que es que estábamos hablando del registro de demandantes de viviendas y se produjo. Yo también fui la sorprendida cuando al día siguiente vi los titulares de que teníamos el registro de demandantes de viviendas. Ante esa situación no es cierto que tengamos todavía ese registro de demandantes de viviendas y paso a decir el por qué no. La verdad es que cuando entramos en el Gobierno del Ayuntamiento empezamos nuestro trabajo, sobre todo con algo que teníamos muy urgente, que era la disolución de la empresa Provise, y ahí hemos centrado gran parte de nuestros iniciales esfuerzos a conseguir que no se tuviera que disolver la empresa. Después hemos dado un segundo paso, también muy importante, porque además, tanto para vosotros que lleváis la oficina de rescate ciudadano como para asuntos sociales, era muy importante que lleváramos a cabo una revisión de las viviendas para certificar que todas las viviendas sociales que ahora mismo están ocupadas, están ocupadas correctamente y además no existe ninguna vivienda vacía, aunque nosotros no fuésemos depositarios de las llaves de esa vivienda vacía. Por lo tanto, esa revisión también se tenía que hacer, se tenía que actualizar, porque ya se llevaba mucho tiempo sin hacerse y, por lo tanto, también hemos centrado nuestros esfuerzos para facilitaros en parte a Asuntos Sociales ese trabajo de poder disponer de alguna vivienda libre. Y ahora este sería el tercer paso a plantearnos, y que ya estamos trabajando en ello, es conseguir tener ya actualizado el registro de demandantes de viviendas sociales. Hemos empezado ya a andar este recorrido. Esto tiene unos trámites administrativos que tenemos que ir cumpliendo y probablemente, no me gusta decir fechas que luego no se cumplan, probablemente en dos meses podamos iniciar ese registro de demandantes de viviendas. Señora Díaz. Buenos días a todos. Bueno, la segunda pregunta te contesto yo, señor García. Comunicarte que la lista de demandantes de viviendas sociales es la que se ha actualizado. Es decir, cada trabajador social ha puesto en las comisiones de viviendas que ya hemos retomado, que no se hacían desde 2014, las tenemos calendarizadas para todo el 2016, y ahí es donde sí se ha actualizado la lista de demandantes de viviendas sociales. Desde aquí, para que todos nos escuchen, el usuario de servicios sociales que quiera estar presente en esa lista, lo que tiene que pedir cita con su trabajador social de zona y presentarles sus necesidades. Y los trabajadores sociales previo a dictamen técnico son los que en esas comisiones proponen a los usuarios para que aparezcan en esa lista de demandantes. Pues muchas gracias. Punto número 10. Bueno, es que solo es pregunta-respuesta. Punto número 10. Ruego y pregunta del Grupo Municipal Vecinos por Benalmádena relativo a la situación de los hoteles Velasque y Goya del municipio. Gracias, señor alcalde. El hotel Velasque, citó en la avenida Manuel de Mena de Benalmádena Costa, lleva años en estado ruinoso, que, además de dar una imagen de volable, está siendo objeto de continuos robos, constituyendo, su vez, un peligro para todos los vecinos de la zona. Este fin de semana, sin ir más lejos, hablando del fin de semana anterior al que presenté esta pregunta, vecinos de la zona me alertaron porque habían aparecido en su fachada grafitis de grandes dimensiones, al igual que una pancarta en sus plantas altas, las cuales, adjuntamos aquí la foto, visible desde gran distancia. Al mismo tiempo, vecinos de la zona también nos han advertido que en los últimos meses, el contiguo y el anexo a Hotel Goya del mismo complejo, Los Pintores, también estaban sufriendo incursiones para efectuar daños y robos al inmueble. Teniendo el acceso abierto desde el portón de mantenimiento hacia la piscina y hacia el resto de las instalaciones. Ante todo esto, pregunto si se tiene conocimiento por parte de este ayuntamiento de los acontecimientos que están sucediendo en los dos inmuebles de la zona. Si se tiene conocimiento, si se ha contactado por parte de este ayuntamiento con los dueños de los hoteles Velázquez y los hoteles Goya para pedir que se cierren los accesos a dicho inmueble y ciudad decente en la zona. Y si, en caso afirmativo, eso fuera así, ¿cuándo se procederá y hará efectivo el cierre de los mismos? Al mismo tiempo también y a petición de los vecinos de la zona. Pruego que se incremente la vigilancia policial en dichos recintos y su entorno por la alta peligrosidad que estas situaciones conllevan, tanto a vecinos como a personas que pasan por la zona. Si quiere, le adjunto lo que son las fotografías de la zona. Señor Villazón. Sí, bueno, buenos días. Referente a lo que nos has contado, es decir, de disciplina urbanística, se envió a los dueños, que en este caso una administración concursal, que tenía la obligación de que tenía que vallar y cerrar ventanas y puertas para que no entrara gente. Ellos nos contestaron que en estos momentos no tenían presupuesto ninguno ni dinero para hacer eso. Nosotros les dijimos que lo haríamos nosotros con cargo y después se les cargaría a ellos. Los servicios operativos hicieron un estudio de lo que había que hacer allí. Se vio que la capacidad en estos momentos de los servicios operativos no podía hacer eso. Y en estos momentos está en la central de compras para adjudicar solo a una empresa para que haga el cierre referente al Hotel Velázquez. Y referente al Hotel Goya, se está haciendo el mismo procedimiento. Se está iniciando contactando primero porque hay que volver a hacer el mismo procedimiento, ponernos en contacto y se hará lo mismo porque me imagino que la respuesta de la administración concursal será la misma. Entonces habrá que hacer lo mismo. Y referente al ruego, hombre, por supuesto, que hablaremos con la policía para que pase por allí y controle un poquillo más eso. Bueno, antes de seguir, lo digo para que no quede que se puede grabar con un móvil el pleno, no hay problema, pero que no pongáis los flashes mirando aquí, porque es que no se ve. Es que llega un momento que nos deslumbra, de verdad. Lo siento, pero soy así de sensible, no lo puedo evitar. Vamos al punto número 11. Ruego y pregunta al grupo municipal, vecinos por Benalmádena, relativos a la instalación de nuevas luminarias en el municipio. El pasado 5 de enero del presente vimos cómo se anunciaba por parte del equipo del Gobierno la intención de instalar nuevas luminarias en las avenidas comerciales más importantes de Arroyo de la Miel, cuestión que se comentaba el plantearlo también para el resto de zonas comerciales del municipio si el resultado fuese satisfactorio. Dichas luminarias se caracterizan por ser halogenuros metálicos. Con ello pregunto, con tanta demanda de cambio de bombillas que hay en este municipio y existe actualmente, ¿hay partida presupuestaria para realizar esta inversión y que no se menoscabe la existencia de luminarias para su reposición? ¿Por qué creen ustedes que este tipo de luminarias es la más idónea? ¿Se ha realizado algún estudio por técnico competente que avale la realización y ejecución de dicha actuación? También, a su vez, ruego que se haga un estudio pormenorizado a nivel de todo el municipio de Belalmádena para examinar la viabilidad de instalar las luces con tecnología LED, que tan buenos rendimientos dan tanto en mantenimiento como en consumo. Estudio que, desde nuestro punto de vista, es primordial antes de hacer actuaciones e inversiones como la anteriormente señalada. También, hombre, hacer una pregunta, si realmente sabéis cuántas bombillas LED están instaladas en el municipio, que es muy importante también el saberlo. Y, aparte, mirar estudios, que, de hecho, yo he estado mirando estudios de la eficacia luminosa, que es superior casi al 40%. La duración de la lámpara son ocho veces más las luces LED que estas que estamos comparando y la garantía también superior. Es decir, por cada tres o cinco años que se cambia esta de halogenuro metálico, 25 años duran las de LED. Entonces, yo quiero saber por qué se ha tomado esa decisión y un poco que me contestan las preguntas. Gracias. Señor Rodríguez, por favor. Sí. Bueno, referente a la primera pregunta, que si tenemos bombillas, sí. Tenemos… Ha empezado el año. Cuando llegue no tenía. Y espero que ningún ciudadano que nos pida que le pongamos una bombilla tengamos problemas durante todo el año. Y también decirte que la que estamos quitando la estamos colocando en otra zona del municipio, que las que se quitan no se tiran, obviamente. Referente al segundo punto, lo que dicen los técnicos, que entienden bastante más que yo, la idónea serían las lámparas LED, como tú bien comentas. Pero al igual que tú también comentas, el problema que hay es que la inversión es grandísima y tenemos que ser realistas. Eso viene a través de ayuda de algún tipo de fondo o realmente es imposible. Torremolinos ha cambiado recientemente todo lo que es el centro y le ha costado cerca de un millón de euros. ¿Eh? Solamente lo que es eso. Referente a que si hay un estudio técnico… No hay ningún estudio técnico, ni positivo ni negativo. Es una demanda muy fuerte de los vecinos y, sobre todo, de la pequeña y mediana empresa, de que todo el mundo reconocemos, incluido el señor Moya, en la pregunta que me hace posterior, de que, bueno, sería… Todo el mundo reconocemos que daba poca luz y que daba una sensación de tristeza y que no invitaba ni al consumo ni mostraba ningún tipo de incentivo para que la gente fuera a pasear y consumiera. Entonces, ante esta demanda, cuando iban a llegar las fechas de Navidad, pues, decidí planteárselo al equipo de gobierno, me dijeron que sí, lo hice. Pero, como también se dijo en esa nota y también la propuesta, es algo provisional. Yo no te puedo decir cuántas bombillas les tenemos, lo que sí te puedo decir que tenemos 17.000 farolas. Y hemos cambiado a 130. Tampoco… La verdad es que la prueba es hasta pequeña. Eso es de entrada, eso es lo que hay hasta ahora. Y también quiero recabar una información de los técnicos y también de los vecinos, que qué sensación, porque tampoco ha sido nada espectacular. Mejor, pero nada espectacular. Y también decirte que hoy, ya lo vimos hace 15 días, a propuesta de una empresa con los técnicos en la plaza de las tres culturas, en los tres faroles que hay ahí, se van a colocar posiblemente esta mañana unas lámparas LED. El problema que tenemos es que en cada formato de eso vale 200 euros, lo que es solamente la bombilla, 200 euros. Si lo multiplicamos por 17.000 es complicado. Pero es verdad que hay que atender a hacer algo de eso, porque también nuestro pueblo y nuestros comerciantes la necesitan. Vamos a hacer la prueba. Espero que todos estemos pendientes, los técnicos y también nosotros, y a partir de ahí estudiando posibilidades. Y, bueno, es verdad que, ya te lo he dicho, que las prisas vienen motivadas porque había una presión que era lógica por parte de los comerciantes y se hizo con la voluntad de saber qué resultado da. ¿Vale? Señor Lara, es pregunta-respuesta. Haga usted su intervención. Es que si no, me va a ocurrir como el último pleno extraordinario, que esto se desmadra de una forma que resulta hasta bochornoso. Entonces, voy a intentar que eso no ocurra. Pregunta-respuesta, por favor, lo pida a todos los grupos. Punto número 12. Pregunta del Grupo Municipal, vecinos por Benalmádena, relativas a la Feria Fitur 2016. Entre los días 20 y 24 de este mes se ha desarrollado en Madrid la denominada por algunos medios la gran cita mundial del turismo Fitur, con más de 700 expositores y espacios para reuniones de ejecutivos y comerciales, teniendo como socio especial Andalucía, con una fuerte apuesta por la cultura y gastronomía, donde distintos turísticos tradicionales tratarán de consolidar su nivel de visitas. Entendemos perfectamente que Benalmádena tiene que estar presente en la misma al tardarse una de las ferias turísticas más importantes del mundo, cuyo evento de carácter público y periódico lo debemos de utilizar como exposición, muestra y difusión de la oferta de bienes y servicios de nuestra principal industria, el turismo, para contribuir activamente a su conocimiento y comercialización. Damos por hecho que nuestro ayuntamiento asistió a la misma con un objetivo ya marcado, con agenda propia de reuniones y citas programadas con tu operadores y profesionales del sector, con objeto de establecer contactos y estrategias que permitiesen consolidar a Benalmádena como uno de los principales destinos turísticos de España, de este país. Por ello pregunto cuál o cuáles han sido las estrategias de promoción ofrecidas por nuestro municipio, qué citas o reuniones se han llevado a cabo y cuál ha sido el resultado de las mismas, cuántas personas han asistido en representación de nuestro municipio, bajo qué criterio y con qué función fueron seleccionadas, cuál también ha sido el coste total del dinero público invertido en este evento y qué resultados o acuerdos concretos se consiguieron o se esperan conseguir de estas reuniones mantenidas en dicha feria. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Lara. Señora Cortés. SEÑORA CORTÉS. Sí. Referente a la estrategia de promoción, te puedo decir que desde el primer momento la estrategia marcada desde la Mesa del Turismo ha sido realizar cuantas acciones fuesen necesarias para intentar paliar la estacionalidad. Ese es el objetivo prioritario marcado desde la Mesa del Turismo y todo lo que presentemos y todas las acciones van a ir, sobre todo dirigidas a ese objetivo. Referente a las citas y las reuniones que tuvimos, asistimos a una charla en la sede de Google España, en su sede de Torrepicasso, con el fin de estudiar un mejor posicionamiento de la marca Benalmádena. Tuvimos una reunión con los responsables de la propiedad de la cadena VES Hoteles, con el fin de tratar…, ellos nos expusieron su intención de hacer una remodelación del Hotel Tritón para convertirlo en un hotel 2.0. Y se estuvo tratando la posibilidad de la mejora del entorno de Antonio Machado cuando ellos hicieran esa reforma. Realizamos la presentación del futuro BIPAR de Benalmádena, que la verdad es que se ha difundido el vídeo, los resultados y ese anteproyecto que presentamos por las redes especializadas en este tipo de deporte. Y la verdad es que está teniendo repercusión en ese sector deportivo. Tuvimos también la presentación en el stand de la ciudad autónoma de Melilla. Ellos presentaban su semana náutica, en concreto su 20 aniversario. Y nosotros los acompañamos porque vamos a colaborar y participar en esa semana náutica con objeto de que el puerto deportivo de Benalmádena va a ser puerto de salida de la previa a la semana náutica de Melilla, junto con Cartagena y Almerimar, otros dos puertos del Mediterráneo. Estuvimos también reunidos con los promotores de la gala Drag Queen, con el fin de negociar en un futuro las mejoras que se van a desarrollar para promocionar esta gala, con objeto de que sea considerada y promocional y considerada de las mejores de España. Una reunión con el tour operador canadiense Transat Tours, con la idea de poder traer excursiones, sobre todo a Benalmádena Pueblo. El resultado ahora está en nuestro tejado, después de la conversación que tuvimos con ellos. Le vamos a proponer excursiones, sobre todo, centradas en Benalmádena Pueblo, puesto que este tour operador ya trae canadienses, sobre todo, a la cadena BES Hoteles. Y la idea es ofrecerle unos tours y unas rutas. Estuvimos también reunidos…, bueno, esto fue una firma de un contrato de publicidad creativa con la empresa App, que va a editar 50.000 mapas de nuestro municipio. Se van a repartir por toda la planta hotelera y nos reservan a nosotros 15.000 para nuestras oficinas de turismo, sin ningún tipo de coste, para el ayuntamiento. Y, por último, estuvimos reunidos con la empresa tecnológica Movework, ¿vale? Con la idea, porque le llevamos información, ya contactamos antes de llegar a Fitur. Le hemos proporcionado información, porque ellos nos están preparando un proyecto de I más D para el puerto deportivo. Ellos tienen su sede en Montpellier y nos están haciendo ese proyecto y preparando una propuesta para poder desarrollar, si todo sale bien y lo consideramos apropiado, pues para desarrollarnos en un futuro en el puerto, que en el momento que tenga más datos, pues podré dar información sobre esto. En relación a las personas que han asistido en representación a nuestro municipio, pues mira, nos hemos organizado, hemos asistido siete personas y nos hemos organizado con la idea de que estén cubiertos todos los días de la feria. Te puedo decir que desde el puerto asisten dos representantes del puerto dos días, después cuatro personas, dos responsables de prensa y como políticos, el señor alcalde y yo, que estuvimos el jueves, que fue la presentación del proyecto, nos fuimos temprano y regresamos en el mismo día y el resto de los días estuvieron cubiertos por el técnico de turismo. Bueno, el criterio de su selección ya he explicado en función de la agenda por representantes del puerto y de la delegación de turismo, ¿vale? El coste que ha supuesto, pues mira, las siete personas hemos tenido unos gastos de representación de dos mil cien euros, ¿vale? Casi la mitad de la última asistencia FITUR, ¿vale? La última asistencia también fueron siete personas, fueron tres mil novecientos euros. Nosotros lo hemos hecho por dos mil cien euros. ¿Qué más los resultados? Bueno, más o menos te lo he resumido. Estamos a la espera, bueno, lo del Baipar es un anteproyecto, el tema de Bejo Hoteles estamos, con la cadena Bejo Hoteles estamos en conversaciones con ellos, lo de Melilla ya es una realidad, la regata próxima en este verano y, bueno, lo de los canadienses estamos desarrollando una serie de rutas, en fin, más o menos. El resto, pues ya lo que esperamos conseguir, cuanto más turistas podamos conseguir traer, mucho mejor y por lo menos que cuando lleguen que se encuentren unas instalaciones en condiciones y ese es nuestro objetivo, ¿vale? Muchas gracias, señora Cortés. Pregunta número trece del Grupo Municipal Vecinos Provena Almádena a la situación deplorable del Arroyo del Pantano. Bueno, ya hemos visto anteriormente que por decreto del señor alcalde se va a hacer una actuación inminente sobre esta zona, la cual es cierto que usted tuvo, señora Encarnación Cortés, una visita el pasado 8 de septiembre, como le explico yo en mi pregunta. Y, bueno, planteo hacerle la pregunta que en qué fase se encuentra dicha actuación y para cara de futuro a evitar que, evidentemente, un evidentemente y deplorable desbordamiento de la zona por ese muro de contención que estamos hablando y por esa calle, que es calle Herradura, en qué fase de ejecución se encuentra la limpieza y mantenimiento de los cauces de nuestro municipio, sobre qué zona se han actuado y cuáles plazos se tienen pendientes y se van a actuar. Y si se ha intentado llegar a algún acuerdo convenio por parte de este ayuntamiento con la consejería competente de la Junta de Andalucía, para exigirles cumplir sus competencias y obligaciones sobre el mantenimiento y la limpieza de nuestros cauces y nuestros arroyos. Y si existe específicamente este convenio, ¿de qué se trata? También ruego que, por parte del equipo de Gobierno, inste a la consejería de medioambiente de la Junta de Andalucía a que conserve, mantenga y limpie nuestros arroyos y nuestros cauces, para así liberarlos de obstáculos que puedan producir daños y pérdidas importantes y no reparables futuramente que puedan producirse. Gracias. Sí, mira, comentarte el tema de arroyo del pantano. Como ya hemos aprobado, bueno, se ha dado cuenta del contrato de emergencia. Estuvieron este martes, antes de ayer, estuvo el técnico con la obra, o sea, con los trabajadores de la empresa que van a realizar ese arreglo de los socavones y me dicen que el lunes empieza la obra. Nosotros hubiéramos querido que esto se hubiera hecho antes, pero la Administración no es todo lo ágil que nosotros quisiéramos. Si hemos hecho algunas actuaciones, ciertamente empezamos en ese arroyo del pantano. Claro, al descubrir esa parte del cauce y ver la situación, pues nos hemos centrado en estudiar e intentar solucionar ese tema, que es el más urgente, porque se puede venir abajo la carretera que hay justo en un lateral. Entonces, nos hemos centrado en eso ahora mismo. Sí es verdad que, a raíz de que hemos hecho visitas a distintos tramos de cauce de otros arroyos, nos están llegando muchas solicitudes de ciudadanos para que se limpien otras zonas. Entonces, lo que estamos haciendo, por orden un poco de llegada y también en función a la emergencia, sobre todo a la emergencia, la urgencia de reparar en algunos sitios, vamos a hacer una planificación de actuaciones. Ahora mismo es a petición, salvo que tengamos conocimiento de alguna emergencia. Y, si quieres, cuando tengamos la planificación vamos más o menos a establecer una fecha de actuación. Y ahora mismo vamos a terminar con arroyo hondo. El siguiente será arroyo de la Vega, que es lo que teníamos previsto. De todas formas, decirte que no solamente nos preocupa el tema de la limpieza de los cauces. Hay un problema mayor que hemos descubierto, que nos han llamado la atención, que es el tema de los vertidos. Y es que, ¿sabe usted cuántos kilómetros de arroyo entre arroyos y afluentes tenemos en nuestro municipio? Tenemos 62 kilómetros de arroyos y afluentes, aproximadamente. Entonces, claro, ante esta situación estamos actuando en lo más urgente. Pero sí te puedo decir que estoy pidiendo presupuestos para hacer unos trabajos de campo, para que nos hagamos primero una idea del estado de todos los arroyos de nuestro municipio y, sobre todo, localizar esos vertidos. ¿Vale? Tenemos ya algunos presupuestos para echarlos a andar en cuanto sea posible, en cuanto tengamos ya el presupuesto funcionando. ¿Vale? Perdona, la última pregunta. El tema de la consejería de la Junta. En agosto, que fue la primera reunión que tuvimos con el consejero de Medio Ambiente, le llevamos un listado de asuntos a tratar. Uno de ellos era el tema de los cauces de los arroyos. Se le ha instado, son conocedores del problema que tenemos en Arroyo Hondo y se le ha pedido que intervengan. Pero, mientras tanto, nosotros tenemos que intervenir ante el riesgo que eso corre. De momento, bueno, acuerdos no hay. Nosotros seguiremos instando a la Junta, informándole de las necesidades y así lo haremos haciendo. Señora Cortés, cuando hagamos esas obras, vamos a reclamarle a la Junta que haga para intentar compensar con alguna de las deudas que tenemos como ayuntamiento con ello. Está previsto, lo sé, lo sé. Muchas gracias. Punto número 14. Ruego y pregunta del Grupo Municipal, vecinos por Benalmádena, relativo a los FOMIC 2007 y 2009. El pasado día 13 de enero del presente nos hicimos eco de la noticia publicada en varios medios de comunicación, donde el equipo de gobierno de este ayuntamiento anunciaba que Benalmádena lograba salvar la devolución de casi seis millones de euros del FOMIC debido a la nefasta gestión del anterior equipo de gobierno que tenía los escritos guardados en un cajón. Pero en el desarrollo de la misma y contrario a su encabezamiento, se exponía que solo exigen la devolución de algo más de un millón de euros que han sido recurridos. Por todo ello y ante la preocupación que tenemos todos los vecinos de lo ocurrido y las responsabilidades que esto pudiera conllevar si finalmente no se puede justificar este más de un millón de euros por este ayuntamiento que ha recurrido y sin saber si se ha salvado o no su devolución, yo pregunto, ¿los FOMIC del año 2007 qué plazo tuvo para su justificación y quién debió de cumplir con ello? ¿Qué equipo de gobierno lo debió de haber justificado? ¿Los FOMIC del año 2010 qué plazo tuvo para su justificación y qué equipo de gobierno debió de haberlo justificado? ¿Cuándo comunicó por primera vez la Secretaría de Estado de Turismo al Ayuntamiento de Vera Almádena sobre la falta de justificación de estas dos inversiones? ¿En qué punto se encuentra el recurso presentado por más de un millón de euros por este ayuntamiento y que reclama la Secretaría de Estado? Por todo ello y ante la aclaración que yo creo que se nos debe dar, ruego que se nos mantenga informado en todo momento sobre el desarrollo del recurso presentado por este ayuntamiento y las posibles acciones futuras que este equipo de gobierno va a hacer con respecto a este asunto. Gracias. Gracias, señor Lara. Señor Villazón. Sí, bueno, yo te contesto. Referente a lo que hablas, yo no sé la noticia realmente que salió. Los FOMIC sobre lo que se refiere a la devolución son los del 2007. Entonces, yo lo que te digo, los 2007 se nos concedió el 3 de marzo del 2008. El plazo para realizar las obras era hasta el 26 de junio del 2012. Después se pidieron dos prórrogas, por lo que el plazo sería hasta el 26 de junio del 2014. Entiendo que en esa fecha tenían que estar justificados. ¿Qué gobierno? Hombre, yo lo tengo claro. Tú saca las conclusiones que quieras de quién estaba gobernando en ese momento. Respecto a la pregunta de que cuando se comunicó por primera vez la secretaría, hombre, yo creo que hubo varias comunicaciones, pero yo te voy a leer el acuerdo de inicio del expediente de revocación, la justificación que da el ministerio. Y te digo, entre las cosas que dice, según el artículo 21 del real decreto, atribuye a la Secretaría de Estado de Turismo la competencia para tramitar el expediente de reintero como consecuencia del incumplimiento de la aplicación del préstamo a las inversiones propuestas. Si bien es cierto que la documentación emitida por el Ayuntamiento de Abenalmádena pudiera deducirse que parte del préstamo se pudo haber destinado a las inversiones previstas, también lo es que dicha documentación resulta inconesa, contradictoria e insuficiente para acreditar dicho extremo. Además, tras los múltiples requerimientos para que se subsanara la documentación remitida, resulta evidente la incapacidad del Ayuntamiento de Abenalmádena para emitir una justificación aceptable. El artículo tal, tal, tal de aplicación les permite eso. Después te dice lo que había que subsanar y dice, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima procedente el inicio del correspondiente expediente de revocación de la resolución del Secretario de Estado de Turismo y Comercio de 3 de marzo de 2008 y de reintegro de las cantidades que no han sido justificadas según lo dispuesto con carácter general para todos los préstamos FOMIC. En el escrito de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de 15 de noviembre de 2011, la cantidad asciende a 5.777.278 euros. A eso te dice que hay que ayudar a añadir los intereses propios. Esto, teóricamente, tiene fecha de 20 de mayo del 2015, da un plazo de 15 días desde su recepción. Entendemos que fue recibido el Ayuntamiento en los primeros días de junio. Cuando nosotros nos encontramos con esto o vimos esto, el actual alcalde con los técnicos de urbanismo se personó en Madrid y alegando que éramos un nuevo gobierno o que desconocíamos esto, le pidió, hombre, que nos dieran un plazo para poder justificar de alguna manera este tema. Se recabó nueva información, se envió nueva información y nueva documentación y ahora nos ha venido que 4.700.000 nos lo admiten la documentación y no hay que hacer el reintegro. Queda pendiente un millón que hemos hecho, todavía no nos han contestado, pero entendemos la idea que va a ser muy difícil de recuperar porque el problema de ese millón, ya no un problema de documentación, el problema de que la obra con la que se quiere justificar ese millón se inició posteriormente a cuando había finalizado el plazo, según dice el ministerio. Muchas gracias, señor Villazón. Punto número 15. Pregunta del Grupo Municipal Vecinos por Benalmádena relativas al canon del agua e inversión en materia de vertidos de agua y su ciclo integral de la Junta Andalucía. Ya en la pasada sesión plenaria de 24 de septiembre de 2015 expuse mi preocupación por la inversión que tenía que realizar la Junta Andalucía en Benalmádena en materia de vertidos de agua y ciclo integral, rogando al equipo de Gobierno a instar a la Junta Andalucía a que cumpliese con los legislados. Desde el año 2011 todos nuestros vecinos están pagando en cada uno de sus recibos de agua un canon llamado el canon del agua, con la finalidad de que los recaudados se reinvertiesen en la construcción de infraestructuras para el ciclo integral de aguas entre las distintas provincias andaluzas, para que en 2015 se llegase al vertido cero, donde dentro de su listado de actuaciones en Andalucía recogía para Benalmádena agrupación de vertidos y colectores en los núcleos de Benalmádena. Después de haber finalizado 2015 y no haberse ejecutado la inversión comprometida en Benalmádena por la Junta Andalucía para llegar a ese vertido cero, pregunto a cuánto asciende económicamente lo que han aportado todo y cada uno de nuestros vecinos entre 2011 y 2015, año por año, en su recibo del agua a la Junta Andalucía a través de Mavesa, por este canon de agua, ha instado este equipo de Gobierno a la Junta Andalucía a que cumpla con lo legislado en dicha Ley Andaluza del Agua para realizar la inversión comprometida y recogida para Benalmádena, a sabienda de que todo lo recaudado no va a ser invertido. Eso sí que lo sabemos. ¿Se tiene constancia qué cantidad económica va a reinvertir la Junta Andalucía en nuestro municipio? ¿Se tiene constancia del o de los proyectos que van a realizar en Benalmádena? ¿En qué situación se encuentra la ejecución de la inversión de los recaudados a través de este canon de mejora autonómico aplicado a través de la Ley Andaluza del Agua para lograr este vertido cero, tras haber nuestros vecinos uno por uno cumplido y haber hecho el esfuerzo de pago durante estos cinco años del mencionado canon en su recibo de agua? Gracias, señor Lara. Señor Villazón. Yo le contesto respecto a la primera pregunta. En el año 2011 fueron 747.000 euros. En el ejercicio 2012, 1.219.000. En el 2013, 1.439.000. En el 2014, 1.752.000. Y en el 2015, 2.059.581.000. Respecto a instar en el gobierno, bueno, desde aquí no se ha instado. Yo creo que se instó en el anterior equipo de gobierno. Pero es que la realidad es que vamos a ver, cuando se justificó este canon salieron unas obras para Benalmádena que estaban incluidas, pero entiendo que son unas obras totalmente mínimas que salieron en aquel momento. En este momento habría que instar a que nos hicieran muchísimo más. Yo me comprometo con el tema de, también de lo que ha dicho antes mi compañera Ancarni, de una serie de colectores que se necesitan, de traer una moción donde todos apoyemos y estemos a la Junta de Andalucía a que nos haga obras bastante superiores a las que realmente estaban reconocidas, porque estaban reconocidas eran unas obras mínimas. Entiendo que con lo que Benalmádena ha ingresado con el canon, es necesario o creo que tendremos derecho a muchísimo más. Y respecto a la cantidad económica, no se sabe la cantidad porque la Junta de Andalucía sacó eso en el año, creo que fue en el primer año, y no volvía a sacar ningún proyecto más. Respecto a lo que me preguntan del vertido cero, vamos, el vertido cero a nivel andaluz no lo sé. Es decir, teóricamente habría que pedir un escrito a la Junta de Andalucía a ver en qué resultado tiene el vertido. En Benalmádena está igual que estaba antes, porque si no se ha hecho ninguna inversión, lógicamente está en la misma situación. Lo que yo sí creo que deberíamos hacer una moción, yo si queréis me comprometo a preparar la moción, porque como bien dijo antes, ya digo desde el compañero Ancarni, hay sitios o situaciones en Benalmádena donde no hay colector. Es decir, se está advirtiendo teóricamente a fosas sépticas, fosas sépticas o arroyos. No sabemos cómo puede estar el tema. Muchas gracias, señor Villazón. Punto número 16. Ruego del Grupo Municipal de Vecinos por Benalmádena relativo a señalización y re-limitación de zonas de aparcamiento en zona Avenida del Chorrillo. Esto es una demanda que traslado de los vecinos de la Avenida del Chorrillo sobre un aparcamiento que hay en lateral y que tras asfaltado solo y exclusivamente se ha delimitado la zona de aparcamiento, pero no se ha dividido. Y hay personas que aparcan y ocupan más espacio de la cuenta. Y los vecinos me trasladan, y es lo que ruego en el día de hoy, de que esas zonas se delimiten sobre todo para que no se ocupe más espacio de la cuenta. Gracias. Muy buenas a todos. Pues le comento que no se han delimitado, porque debido a la forma que tiene lo que es la avenida con la curva, hay muchísimos alcorques. Para colmo de males, hay multitud de vados. Pues estamos estudiando al mismo tiempo, cuando nos hemos encontrado esta fisionomía, una redistribución diferente de la vía. No obstante, le acepto el ruego y vamos a seguir estudiando a ver si podemos poner las delimitaciones o no. ¿De acuerdo? Antes de pasar al punto 17, señor Lara, le agradezco su respeto y educación a la hora de formular las preguntas. Yo creo que es un ejemplo para todos. Muchas gracias. Se lo agradezco personalmente. Punto número 17. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre modificación del PGOU, UE52 y ampliación de zonas verdes de la UE23 Torrequebrada. Sí. En el pleno anterior le preguntamos al señor Villazón cómo estaba este expediente y si se había tramitado ya y se había llevado ya a la Junta de Andalucía. Nos dijo que había un problema del particular que no lo había publicado en el boletín, que iban a tomar las medidas oportunas para que por fin algún día los vecinos de esa zona tuviesen una zona verde y un parque y una zona de aparcamientos. Y me gustaría saber cómo está ese tema. Bueno, si no, tengo conocimiento que lo ha entregado el 14 de enero el boletín para publicar y ha sido publicado el boletín del 27 de enero. Muchas gracias, señor Villazón. Punto número 18. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre petición de ampliación a vado número 30. En la misma, más o menos, como había dicho el compañero Juan Antonio Lara, en la avenida Chorrulla hay muchísimos problemas con el tema de los aparcamientos y es un particular que el otro día nos decía que había presentado por registro de entrada al ayuntamiento esa petición del vado 0030 y que a ver si, por favor, se le puede a lo que es ampliar la zona de limitación para el paso al garaje, porque dice que cuando están aparcando, aparcan en los laterales no pueden ir a acceder a su plaza de aparcamiento. Señor Cifrián, hasta el momento estuve buscando lo que es esta información, estoy esperando que me llegue para poder llevarla a cabo y estudiarlo y que se estudie por parte también del área de movilidad. ¿De acuerdo? Presentó hace más de 15 días. Pues todavía vamos con esta reseña vado número 30, no he encontrado nada y demás. Ya con la información que me está dando, que es aquí en la avenida del Chorrillo, pues tendré más oportunidad de buscarlo. Gracias. Gracias, señor Marín. Punto número 19. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre actividades de carnaval. Sí, sobre actividades de carnaval. Sí, buenos días. Ya le digo que esta pregunta es la misma que viene con posterioridad, pues se ha recogido dos veces. Vale. ¿Vale? Es que está recogida dos veces en el orden del día. Sí, correcto, el punto 26. Correcto. Para que usted lo tenga presente. Bueno, en relación a la fiesta de carnaval, que ya se acercan para el mes que viene, desde Benalmádena Pueblo, los vecinos nos hacen, bueno, nos trasladan sus dudas y preguntas, ¿no?, sobre las actividades que se van a desarrollar durante el mismo en la zona de Benalmádena Pueblo, y si éstas se han modificado en algún sentido con respecto a años anteriores, puesto que no va a haber el baile que se hacía y el concurso que se hacía tanto de disfraces como el baile posterior a la cabalgata o al pasacalle, y bueno, pues para que nos expliquen lo que se va, las actividades que se van a desarrollar durante el carnaval y el motivo a que ha llevado al actual equipo de gobierno a tomar esta decisión de dejar a la zona de Benalmádena Pueblo sin ese baile y sin ese concurso. Señora Cherma. El programa de carnaval, que como todos los años se hace un pequeño folleto exclusivamente para él, está publicado desde hace ya una semana, bueno, quizá no tanto, algunos días está repartido ya por los establecimientos públicos y desde enero está publicado también en la página web del ayuntamiento, porque formaba parte también de esa programación cultural trimestral que la Delegación de Cultura hace y desde entonces está publicado el libreto íntegro, para que todos los ciudadanos se lo puedan descargar y no solamente estar informados de lo que se va a realizar, sino en el caso de tener alguna duda, pues con tiempo poder venir, acercarse a las delegaciones correspondientes, a hacer las consultas que entiendan oportunas. En cualquier caso, os voy a resumir cómo hemos desarrollado el carnaval este año, que incluye como resumen el carnaval infantil de las escuelas, la gala de las Queen, que es la número 16, el pregón de carnaval y la 14 mejillonada, la fiesta de carnaval para los mayores, premio al mejor carnavalero, el carnaval gastronómico, semifinales y finales del concurso de agrupaciones, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura, el gran desfile de carnaval, que supongo que es la principal duda que tienen los ciudadanos de Benalmádena Pueblo, y el solemne desfile de la quema de la lagartija, que como novedad este año también llega hasta Benalmádena Pueblo. En el programa de carnaval, como es sabido por muchos ciudadanos, se desarrolla con la estrecha colaboración de la peña El Tipo, la peña carnavalera de Benalmádena, y que desde hace años es la responsable del impulso de esta tradición. Además, otras decisiones de modificación en la celebración del carnaval se tomaron en la comisión de festejos, comisión que, como bien sabéis, la hemos retomado este año después de 20 años. Esta comisión está formada por los colectivos que participan activamente en todas las tradiciones populares desarrolladas por el ayuntamiento y que son convocadas en cada ocasión que la comisión se reúne. Tanto el acta con las resoluciones como los participantes de las mismas se pueden consultar, tanto en Facebook como directamente en la delegación. Por lo tanto, cualquiera puede acercarse y cualquiera puede tener disposición de esas actas en las que se toman los acuerdos. En cuanto a las modificaciones respecto a otros años y para mayor realce de esta fiesta, se optó por las siguientes modificaciones que, como bien os digo, se llevaron, se trataron, se hablaron, se debatieron y se decidieron en esa comisión de festejos. Unificar los desfiles de los núcleos de Benalmádena, Pueblo y Arroyo de la Miel para conseguir un desfile de mayor éxito siguiendo el ejemplo de la cabalgata de Reyes Magos, que, como bien es sabido por todos, año tras año esa cabalgata de Reyes cada vez es más exitosa y el objetivo que tenemos es conseguir que nuestro desfile de carnaval de Benalmádena como municipio se realce y nos sirva a todos también de reclamo turístico. Aumentar la cuantía de los premios para fomentar la participación de más benalmadenses en dicho desfile y en dicho concurso de disfraces. Y hacer el desfile de la quema de la lagartija hasta la playa de Santa Ana para también hacer al núcleo de Benalmádena-Costa partícipe de este carnaval. Sin duda, esperamos que los ciudadanos participen con la misma alegría de todos los años. Con estas medidas esperamos engrandecer las tradiciones del municipio y colaborar entre todos y con todos nuestros recursos a hacer de ellas auténticos motores turísticos, principal motor económico de Benalmádena. Y, cómo no, invitar desde aquí a todos, tanto concejales como ciudadanos que estén viéndonos en este momento, que la concejalía, la delegación de festejos, yo misma, como responsable del área, estoy en mi despacho y al teléfono y en cualquier momento a disposición de aclarar cualquier duda. Muchas gracias, señora Sherman. Punto… Es pregunta-respuesta, señor Serrano. Es que tengo que mantener este orden. Bueno, no, nada más. Entonces, yo me guardo las preguntas y se las haré después en boche. Después, perfecto. No hay problema. Punto número 20. Ruego del Grupo Municipal del Partido Popular sobre el mal estado de la calle Lauro. Buenos días. Vecinos de la calle Lauro nos han hecho llegar su malestar por el mal estado de la calle y por las podas que en las fotos se pueden apreciar. Por lo que realizamos el siguiente ruego. Que se pasen con frecuencia la delegación competente para mantener la calle en condiciones aceptables. Y, bueno, como ya he sabido, bueno, yo te lo voy a traer, pero ya os ha llegado y sé que habéis tomado carta en el asunto. Y también pediría la posibilidad de poner un contenedor en la zona, porque es una zona donde viven muchas personas mayores y les cuesta trabajo de ir donde están los contenedores ahora mismo, para ver la posibilidad. Bueno, lo de la poda, que el concejal Javier de Medio Ambiente es el que tiene que comprometerse. Referente a lo de la poda, es falta de civismo de algún vecino o vecina. La gente no puede tirar la poda así. Es que están incumpliendo las ordenanzas municipales, simplemente. Decirte que cuando registraste la pregunta, mandamos a la policía local, intervino y se informó a la gente, a los ciudadanos, y, pues, posteriormente, el mismo día 26, la hemos retirado. Pero que ahí lo que necesitamos realmente es la colaboración de los vecinos y vecinas para mantener el pueblo en condiciones, ¿vale? Pero te lo aceptamos y vamos a mantener la calle muy limpia, ¿vale? Muchas gracias, señor Rodríguez. Y, bueno, vuelvo a insistir en esa llamada a la ciudadanía para que participe, porque la limpieza, al final, es responsabilidad de todos. Tenemos una empresa de limpieza viaria, una empresa de recogida basura, tenemos, además, a los trabajadores de los servicios operativos, pero es imposible sin la colaboración ciudadana. Entonces, ese mensaje desde aquí que llega a los vecinos de que tengamos nuestra puerta, nuestra calle, nuestras avenidas más limpias es responsabilidad de todos. Yo creo que, ensuciando menos, ahorraríamos costes en medios que repercutirían de otra forma en el bienestar o en otro tipo de actuaciones para los vecinos y vecinas de Vera Almadena. Punto número 21. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre la Feria de Fitur 2016. Sí, 21. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Saludo a los concejales de la corporación, por supuesto, también al público asistente y a todos aquellos que no ven a través de la televisión local. La señora Cortés, la responsable de turismo, ha hecho una exposición del trabajo que se ha desarrollado allí a lo largo de esas fechas, tan claves para todos los destinos. Sin embargo, yo ya no voy a preguntar porque a la pregunta del señor Lara y a la respuesta de la señora Cortés la presencia ha quedado acreditada, pero sí quiero preguntar sobre la rentabilidad institucional para la ciudad de Vera Almadena. Es su primera feria, señor alcalde, no sé si la última, no lo sabemos, lo digo simplemente, no, 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 no se lo tome de manera directa, lo digo simplemente por la situación política que tenemos en todos sitios, en el panorama nacional, en el local, en el regional. No he hecho ninguna alusión directa, señor alcalde. Fitur es, sin lugar a dudas, un escaparate internacional, donde todos, todos los destinos, bien sean municipios, comunidades autónomas, países, presentan sus mejores ganas, sus mejores proyectos. Sin lugar a dudas, muestran todos los encantos que tienen que irradiar. Benalmádera, desde mi punto de vista, es un municipio único. Estamos a diez minutos de un aeropuerto internacional. Tenemos un puerto deportivo ahora, desgraciadamente, en decadencia. Es una ciudad costera que, desde mi punto de vista, está muy por encima de ciudades como Torremolinos, Fongerola, Mijas, Marbella o Estepona. Y, por supuesto, también tenemos unos encantos naturales que tenemos que explotar. Sin embargo, desde mi punto de vista, estas ciudades a las que he mencionado que son rivales directos nuestros, o mejor, competencia directa nuestra, han estado muy por encima en cuanto, por ejemplo, a repercusión en medio que la propia Benalmádera. Fitur es un teatro, señor alcalde. Fitur es un teatro donde hay actores principales y actores secundarios. Y, desde mi punto de vista, Benalmádera ha jugado un papel secundario sin demerecer el trabajo de la delegación de turismo. Simplemente mi pregunta va dirigida a la siguiente manera. ¿No cree usted que Benalmádera, que usted como alcalde, tiene que haber sido más ambicioso, no más agresivo, pero sí más ambicioso con todo lo que tiene que ofrecer Benalmádera y que no se ha ofrecido en Fitur 2016? Muchas gracias. Ya va a responder la concejala, pero yo le quería decir que menos mal que me tomo a guasa algunos comentarios, ¿no? Porque, si no, imagínese usted trabajar día a día con esa espada de Damocle, ¿no? Sin saber si el año que viene o el siguiente. Bueno, vamos a intentar trabajar todo lo que podamos, hacer lo mejor posible por el municipio, y que luego sean los vecinos o determinados políticos quienes decidan, ¿no? Pero entiendo que tienen que ser los vecinos. Dicho esto, bueno, es una opinión subjetiva la que usted me lanza, pues en la que, en su opinión, en su respetable opinión, no hemos estado a la altura de otros municipios. Yo le diré que hemos estado a la altura de todos los municipios que se han presentado. Todos llevan más o menos lo mismo. Es más, de hecho, veníamos de camino de Fitur y estamos hablando de que la típica presentación convencional, la que hacen todos los municipios, en la que el alcalde se sube allí a un estrado y dice lo que usted ha dicho, estamos a diez minutos del aeropuerto, somos maravillosos, tenemos el mejor clima de toda España, es la que hacen todos los municipios, con un vídeo promocional, y todos hacemos lo mismo. Y yo le comentaba a la concejala que quizá deberíamos buscar algo más trasgresor, algo que llame más la atención. Y, de hecho, ya hemos estado hablando, para el año que viene, hacer algo más ambicioso, que no con mayor coste. Pero, dicho esto, le diré lo que hemos presentado este año, aparte de haber estado presente en el pabellón de Melilla, que creo que es importante, porque somos dos municipios, o un municipio y una ciudad autónoma, que vivimos enfrentados, pero no enfrentados en el sentido literal de la palabra, sino en el sentido metafórico, ¿no? Nos miramos las caras, ¿no? Porque creo que es importante que desde Melilla conozcan Benalmádena, vamos a ser la previa de la Semana Náutica de Melilla, creo que es una de las semanas náuticas más importantes de todo el Mediterráneo, y era importante estar allí. Hemos estado en los distintos stands de hoteleros importantes del municipio, que trabajan a nivel nacional, ¿no? Y hemos vendido las bondades de Benalmádena. Quizás para usted no es suficiente, pero le diré que lo del Bike Park, que ha sido la apuesta que este año hemos llevado a Fitur, yo he recibido mensajes, y cuando quiera se lo enseño después del Pleno, desde Londres, de vecinos de Benalmádena, de empresarios que ahora mismo están en Londres o en Bruselas, y me mandan mensajes diciendo, oye, esto está genial, está teniendo una repercusión, porque solo hay siete Bike Parks en todo el país, ¿no? Rotondas como la de Solimar, hay 500 o más en todo el país, y eso se ha llevado a Fitur otros años. Entonces, bueno, hablar de ambición, yo creo que hemos llevado un proyecto serio, coherente, y que ha tenido repercusión. Pero, insisto, respeto su opinión, su valoración, he respondido yo, porque se ha dirigido a mí, pero si la concejala de Turismo quiere añadir algo, que sea ella quien la añada. Señora Cortés. Pues sí, hombre, siento mucho que piense que Benalmádena ha estado en un segundo, o en segunda línea, o en segundo lugar, por nuestra… Bueno, nosotros por lo menos hemos llevado un proyecto serio, diferente, y con un objetivo concreto. Otros municipios simplemente han puesto un vídeo promocional de lo que tienen. Nosotros íbamos a un público muy dirigido. Por eso también le sugiero que mire los proyectos que se han llevado en los años anteriores y también opine si también estaban en un segundo lugar o en primer lugar. Le puedo decir que, hombre, la repercusión. Sí es cierto que a ese público dirigido con el tema del BIPAR está teniendo bastante repercusión. Le puedo decir que el hecho de salir más grande o más pequeño en la prensa, ¿no? Me imagino que se referirá también a Diario Sur, Malagao y todo lo que son los medios. Pues mira, eso va en función del dinero que te quieras gastar en esa publicidad. Se lo aseguro. Porque propuestas, propuestas de todos los medios de comunicación, recibimos todos para todas las ferias. Claro, en función del dinero que tengamos, pues decimos, pues puedo media página, puedo una página, y eso va en función del dinero que te pueda gastar, que te quieras gastar o que te puedas gastar. Entonces, sí, nosotros hemos invertido publicidad en algunos medios, pero dirigido sobre todo a esa feria y a ese público que queremos dirigir. Nosotros, por lo menos, no nos gastamos o no invertimos dinero en diarios que no tienen nada que ver ni con el turismo, ni con la náutica, ni nada de eso, como si se han hecho por otros gobiernos. ¿Vale? Y decirte que, bueno, Fitur es un escaparate, es un escaparate. No somos una empresa privada en el que podamos cuantificar cuáles han sido los beneficios obtenidos. No lo puedo cuantificar. Una empresa privada, quizás sí, pero el número de contratos firmados. Nosotros hemos firmado acuerdos. Bueno, se han hecho presentaciones de cosas o de eventos que se van a llevar a cabo, pero no los puedo cuantificar. No tenemos un contador para saber si van a venir más turistas o menos que otros años. Esperemos que los números y luego después de la temporada sean buenos, como en los últimos años. Y lo que intentamos conseguir es que venga el mayor número de turistas posible y que se encuentre un municipio de calidad. Es lo que tratamos de hacer. Muchas gracias, señora Cortés. Y, bueno, es verdad que la publicidad en medios provinciales a nivel turístico no nos ayuda. Yo creo que la publicidad hay que hacerla en medios internacionales y nacionales para que tenga repercusión. Así que pasamos al siguiente punto, señor González. Punto número 22. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre acceso al expediente completo del Parque Alba Itar. Sí, muchas gracias. Bien, como bien sabemos, uno de los proyectos medioambientales más ambiciosos y necesarios para nuestro municipio es el futuro Parque Alba Itar. Tras años de trabajo técnico y político, después de muchas reivindicaciones incluso de Izquierda Unida a través de mociones, para poner en marcha dicho proyecto, en la actualidad se encuentra paralizado, ya que necesita y es fundamental la sinergia de distintas Administraciones, tanto por la complejidad del proyecto como por la cuantía económica. Es por ello que, con motivo de realizar nuestra labor de oposición constructiva, ruego al señor alcalde que nos pueda facilitar nuestro grupo municipal el acceso al expediente completo del Parque Alba Itar. Le va a responder el concejal de Parques y Jardines. Señor Olea, le comento que se le hará llegar dicho expediente, pero bueno, lo puede solicitar también por escrito cuando usted quiera y también se le hará de la misma manera. Muchas gracias y lo esperaremos. Señor Olea, punto número 23, pregunta del grupo municipal Partido Popular sobre el logotipo del Ayuntamiento de Benalmádena. Sí, desde el mes de diciembre estamos recibiendo, nuestro partido político, varias quejas vecinales al respecto del logotipo empleado por el Ayuntamiento para promocionar el plan de estrategia de desarrollo urbano integrado Benalmádena 2025, tanto en redes sociales como en la web municipal y documentos utilizados en reuniones vecinales. El logotipo, como podemos comprobar en la imagen que hemos adjuntado a la pregunta, no es el oficial utilizado por este ayuntamiento, ya que se ha creado uno nuevo, eliminando la corona representativa de nuestro actual modelo de Estado como una monarquía parlamentaria. Este tipo de actuaciones parecen pasar desapercibidas, pero tienen una importancia actual esclarecedora sobre el posicionamiento y el talante ideológico que sustenta este Gobierno, apoyado por partidos políticos republicanos. Ya pudimos observar recientemente, con la inclusión de una bandera republicana en una placa conmemorativa, algunas actitudes que ponen de manifiesto el poco interés de mantener el espíritu de consenso y reconciliador de la Constitución de 1978, donde por parte de algunos grupos se negaron a eliminar un símbolo preconstitucional. Ante estas circunstancias, y para despejar cualquier duda vecinal sobre la imposición ideológica republicana de este Gobierno en la población, utilizando medios y recursos públicos, formulo las siguientes cuestiones. En primer lugar, ¿quién ha realizado el logotipo adjuntado y empleado para promocionar el plan estratégico? ¿Quién ha ordenado su realización y publicación? ¿Tiene este Gobierno la intención de cambiar dicho logo e insertar el oficial del ayuntamiento? ¿En caso negativo, va a seguir utilizando este Gobierno dicho logo o similares? Muchas gracias. Respondo si no le importa, señor Rodríguez. Bueno, yo de verdad me quedo sorprendido, señor Lea. Me quedo sorprendido porque no había dado cuenta del asunto hasta que usted lo ha referido. Le pasa como al niño el sexto sentido, que es fantasma en todas las esquinas. Pero, vamos a ver, ¿quién ha realizado el logotipo? El logotipo lo han realizado de la Fundación Ciedes. Entiendo que yo me he preocupado en el contenido de ese plan estratégico y creo que todo el equipo de Gobierno y los concejales de la oposición en que han participado nos hemos dedicado muy mucho y nos hemos preocupado muy mucho en que el contenido de ese plan estratégico fuera algo resolutivo, una hoja de ruta. Es importante para Belalmádena. Y lo del logotipo, yo no me había reparado en ello, la verdad. Creo que la propia Fundación Ciedes pensaron que, como cualquier estrategia de comunicación, dotar de un logotipo distinto que referiese precisamente esta acción, pues era importante. Y ellos planificaron el logotipo. En más, la señora Cifrán, estuve viendo algunos logotipos que ellos plantearon y tal. Y creo que su opinión está en algunos, me parece a mí. Total, que al final, pues, no le había prestado más atención. Si se ha publicado, ha sido porque ellos en su plan estratégico han considerado que era oportuno. Yo en ese tipo de detalles no entro ni en el formato de la letra, ni si están justificados o no están justificados los renglones. Yo me importa el contenido, no me importa ese tipo de detalles. Ahora, que si tenemos intención de cambiar el logotipo y sentar al oficial, bueno, pues, si queréis todo y si hay ningún inconveniente, pues, hablamos con la Fundación Ciedes y se cambia, no hay ningún problema. Y en caso negativo va a seguir utilizando… Bueno, es que yo creo que con la anterior le respondo a la pregunta. Ya le digo, no había reparado en ello. Yo, desde aquí, pido disculpas si alguien se ha sentido molesto por el logotipo. Lo de llevar o no una corona, pues, arriba parece que lleva una corona. Quizás no… También una corona, ¿no? El Castillete es parte de una corona, o así, al menos, cuando juega al ajedrez, las torres del ajedrez y la corona del rey son más o menos parecidas, ¿no? Pero, bueno, entiendo que le pueda… Lo considero un tema… Si para usted es importante, le pido disculpas, pero le digo, no ha sido nada ni… Ni ha sido indicación nuestra, ni ha sido nada deliberado. Ha sido, pues, el planteamiento que han mostrado, que han puesto quienes han redactado el proyecto de la Fundación Ciedes. ¿Vale? Pues, muchas gracias. Si se puede contestar, me iré al turno de… Perfecto, perfecto. Y aclararé algunas cosas. Punto 24. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre creación de mesas sectoriales. ¿Quién hace la pregunta? Sí, sí. No veo muchas… He dicho que yo soy el niño del sexto sentido, que en ocasiones veo muertos políticos también. Bueno, vamos a seguir adelante. Bien, hemos observado durante los últimos meses la creación de mesas sectoriales por parte del Gobierno actual. Teniendo en cuenta el apoyo del Partido Popular a todas las acciones que mejoren la participación ciudadana y la cercanía con los vecinos, nos gustaría conocer más detalles al respecto de esta iniciativa. En primer lugar, ¿cuántas mesas sectoriales existen en la actualidad? ¿Quiénes son los integrantes de las mismas? ¿Cuáles han sido los criterios de admisión de cada una de las mesas? ¿Se elaboran actas o documentos recordatorios de las reuniones de las mesas? En caso afirmativo, ¿podrían remitir estas actas para que tengamos conocimiento de dichas mesas, dada la importancia que tienen, ya que representamos a muchos ciudadanos? Y, por último, ¿pueden los ciudadanos, asociaciones o entidades representativas incorporarse libremente a dichas mesas previas solicitud? Muchas gracias. Bueno, señor Olea, le voy a hacer una enumeración de las mesas sectoriales y voy a dejar paso a los concejales para que cada uno explique cómo funcionara la suya. Le pido disculpas si le molestó el anterior comentario. Era una forma de hablar, igual que el señor González, antes me ha dicho lo del año. Yo creo que son cosas que no tienen importancia. Además, rebajan un poco el tono y yo creo que es bueno para todos, ¿no?, rebajar la tensión. Bueno, mesas sectoriales y mesas informativas tenemos de dos tipos, las regladas y las no regladas. Las regladas son las comisiones informativas, donde todos los concejales tienen participación, o este propio pleno, donde todos los concejales opinan. Tenemos los consejos de Administración, tenemos las juntas generales. En fin, esas son las mesas regladas que vienen en un reglamento de funcionamiento del ayuntamiento y de la democracia. Luego hemos creado mesas no regladas, que son mesas sectoriales, y tenemos un consejo de cultura, tenemos una mesa de festejos, tenemos una mesa de comercio, una mesa de educación, que es la propia mesa de las AMPA, tenemos una mesa de turismo, una mesa de playas, y además tenemos una concejalía de participación ciudadana, que creo que es una herramienta muy potente para un Gobierno municipal, para que la gente pueda participar. No obstante, le voy a ir dejando paso a cada uno de los concejales que presiden estas mesas y que ellos les expliquen el funcionamiento y los criterios que han decidido llevar o poner en práctica para el funcionamiento de las mismas. Así que, si quiere, empezamos por la señora Galán y que explique el Consejo de Cultura, la mesa donde están todas las AMPA, y creo que explique un poco también la delegación de participación ciudadana. Bueno, en cultura queremos crear el Consejo de Cultura, ahora mismo queremos pasarlo para que desde secretaría informen a esa formación del Consejo, donde estarían representados todos los partidos políticos y todas aquellas personas que quieran estar presentes en ese Consejo. Como todavía no está formalmente legalizado, por decir así, ahora mismo estamos funcionando en Asamblea de Cultura, donde simplemente puede participar todo aquel o toda aquella que quiera y no se le pide nada ni se le exige nada para que pueda asistir a esta Asamblea de Cultura, simplemente que asista. Es lo único que le pedimos. En cuanto al tema de las AMPA, como todos sabéis y ya existía en épocas anteriores, existe una reunión permanente con todas las AMPA del municipio, que después tiene su traslado al Consejo Escolar Municipal, que tiene una regulación establecida, que no es la que uno quiera, sino la que uno viene legalmente establecida. Lo único que nosotros hacemos para que tenga mayor participación, eso sí, es invitar a un representante al menos de cada AMPA, no solamente una representación que es la que la ley establece, sino que invitamos a todas las AMPA para que al menos puedan tener voz en el Consejo Escolar Municipal. E invitamos también a todos los directores de cada uno de los colegios, aunque tampoco tendría que ser así. Por lo tanto, yo creo que está ampliamente representada ese Consejo Escolar Municipal, que yo creo que en el mismo sentido se viene haciendo desde el primer momento. Y en el tema de participación ciudadana, también deciros que se ha elaborado un plan de extensión de la participación ciudadana. Ayer, precisamente, mantuvimos una reunión con las diferentes asociaciones que existen en el municipio, o por lo menos a aquellas que están registradas, que son de las que tenemos conocimiento, para que también formemos un consejo del Movimiento Ciudadano, donde estén presentes todas aquellas asociaciones que quieran estar presentes en él. Fue ayer la primera reunión. Puede asistir, como ya digo, cualquier asociación y no hay veto para nadie ni para nada. Muchas gracias, señora Galán. Señora Sherman. Yo traigo dos mesas, la del comercio y la de festejos, que luego os contaré también. La mesa del comercio, como bien ha dicho también el alcalde, algunas de ellas son de carácter absolutamente para trabajo y son de nivel técnico. Y según la creación de la mesa del comercio, se ha establecido el criterio de formar una mesa de trabajo con unas diez personas máximo para que sea una labor productiva y uniforme. Contando principalmente con las asociaciones de empresarios de Benalmádena, con mayor número de socios implicados, para poder actuar con un conocimiento más extensivo a las actividades comerciales que se desarrollan en nuestro municipio. Los miembros pertenecientes a esta mesa son AECOS, ACEP, Asociación de Comerciantes del Paseo Marítimo, Asociación de Comerciantes de Puerto Marina, Asociación de Comerciantes de Santa Ana, Asociación de Barcos del Puerto y, como partidos políticos, el PSOE, el PP y Ciudadanos. El criterio es que las asociaciones sean las que den su opinión y sus criterios de actuación, contando con la profesionalidad de los mismos y los que se trabajan día a día con los pros y contras de las diferentes actividades empresariales. Los partidos políticos se han integrado por orden de petición, teniendo en cuenta que, si la petición de la inclusión de asociaciones aumentase, se eliminarían los partidos políticos y viceversa. Y, en cuanto a la comisión de festejos… Una pequeña aclaración. Cuando ha dicho señora concejala representante del PSOE, bueno, decir que… Es la concejala de Comercio. Es la concejala de Comercio y el alcalde… Pero representamos por parte de la institución, no por parte de… Señor alcalde, no le he apuntado a usted, discúlpeme. Por parte de la institución. Y luego tienen representación los dos partidos políticos mayoritarios de la oposición, que son Ciudadanos y Partido Popular. Sí, pero, como bien hemos dicho, en el caso de que entraran más asociaciones, la idea es que no aumente mucho el número de participantes para que sea operativo. No quita para que en el futuro tuviéramos que hacer algún tipo de modificación respecto a la mesa para acoger las peticiones de la asociación en cuanto a funcionamiento. Y luego, en cuanto a la comisión de festejo, antes os he hecho un pequeño resumen. La comisión empezó a trabajar por allá por octubre. Y los miembros que se… Bueno, la idea es entre todos, ensalzarlo, lógicamente, y entre todos poder aportar nuestro granito de arena desde los puntos de vista diferentes que cada uno en las tradiciones que lidera pueda apoyar a las demás. Y en ese sentido, os puedo recordar que los miembros de la comisión de festejo empezaron siendo las hermandades y cofradías, la peña del tipo, la CEP, la asociación motera, la asociación de músicos de Benalmádena, los caballistas, antiguos concejales de festejo, entre los que está incluido Tomás Zaragoza y Pepe Nieto. Y también hay colectivos carnavaleros del municipio y colectivos e individuos en general que han pedido estar en la comisión y se les ha pedido. Sin embargo, quiero aclarar en este sentido que en sucesivas convocatorias seguramente abriremos la participación a todo el que quiera venir porque al final las tradiciones son de todo, son del municipio y en cualquier caso no se han cerrado nunca las peticiones de cualquiera persona que ha querido venir. Simplemente las convocatorias se empezaron a hacer de esa manera por empezar por algún punto de partida. Las actas están publicadas y, como os he dicho antes, están a disposición de cualquier persona que las solicite. Se las enviaríamos por correo sin ningún problema. Muchas gracias, señora Cherman. Señora Cortés. En mi caso, están en funcionamiento dos mesas, la mesa de playas y la mesa sectorial del turismo. Falta una, la mesa sectorial de medioambiente, que espero convocarla en breve, porque la queremos convocar abriéndola con un proyecto de huertos urbanos. Entonces, estamos a la espera de poder convocarla. Referente a la mesa de playa, más que mesa de playa, es una especie de comisión, asamblea. Se ha convocado, más que nada, de manera informativa. Se reúne a todos los concesionarios de las playas, pues cuando se les va a comunicar que queremos hacer algún cambio, algún tipo de información y se les consulta si alguna modificación de las que quisiéramos llevar a cabo, pues les parece bien o mal. Y poco más, no tiene ninguna estructura. Se hizo, la que se hizo, fue aquí en el pleno y está abierta a todo el que quiera participar y nada más. En relación a la mesa del turismo, que ya lo he explicado en varias ocasiones en el pleno, ciertamente me comprometí en el pleno pasado a traeros un esquema con el organigrama, los asistentes, la composición, el objetivo y el funcionamiento. Os lo he traído porque tanto me lo pidió la señora Cifrián como el señor Lara. Si quieres, señor Olea, le doy una copia del funcionamiento de la mesa del turismo con todos los detalles quienes participamos y todo y poco más. ¿Puede explicar brevemente para conocimiento del pleno? Mira, en principio la mesa del turismo estaba compuesta por miembros permanentes, políticos solamente al señor alcalde y yo como concejala de turismo y el resto todos empresarios del sector turístico. Es cierto que como esta mesa toma decisiones por mayoría y todo lo que es la estrategia turística la van marcando los profesionales y los que verdaderamente saben de esto, hemos tenido numerosas peticiones de más asociaciones, más, bueno, otros organismos, ¿no? Alconviaje, bueno, nos han llegado muchas solicitudes. pues la verdad es que lo que no queremos es que esa mesa deje de ser operativa porque la última reunión fue un poco una jaula de grillos porque éramos ya demasiado y la que se convocó posteriormente por tema de agenda que fue reducida pues la verdad que nos dimos cuenta que fue mucho más rápida y mucho más resolutiva. Entonces, simplemente todas esas personas, todos esos miembros que estaban en un, como miembro fijo, digamos, bueno, pues lo que hemos hecho es dividirlos, miembros permanentes que son los que van a asistir a todas las convocatorias. Las convocatorias se hacen, nos reunimos una vez al mes, normalmente el último viene de cada mes, salvo que por agenda haya alguna modificación. Estos miembros permanentes asisten a todas, reciben todas las actas y toman todas las decisiones. El resto, los miembros eventuales, se van a convocar para asuntos que tengan alguna relación directa o en la que puedan tener algún interés directo en el asunto, precisamente por eso, para que sea operativo. Eso no quita que estén informados puntualmente de todas las reuniones y todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha consensuado en el resto de las mesas. Y luego, bueno, la figura que ya comenté en su momento, que, bueno, un asistente invitado, que cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier empresario o empresa que quieran hacer alguna propuesta, que tengan alguna idea, que quieran exponerla, pues solo tiene que pasarse por la oficina de turismo o mandar un correo electrónico a la delegación, explicar un poco cuál es la propuesta que tiene. Nosotros la mandamos a los componentes de la mesa, se hace un estudio somero y si se cree que es de interés y que pueda interesar, esa persona se la invita, expone la idea, se vota y se resuelve lo que se considere. Muchas gracias, señora Cortés. Espero que se le haya respondido a su pregunta. Bueno, si me permite hacerle, porque al ser varias mesas, algunas ya existían con anterioridad, o sea, no la han creado ustedes, pero, sobre todo, como cada una tiene criterios distintos, pues, en cuanto a que algunas dejan que los partidos políticos formemos parte, otras que no y tal, nos gustaría saber por lo menos que de todas las reuniones que se hagan, asamblea o consejo, que por lo menos nos manden aquellas donde no estamos representadas porque no quiere el Gobierno que, bueno, porque no quiere, porque no quiere, porque se puede cambiar. por la operatividad. Ese criterio se puede cambiar. Lo que queremos es esas actas de aquellas consejos o asambleas que no podemos hacer. Y usted, señor Lea, hubo en el mes de diciembre tres asambleas ciudadanas importantes para redactar ese plan estratégico y se invitó a todo el mundo. Y usted no acudió. Entonces, acudió a la primera y no acudió a la otra. El partido al cual yo represento y estoy muy orgulloso de trabajar en él estuvo en todas las reuniones. Por lo tanto, no tergiverse porque ustedes han estado tres años en el patronato de Deportivo Municipal sin aparecer. Me está hablando que usted quiera aparecer en esas mesas. No de ahora lecciones de participación. Hombre, claro que se las doy, por supuesto. Pero por eso no es el momento y vamos a ceñirnos preguntas y respuestas, ¿vale? Para que no haya puntos. Lo único que me dio es si nos van a dar las actas de esa reunión donde no podemos tener Yo creo que no hay problema. De verdad, muchas de las actas son públicas, ¿no? Señora Sherman, dice usted que las tiene publicadas. Las de Comisión de Festejo, todas y cada una de ellas están publicadas. Bien, pero nos la pueden remitir a nuestro correo electrónico que lo conoce. Es que lo puedes mirar allí. A su correo o al del Partido Popular. Pero es que lo puedes descargar tú tranquilamente, igual que hacen un montón de ciudadanos. Nosotros se lo remitimos, sí se lo remitimos a los que asisten, a los que asisten a cada una de las comisiones de festejo, como han venido y cada vez, por esa propia implicación que tienen, le enviamos, lógicamente, el acta para que la lean directamente en sus correos. Pero el resto de personas... Dejamos aquí el debate, señora Sherman, señor Olé, dejamos aquí el debate. Punto número 25, pregunta del Grupo Municipal del Partido Popular sobre el mantenimiento de instalaciones del agua en el municipio. Bueno, pues buenos días a todos los compañeros de la corporación, personas asistentes. En principio decirle que le ha faltado un consejo, faltado el consejo de la actividad de sanidad, al cual iba a remitir esta pregunta y dado que ya hice una pregunta hace más de un mes en el cual, pues me dijeron que a partir de enero se iba a poner en marcha, tal y como planteaba yo en ese ruego que hice y esta pregunta iba un poco porque es un tema sanitario, pero a mí me parece oportuno por las circunstancias que voy a decir, pues que sea conocedora y además también sepamos, ¿no?, que se está haciendo al respecto. La pregunta va encaminada a que hay una serie de instalaciones de agua que son de titularidad municipal, como pueden ser las fuentes ornamentales, como pueden ser depósitos, como pueden ser duchas, duchas de playa, como pueden ser riesgos por aspersión y una serie de, que está establecida ya en los reglamentos, en donde los ayuntamientos tienen la obligación de mantener, hacer un mantenimiento, hacer unos controles, sobre todo por la prevención de las legionelas. Digo esto porque hace pocos meses un ayuntamiento, o sea, un municipio, mejor dicho, de La Mancha, precisamente fue una fuente ornamental, la causante de 220 casos de legionelas y que yo he mirado esa fuente y es muy parecida, muy parecida a una que tenemos aquí. No voy a decir dónde para no dar alarmas, pero es parecida a la que estamos aquí. Con esto lo que quiero decir es si desde el punto de vista de la corporación se han tomado, se han hecho algún tipo de actuaciones para poder hacer este control y mantenimiento. Claro, me podéis decir si yo lo hice en mi tiempo y le digo pues que nosotros en los últimos meses, aparte de que hemos ido actuando a través de la empresa de agua en algunos casos puntuales, cuando hemos tenido algún tema, vamos a decir, un poquito más sospechoso y ha sido de Mavesa la empresa que ha podido realizar estos controles por ser un poco más especializada, sí hicimos una propuesta al Consejo de Administración de Mavesa en el sentido de que se encargara la empresa, hiciera un presupuesto, hiciera un estudio de si se podía realizar un poco desde la empresa este servicio. Aquello no se terminó de cuajar, pero lo digo aquí para que pueda servir un poco como de avance o si le interesa. Lo importante es que sí hay que saber que desde el punto de vista del ayuntamiento hay una obligación, porque es el titular de la instalación el que debe mantener esos servicios que no tampoco son grandes cosas, es un control grave al año de limpieza, de desinfección, que lleva a unos registros de análisis y bueno, hay que hacer un censo de todas las instalaciones que pueden ser susceptibles de proliferación de legionelas. Es verdad y también tengo que deciros que no tenemos como titular de las instalaciones municipales del ayuntamiento no son las de mayor riesgo, las de mayor riesgo son aquellas instalaciones que son torres de refrigeración o agua agriente con retorno, o sea, con retorno que normalmente son los que tienen hoteles o los que tiene el famoso club de hielo que fue causante de legionela hace unos años, pero sí, no quita que eso nos pueda dar también a posibilidad como se ha dado en este pueblo de causas de legionelas. Por tanto, mi pregunta a lo que va encaminada es a si hay algún servicio, por otro lado, por supuesto, saber que el asesoramiento que podáis tener desde el distrito sanitario que es el que controla, podéis tenerlo, hay también, por supuesto, un servicio sanitario municipal que está informado perfectamente de estos temas y por tanto, instar también a que si no está pues trasladado trasladarlo al Consejo Sectorial de Sanidad, que espero que se pueda convocar lo antes posible y se instale este servicio que es de obligado cumplimiento. Muchas gracias, señor Moya. Señora Ladaga. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor Moya, por su pregunta y en principio con respecto a la Comisión de Sanidad debo decirte que como me comprometí estuvimos trabajando en enero y la invitación a participar va a salir, se va a cursar a partir del 10 de febrero. Así que estamos en marcha y lo estamos dotando de contenido. Con respecto al tema de del mantenimiento de las instalaciones de agua del municipio, he solicitado informe a los técnicos de las distintas áreas y paso a informarles lo que me han referido. Por parte de servicios operativos se realiza la limpieza de desinfección y clorado de las fuentes ornamentales del municipio tres veces al mes en invierno y dos veces al mes en época estival, analizando el pH del agua de las mismas y el análisis de la legionela no compete pero lo hace la técnico de la Junta de Andalucía. Del técnico de playas nos dice concernientes a playas se informa que las duchas se desmontan y se limpian sus mecanismos previamente al inicio de temporada por el grupo de mantenimiento de playas. Por otro lado al principio de la temporada se hacen analíticas por laboratorio especializado tanto en la instalación de riego de los oasis como de las duchas respecto de legionela metodología detección y recuento. El PDM el mantenimiento se sigue el protocolo marcado de limpieza y desinfección en su mantenimiento continuado. También se realiza la fiscalización de las tareas de desinfección que realizan los demás centros deportivos del municipio que tienen concesión como el club de hielo o el club de raqueta donde por ejemplo el club de hielo al tener torres de refrigeración tiene un control más intensivo de sus instalaciones y de parques y jardines que los lagos fuentes y aspersores del parque de la paloma vienen siendo mantenidos según lo exigido sobre el cumplimiento de la prevención de la legionesis además las labores realizadas están supervisadas por la gente sanitaria de la Junta de Andalucía el GECER no está en funcionamiento desde hace tres años al no cumplir con la actual normativa al respecto no obstante con el inicio del nuevo contrato del próximo primero de febrero el mismo será adaptado a lo exigido por la normativa actuación que ha sido incluida como mejora en el nuevo contrato que los aspersores del resto del municipio desde hace tres años no están sujetos al cumplimiento de dicho decreto no obstante se informa que a partir del primero de febrero fecha de comienzo del nuevo contrato este asunto ya fue tenido en cuenta y la empresa adjudicataria tiene la obligación según lo estipulado en el PPTP del cumplimiento del mismo muchas gracias muchas gracias señora Daca la pregunta el punto número 26 ya se ha respondido porque estaba repetido señor Serrano en lo que hemos hablado antes vamos al punto número 27 pregunta del grupo municipal Partido Popular sobre instalación de luminarias en arrolla de la miel es una pregunta que antes sea si quiere usted volver a hacerla o si se considera respondido no simplemente aclarar un poco la parte que no se ha hablado antes porque la parte efectivamente se ha correspondido un poco el espíritu de la pregunta que yo he realizado al margen ya porque lo demás ya ha sido contestado por el concejal Salvador Rodríguez y la pregunta la ha hecho el compañero Juan Antonio Lara el motivo un poco de la pregunta era un poco de la pregunta crítica porque a mí lo que me asombra lo que me asombra es que en el caso particular ¿no? ha venido de la vida de la constitución que es la que actualmente habéis puesto en prueba a ver con otro tipo de luz si hay más intensidad lumínica cosa que como he dicho en el escrito estoy a favor porque realmente aquello parece la cueva del lobo ¿no? que en su día que hubo una inversión importante cuando hubo que hacer el trabajo de la obra de todo aquello no se dejara no se dejara porque había informes en contra porque se hablaba de que era contaminación lumínica si se ponían bombillas de mayor intensidad y con mayor luz entonces bueno la cuestión está un poco que nos pongamos un poco de acuerdo ¿no? si hay contaminación lumínica ahora pues será antes o si no la hay pues será antes un poco porque eso mismo que ha dicho antes tú no mismo que estás comprobando que tampoco has visto demasiada diferencia pero que bueno puedes ir viendo un poco que ha mejorado ¿no? eso está claro ¿no? eso mismo yo sería partícipe de trasladarlo no solamente a eso sino a todos los sitios que se puedan me parece que hace ayer antes de ayer iluminaste una rotonda en Medina Zara ¿no? y la verdad que ha sido hay una diferencia ¿eh? lo que había antes lo que hay ahora pero bueno que también no solamente seamos los políticos ¿no? los que tengamos que designar esas cosas los técnicos tienen que aclararse un poco si es contaminación o no es contaminación antes he hablado técnicamente ¿no? del tema de la legionela y bueno hay unos informes técnicos y por tanto es una pena que en aquel momento tuviéramos que hacer un gasto doble porque tuvieron que ponerse unas instalaciones en superficie abajo donde están los jardines por la poquísima luz que daba cuando había una inversión había un dinero que además se hizo precisamente esa fue una obra del plan Zapatero ¿verdad? que estaba bien pues hubo que hacer una inversión extra ¿eh? porque era tan poquísima luz lo que había y así todo seguía siendo poca luz por lo cual es un poco es una pregunta ya digo crítica y de reflexión y que de una vez por todas gobierne quien gobierne esté quien esté y lo diga quien lo diga que el criterio sea el que corresponda no ahora sí y ahora no esa es la pregunta muchas gracias señor Moya señor Rodríguez bueno totalmente de acuerdo Enrique en el diagnóstico de que hace falta cambiarlo y también que en el tema de que todos tenemos que estar de acuerdo es verdad de que yo creo que estamos en una etapa inicial de ver cuál puede ser la alternativa aun teniendo claro que las lámparas es la mejor pero es que es carísima 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 pero para buscar una alternativa intermedia y dando una solución a la demanda que nos hacen los comerciantes pues hemos actuado a ver a ver cómo sale de todas maneras este concejal intentará siempre hacer las cosas cumpliendo con las normativas y con los informes de los técnicos y si es preceptivo que lo pida pues así lo haré sin ningún tipo de problema ¿vale? Muchas gracias señor Rodríguez bueno lo de las luces es verdad que se han cambiado por luces de igual intensidad igual potencia lo único que creo yo que es el cambio es color amarillo a color blanco ¿no? y bueno está estudiado son además se aconseja así cuando se estudia marketing que la luz blanca ayuda más al consumo y aparte no distorsiona los colores como la luz amarilla ¿no? claro el problema es porque el criterio anterior era que solo eran luces amarillas y ahora porque nosotros fue una propuesta que hicimos nada más llegar oye vamos a pensar que la luz blanca en los sitios donde hay comercio y además el concejal de Ciudadanos Bernardo Jiménez que además entendió la materia nos estuvo ayudando a elegir una lámpara apropiada ¿no? ¿por qué se ponían amarillas? pues lo desconocemos la prueba la vamos a hacer ahora hay cierta mejoría pero evidentemente tampoco hay mucha más luz porque es la misma potencia es que le da potencia en vatios ¿no? entonces bueno pasamos al punto número 28 pregunta el Grupo Municipal Partido Popular sobre vehículos híbridos matriculados en Beral Madena sí muchas gracias con motivo de tener conocimiento sobre la evolución y repercusión en nuestro municipio de la implantación de vehículos menos contaminantes y que utilizan fuentes de energía alternativas al petróleo teniendo en cuenta los datos de matriculación para el devengo del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica formulamos las siguientes preguntas ¿cuántos vehículos híbridos o clasificados como menos contaminantes están matriculados en Beral Madena actualmente? y segunda ¿qué porcentaje supone este tipo de vehículos en la actualidad en comparación con el global de matriculados? muchas gracias gracias señor Ulea señor Arroyo sí buenos días desgraciadamente el porcentaje es mínimo yo te detallo que vehículos híbridos hay 133 eléctricos 11 y eléctricos de mayor autonomía 1 en total 145 vehículos sobre 38.035 vehículos que figuran en el padrón de vehículos supone un 2,62% muchas gracias gracias señor Arroyo punto número 29 ruego del grupo municipal partido popular sobre arqueta en urbanización Solimar y calle Los Almendros sí vecinos de la urbanización Solimar y residentes en calle Los Almendros se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal para trasladarnos las quejas sobre la peligrosidad que presenta una arqueta sin tapadera a la altura del número 21 por lo tanto rogar que se puedan tomar las medidas oportunas de señalización para evitar un riesgo y también que se puedan realizar las gestiones oportunas tanto propias por parte del ayuntamiento como si depende de una empresa suministradora privada Sí pues bueno acepto el ruego ya se ha puesto la tapa pero es que esta arqueta no era que estaba mal simplemente que alguien la ha robado simplemente ha sido eso y es verdad que era un peligro porque por la zona que es por la noche pueden caer pero vamos ya hemos tenido conocimiento y se arreglan ¿vale? Gracias señor Rodríguez Punto número 30 Ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre iluminación en rotonda entre Medina Azar y calle Moscatel Sí, bueno esto es lo que hacía elusión anteriormente mi compañero Enrique Moya efectivamente el día de ayer ya los vecinos nos mandaron fotografías de que ya se había resuelto por lo tanto agradecer la colaboración y el trabajo y el esfuerzo del concejal y también agradecerle que en Avenida de las Palmeras ya hemos visto que se está haciendo el rebaje entre el club de raqueta y la farmacia Muchas gracias Señor Rodríguez pues igualmente un trabajo de colaboración mutua y de responsabilidad mutua como concesal de la oposición y del gobierno ¿ok? Buen rollito Sí señor Bueno a ver por favor Por favor Punto número 31 Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre declaración como parque natural del Tajo del Quejigal por la Junta de Andalucía Sí Durante los últimos años han existido esfuerzos por parte de todos los partidos con responsabilidad de gobierno y de la oposición en promover una iniciativa muy interesante para poner en valor uno de los parajes naturales más importantes de nuestra ciudad como es el Tajo del Quejigal por su gran valor medioambiental y teniendo en cuenta el potencial que tiene para una parte del turismo este tipo de atractivos naturales se deben dar pasos para conseguir que la Junta de Andalucía después de tantos años de espera apruebe de una vez por todas la declaración como parque natural de nuestra sierra desde el Partido Popular manifestamos de nuevo nuestro apoyo incondicional a esta propuesta medioambiental es por ello y en aras de realizar una labor desde la oposición constructiva y responsable con los intereses de los ciudadanos tendemos nuestra mano al gobierno y al resto de grupos para que entre todos podamos seguir haciendo fuerza para lograr el ansiado y esperado objetivo de poner en valor los recursos naturales que tiene nuestra sierra por lo tanto preguntamos puesto que hemos tenido conocimiento últimamente de contacto entre el ayuntamiento y la consejería de medioambiente preguntamos lo siguiente ¿qué motivos están paralizando la declaración como parque natural de nuestra sierra por parte de la Junta de Andalucía si me lo pueden contestar lógicamente y si existe una fecha o un compromiso por parte de esta administración para resolver esta situación muchas gracias señora Cortés por favor sí pues mira yo totalmente de acuerdo contigo con el tema este de declarar el Tajo del Quejigal no parque natural lo que se está pidiendo es monumento natural parque natural requiere el consenso de más municipios asociaciones y son proyectos más grandes desde aquí siempre se ha pedido monumento natural de todas formas bueno explicarte estuvimos reunidos con el con el consejero de medioambiente de Málaga y precisamente la misma reunión de la que en la que estuvimos hablando de la limpieza de los cauces de los arroyos parque albaitar un montón de proyectos que llevamos ese día también hablamos de este proyecto y la verdad es que no es que se haya paralizado lo que estuvimos hablando los que nos dijeron es que es verdad que que tienen muchísimas solicitudes de declaraciones de monumento natural de otros municipios y ellos no lo dan a diestro y siniestro estudian cada caso y pues mira el que le resulta más llamativo más apropiado por la circunstancia del momento pues lo van dando de esa manera entonces lo que nos aconsejaron porque nosotros insistimos en volver a pedirlo lo que nos aconsejaron es que cuando volvamos a presentar esa solicitud que intentáramos que el proyecto sea más atractivo ¿no? no un taco de folios explicando que era el tajo del quejigal como se ha presentado anteriormente sino pues algo pues con fotografías con algo llamativo que a ellos como técnico les llame más la atención y digan pues este año se lo vamos a dar a Benalmadera era una sugerencia no es que se haya paralizado sí tienen muchas peticiones no hay no tenemos no hay ningún ningún motivo por el que esté paralizado la última desde luego a nosotros desde el ayuntamiento la última constancia documental de la última petición que se hizo fue en el 2010 nosotros lo hemos llevado en agosto nuevamente y estamos elaborando un proyectito un poquito más llamativo como nos han nos han sugerido pues para ver así si tenemos un poquito más de suerte por supuesto si queréis acompañarnos a hacer esa propuesta o hacer ese bueno ese dosier que estamos preparando si queréis colaborar con nosotros pues encantados porque creo que todos vamos en el mismo sentido de todas maneras comentarte que también tenemos estamos teniendo reuniones con una asociación se llama bueno Movimiento Ciudadanos Pro Parque Natural Sierra Mijas Alpujata esto es un movimiento ciudadano que pretende la declaración de Parque Natural bueno de un entorno mucho más amplio como te he explicado antes y hay varios municipios que están intentando sumarse a este proyecto y en la parte que nos toca Benel Madena incluiría el Tajo del Quejigal entonces si es cierto que la Junta de Andalucía está estudiando esa solicitud por parte de este movimiento nosotros asistimos a reuniones con ellos un poco a ver nosotros como ayuntamiento pedimos monumento natural pero si ellos consiguen Parque Natural con el resto de municipios de alrededor pues fantástico ¿vale? pues muchas gracias lo único es que no entendemos bueno pues esos argumentos lógicamente ¿vale? de que tenga que ser atractivo punto número 32 preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre eximir del 95% del pago de plusvalías a viudos y viudas de Benel Madena señor Muriel hola buenos días a todos aquí presentes bueno pues esto fue una petición que hizo también Izquierda Unida en su día lo trajo aquí a pleno el señor Salvador Rodríguez y la verdad que el Partido Popular pues bueno le dijo que en ese momento lo estábamos estudiando y que estábamos completamente de acuerdo con esa propuesta y de hecho estábamos trabajando en ella lo que pasa que bueno eso se empezó antes de mayo y no nos dio tiempo a lo que es modificar lo que es la ordenanza municipal para eximir a todas las viudas y viudos de Benel Madena del pago de plusvalías tras fallecer su pareja no entendemos no vemos justo que una persona tenga que pagar un impuesto por su vivienda habitual por lo tanto queremos instar al equipo de gobierno desde el Grupo Popular a que sigan trabajando con ellos para intentar eximir a los viudos y viudas de Benel Madena del pago de plusvalías muchas gracias Yo voy a responder yo al señor Muriel bueno esto ya fue una propuesta que trajo el Grupo Ciudadanos creo que fue en noviembre a este pleno y fue un ruego que hicieron y lo argumentaron perfectamente y aceptamos el ruego pero os voy a pedir a todos los grupos políticos responsabilidad porque cada vez que mermamos los ingresos o contenemos el gasto y dejamos de dar determinados servicios o tenemos que comentar los ingresos por otro lado vía impuestos vía sanciones vía lo que sea entonces tratar de regularizar o de bajar impuestos indiscriminadamente sin tener claro cuál es la opción para de alguna forma compensar esa bajada de impuestos ahora mismo estamos trabajando en la redacción del nuevo presupuesto que creo que ya le han enviado para que lo estudien y tengo conocimiento de que ha sido así pero bueno aún no ¿no? señor concejal bueno estamos en ello estamos en ello terminando de redactar el proyecto le pido disculpas pero bueno se le va a enviar antes de que vaya a comisión para que ustedes lo estudien y para que todos aporten lo que consideren pero vamos a ser responsables tenemos un presupuesto municipal donde hay unos gastos y no hay ingresos y hay que equilibrar hay que equilibrar los gastos con los ingresos si seguimos recortando los ingresos de este ayuntamiento y no los probemos de otra forma pues habrá que reducir el gasto o ya me dirá usted cómo mantenemos ese equilibrio ¿no? entonces la solución yo le acepto el ruego de verdad que es una es interés también de este equipo de gobierno facilitar a las personas sobre todo a los viudos o a las viudas este tipo de impuestos que a veces pueden parecer injustos pero tenemos que buscar responsablemente de qué forma vamos a compensarlo ¿vale? siguiente punto punto número 33 pregunta del grupo municipal del partido popular sobre pago de deuda con equigestión señor Muriel bueno de nuevo pues una pregunta referente bueno ustedes como equipo de gobierno pues en su día hace unos meses habéis firmado un acuerdo con una empresa proveedora de una sociedad municipal que tiene una deuda histórica pero si es verdad que bueno pues se recogió un acuerdo que se tenía que hacer un pago antes del 30 de marzo para cumplir con ese objetivo y no tener una merma económica pues sería muy perjudicial para el ayuntamiento no poder hacer frente a ese pago yo sé que la empresa municipal no tiene capacidad para hacer pago de esa cuantía pero si lo tendría que hacer lo que es el ayuntamiento el ayuntamiento tendría que transferírselo a la sociedad y la sociedad poder hacer el pago y mi pregunta va en esta en estas líneas ¿está haciendo el ayuntamiento sus trámites oportunos para poder hacer frente al pago a la sociedad municipal? Gracias Señora Galán Bueno efectivamente en septiembre de 2015 llegamos a un acuerdo de pago a equigestión para llegar a ese acuerdo medimos muy bien si cada paso que teníamos que dar lo podíamos cumplir el primer paso que fue pagarle nada más a la firma del acuerdo 130.000 euros así lo realizamos y ahora todas las gestiones y todas las acciones que tenemos que emprender para que cuando llegue el 31 de marzo se pueda hacer frente a ese segundo pago pues no dude de que lo estamos llevando a cabo de que lo estamos realizando y trabajando para que el 31 de marzo podamos cumplir fielmente con lo que establecimos Muchas gracias señora Galán Punto número 34 Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre las obras de aparcamiento de Balmoral En pasados plenos ya solicitamos esta hicimos esta misma pregunta el anterior equipo de gobierno el anterior equipo de gobierno ya dejamos hecho un convenio con Yelco para que retomasen la obra del aparcamiento de Balmoral que todos sabíamos que se encontraba una de las plantas del aparcamiento absolutamente inundado ha negado había causado graves problemas a lo que era el edificio nos gustaría saber pues cómo van esas obras si se han terminado ya esa actuación por parte de Yelco si es así cuando se va a recepcionar y sea así que cuál es el uso que se va a hacer de los aparcamientos porque nosotros la intención que teníamos era vender los aparcamientos a unos precios la verdad es que asequibles a unos vecinos que tienen unas viviendas aledañas para poder a la vez regularizar ciertos trámites urbanísticos que usted conoce señor Villazón como te dijimos en anteriores plenos las obras se iniciaron estaba previsto acabar después de navidad ya se han acabado la fecha de recepción está fijada para el 9 de febrero en estos momentos se están o se están fijando una reunión entre los técnicos de Yelco y personal de los servicios operativos para que no vuelva a suceder el problema de la inundación con el tema de las bombas después lo que está previsto es hacer la división horizontal de modo que se constituye una comunidad de propietarios que será la responsable del mantenimiento del garaje y respecto al tema de la venta hombre lógicamente entiendo que no hay más opción que venderlas porque parece ser que por las características no puede ser aparcamiento de rotación luego hay que vender las plazas y el precio en el que se venderán será lógicamente el que marquen los técnicos del ayuntamiento políticamente no podemos nosotros decir lo vendo a esto o lo vendo a otro el técnico de intervención sé que hay una comunidad al lado que para hacer la modificación que era que lo que era pasar de locales comerciales a viviendas tenía que tener un número de plazas que tiene que comprar allí y sé que ya ha hecho la oferta en intervención para comprar las plazas al precio que se había acordado en su momento gracias señor veñazón punto número 35 preguntas del grupo municipal partido popular sobre mantenimiento y urbanización de requebrada nos hacemos eco de unas peticiones por parte de vecinos que residen allí y nos preguntan si realiza el ayuntamiento bien a través de los servicios operativos mediante las empresas concesionarias la conservación de zonas verdes el mantenimiento del mobiliario urbano la reposición del alumbrado la conservación de los viales así como el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos en toda la urbanización y si en caso negativo que si nos podría indicar cuáles son las calles o las zonas en las que en las que sí se realiza dicho servicio señor Marín sí muy buena señora Cifrán le comunico pues que en la actualidad estamos manteniendo en todo el área de Nueva Torre Quebrada 21.683 con 59 metros cuadrados de zonas verdes públicas pues la pregunta si me llegó incluso el técnico municipal se basa en todo tanto Torre Quebrada como Nueva Torre Quebrada está toda la es toda en la misma zona vale le comento que son 21.683 metros con 59 centímetros los metros cuadrados que estamos manteniendo de zonas verdes luego lo que son los viales los mantiene la empresa concesionaria de recolte lo que es la limpieza de vía pública y el mantenimiento si lo están haciendo los compañeros de servicios operativos le informo también de que estamos empezando a realizar en toda esa esa área una intervención bastante exhaustiva que va pues desde reposición de la algunas de las luminarias instalación de carteles de advirtiéndole a los vecinos de lo que deben hacer y no deben de hacer con sus mascotas al mismo tiempo se ha incrementado lo que es también la limpieza porque estaba la zona bastante deteriorada y poco a poco estamos intentando actualizar todo ponerle al día toda esta zona ¿de acuerdo? Pediría por favor si me lo diera por escrito para pasarle yo esa información a todos los vecinos cuáles son todas las calles cuáles son todos lo que me está diciendo pormenorizadamente Muchísimas gracias Señor sí Rodríguez tiene usted también que responder algo Sí como se dirigía también a los servicios operativos mantenemos lo mismo que mantenía cuando tú estabas por favor le pido igual que no, no, no te lo voy a decir hombre pero digo que es lo mismo que es lo mismo muy bien te digo que es los viales de calle Ronda del GOS este y oeste avenida de Europa y calle Alemania y en la calle Holanda calle España calle Inglaterra y calle Helsinki y parte de calle Finlandia nosotros realizamos mantenimiento del alumbrado y las labores de mantenimiento lo hace la empresa de recorte Muchas gracias esto lo doy ahora Sí, gracias Muchas gracias señor Rodríguez Punto número 36 ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre instalación de espejo en altura Finca La Carraca Presidente en esa calle nos han pedido que se coloque un espejo para poder para evitar la peligrosidad la salida y entrada de ese vial Pues no teníamos conocimiento de esta solicitud la hago nuestra ahora mismo y bueno se realizará el preceptivo informe de la policía local y después los servicios operativos procederán a ponerlos y es favorable ¿de acuerdo? Bueno, punto Sí, perdón Voy a decirlo para que vean los operativos que somos que ya le hemos colocado Que apañado eres No, no es que le hemos colocado me dicen los técnicos Y además ya estaba No, no lo digo porque No teníamos ahora mismo cuando hemos tirado no había conocimiento Y además y el hecho son hechos vandálicos hombre no hombre los hechos vandálicos que se han producido y se ha puesto el día 27 El informe que me lo dieron ayer Ustedes que registrar las preguntas para que vean los operativos que son Muchas gracias señor Rodríguez Punto número Por favor mantenemos el orden Punto número 37 Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre el Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Integrado Benalmádena 2025 En la Junta de Gobierno local en las dos juntas de Gobierno local es una cosa rarísima porque hace una Junta de Gobierno y luego hacen otra extraordinaria una cosa muy rara yo viendo la coordinación que hay El pasado 12 de enero se asumió el compromiso por parte de los presentes en la Junta de Gobierno local de aportación económica correspondiente por el Ayuntamiento al denominado Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Integrado de Benalmádena 2025 recuerdo que ese proyecto estamos hablando de unos 15 millones de euros y parece ser según lo que eso nos ha informado en la aportación económica que debería de poner el Ayuntamiento estamos hablando de la cifra de 3 millones de euros la pregunta es si este compromiso ha adoptado por parte de los integrantes de la Junta de Gobierno local es suficiente para garantizar si el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para garantizar si esa consignación presupuestaria que debe aportar el Ayuntamiento es así digamos si se va a hacer si eso es solamente con ese compromiso adoptado y no le parecería más serio la pregunta es y también me gustaría que si pudiese ser me respondiera también el señor interventor si para conseguir esos objetivos ese plan estratégico si no sería más serio que el Ministerio reciba un informe fiscal y un informe de intervención como así se hizo en su día en los planes de inversiones productivas que nos pedía así la Diputación en el que se refleje la existencia de fondos suficientes para el Ayuntamiento para hacer frente a la aportación no solamente a la aportación que debe de hacer el Ayuntamiento para la consecución de esos planes sino al dinero que haya que adelantar en el caso de que se obtengan dichos planes porque al hablar de 15 millones de euros las certificaciones deberían según hemos leído en todo el plan estratégico y también en la norma que lo regula hay que adelantar y hay que tener un depósito por parte del Ayuntamiento de esos casi esos fondos para poder ir adelantando las certificaciones de pago de esas obras Señora Cifreira le voy a responder vamos a ver en el BOE del 17 de noviembre de 2015 se publica la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que aprueba las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado cofinanciada mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 en la citada orden se establecen los documentos preceptivos para la solicitud de aprobación de las estrategias así como el formato de muchos de ellos en concreto en el artículo decimocuarto en el apartado 2D establece la documentación a presentar e indica el punto D declaración responsable de existencia de crédito o compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar las operaciones que se seleccionen en el caso de que la estrategia DUSI que presentan a la convocatoria sea seleccionada según el modelo recogido en el anexo 4.2.a repito declaración responsable de existencia de crédito o compromiso de habilitar crédito eso lo tenemos aquí el documento de intervención vale el compromiso de crédito vale pero sigo dice este modelo fue debidamente este modelo fue debidamente bueno si para la firma tal bueno el interventor bueno bueno estos ya son datos internos míos lo tenemos el compromiso como lo puede ver está aquí y además tenemos la aprobación de la junta de gobierno como se nos exige la orden para presentar toda la documentación nosotros optamos a un máximo de 15 millones de euros como optan muchos municipios pero hemos cumplido con todo lo que dice la orden ¿le parece bien? no me parece que era el ministerio que el que tiene que evaluar la forma en la que ustedes presentan las cosas de forma tan precipitada tal y como dice la orden señor interventor si podría ¿podría contestar? perdón aquí no realmente le ha contestado el presidente porque lo que han enviado lo que la administración ha enviado es lo que pedía el ministerio y un compromiso futuro de en el que en los futuros presupuestos de acuerdo con lo que conceda el ministerio pues se dotará o no se dotará el crédito ya que estoy si no lo pregunto en boche acto seguido pues lo vamos a dejar para hacer en boche vamos a seguir con el orden del pleno llegados al punto 38 y antes de pasar a los ruegos y las preguntas había preguntas del pleno anterior que no se pudieron responder porque se hicieron en boche entonces creo que algún concejal tiene alguna pregunta que responder relativo al pleno pasado igualmente hay preguntas del grupo ciudadano que llegaron a registrar y ya había firmado yo el orden del día entonces el siguiente el procedimiento que vamos a seguir es responder a las preguntas del pleno pasado y a continuación ciudadano va a formular sus preguntas y luego me decís quién más quiere hacer preguntas en boche ¿vale? ¿os parece? ¿hay alguna pregunta que responder del pleno pasado? solo usted señora Díaz ¿no? ¿puede decir cuál era la pregunta y la respuesta si la tiene ya? gracias sí tengo tres una para la señora Almedo referente a la comida de los mayores otra para la señora Macías referente a las becas de discapacidad y otra para el señor Serrano sobre las redes solidarias voy a empezar por la de la comida de mayores del año pasado a ver se nos planteó la pregunta de qué diferencias había respecto al año pasado y a esta pues hay una que es muy importante puesto que es la primera vez que tanto el señor alcalde como los concejales nos pagamos el menú con lo que las invitaciones han sido íntegras destinadas a las personas mayores otra diferencia es que este año no nos hemos tenido que gastar en la cantidad de 11.256 euros en concepto de animación orquesta y decoración porque eso lo hemos conseguido a través de las distintas asociaciones y aportaciones de manera altruista con lo que el presupuesto se ha reducido considerablemente prácticamente a la mitad referente a la pregunta sobre la beca de discapacidad quiero decir aquí presente que gracias a mi profesión pues he tenido el placer de trabajar con niños con necesidades educativas especiales con lo que conozco de primera mano las necesidades que se le plantean y yo siempre abogo por el principio de igualdad de oportunidades que no es darle a todo el mundo lo mismo sino lo que cada uno necesita por todo ello déjenme que yo dé mi explicación gracias por favor vamos a estar respondiendo una pregunta vamos a intentar mantener el orden señora por todo ello para mí ha sido y para el equipo de gobierno y para mí que represento la concejalía de bienestar social ha sido prioritario sacar de nuevo la convocatoria de estas becas fue lo primero que se hizo las familias no han tenido la posibilidad de optar a esta solicitud desde la prestación de la beca por discapacidad desde enero hasta septiembre que nosotros sacamos la convocatoria desde aquí si es verdad que yo pido disculpas porque me considero una persona bastante humilde todavía a fecha de hoy ahora hemos conseguido sacarla de diciembre de 2014 que hay 23 solicitudes pendientes hasta que yo no arregle la herencia que he recibido que no quiero justificarme pero es la realidad no puedo ponerme al día con la de septiembre 2015 eso quiero que se explique porque la verdad que con las familias tengo contacto casi a diario y la verdad que es que entiendo las necesidades que tienen estas familias para atender adecuadamente a su hijo e hija después la siguiente pregunta era dirigida al señor Olmedo el señor Olmedo disculpe al señor Serrano referente a la red de refugiados sirios bueno pues nosotros nos planteamos una red solidaria puesto todo el problema que se nos podía venir encima decirles que las solicitudes todavía están lógicamente en la página web pueden con registro de entrada pues pueden presentarla en alcaldía en la tenencia de alcaldía la oficina de turismo en la delegación de bienestar social también se han abierto una cuenta con una donación mínima de cinco euros en las diferentes entidades del municipio como son Unicaja Cajamar BBVA Banco Popular toda la información también está en la red solidaria arroba benalmadena punto es pueden poner todas las que sugerencias o las propuestas de mejoras que estamos abiertos a recibir toda la información hemos hecho un balance de todas las solicitudes que nos han presentado pues hay diferentes donaciones desde homenaje de hogar mobiliario ropa material escolar e incluso la cesión de dos viviendas también tengo el informe de Francisco Cancino que es el coordinador de CEAS de la Comisión de Ayuda al Refugiado donde se nos informa que todavía no existe una asignación en el número de familias España y Andalucía pero ellos si están atendiendo actualmente a cincuenta personas para establecer un expositivo de atención y cobertura profesional en un municipio debemos de garantizar este servicio a treinta personas y lo que nos solicitan y de lo que pues gracias a toda la colaboración ciudadana que de aquí agradezco lo que nos solicitan ahora mismo es mobiliario que en breve se lo trasladaremos y lo que están esperando pues son directrices europeas para determinar una situación concreta ¿Alguna respuesta más? Nada más empezamos con la pregunta del Grupo Ciudadanos señor Jiménez Sí bueno de todo gracias y la próxima vez intentaremos llegar un poquito de tiempo bueno la pregunta primera queremos trasladar una pregunta que nos hacen llegar muchos turistas que visitan nuestro municipio ¿por qué la oficina de turismo de Benalmada en la costa no tiene un horario extendido flexible y adaptado a la demanda que requieren los mismos ya que el horario que tiene actualmente es de lunes a viernes hasta las 17.30 horas y sábados solos por la mañana están dichas oficinas cerradas sábado por la tarde y los domingos incluso en verano a sabienda que los fines de semana es cuando más turistas recorren nuestro municipio ¿sería posible ampliar dicho horario en particular en verano? señora Cortés Bernardo decirte que la oficina principal de la que está citada en Plaza Solimar está abierta 363 días al año solamente cierra el día 25 de diciembre navidad y año nuevo ¿vale? el horario que tiene es en invierno de 9 a 4 menos cuarto sábado domingo y festivo y luego de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde en verano la única diferencia es que se amplía de lunes a viernes se amplía en una hora y luego la caseta turística de la costa solo abre de lunes a viernes de 9 a 4 menos cuarto de todas formas le digo solo cierra dos días al año y de todas formas podemos estudiar la posibilidad de ampliar el horario en verano si quieres le paso la petición a la mesa del turismo y lo valoramos vale gracias sigo siguiente pregunta sí bueno le comento voy a saltarme un poquito pero va todo para la concejala de turismo y del puerto la pregunta 7D que va relacionada con los gastos en relación al FITUR pues bueno ya ha sido contestada pero sí que me gustaría dejar una cosa clara y que iguale nuestra postura ya pasó el año pasado con los gastos de FITUR ha vuelto a pasar este año por favor no se trata de un concurso de a ver quién se va a gastar menos porque al final vamos a terminar por no gastar y por no ir a este tipo de de eventos que creo que para nosotros como ven al Madena es lo más importante para mí de lo más importante que hay ahora mismo en el mundo así que me pido que dejemos ya esa guerra de gastos y entremos más en materia de turismo que es lo que realmente nos importa que es nuestro principal motor económico y eso al final lo único que sale perjudicado es el municipio eso es una puntualización que me gustaría dejar claro por supuesto yo he estado en FITUR y me lo he pagado de mi bolsillo bueno sigo con las preguntas comerciantes y empresarios nos traslada a las siguientes preguntas relacionadas con el puerto deportivo y el turismo ¿qué medidas están tomando desde el ayuntamiento tendientes a promocionar el puerto deportivo? sabido es que en los últimos años ha crecido enormemente su actividad comercial ha decrecido perdón su actividad comercial y es necesario de forma urgente promover una tormenta de ideas que contribuya a rescatar el esplendor que hace ya unos cuantos años supieron tener tanto el puerto como su zona comercial ¿tiene previsto la delegación de turismo y puerto deportivo organizar eventos durante el presente año para fomentar mediante estos el incremento de actividad de dicho puerto como por ejemplo torneos de pesca regatas y demás eventos? ¿se podría tener en cuenta la opinión de los empresarios y comerciantes del puerto? ¿se nos podría informar al respecto? ¿tiene pensada la delegación de turismo y puerto deportivo algún tipo de actuación que contribuya a mejorar la estética de toda el área del puerto como ser reparación de calzadas cerados bordillos y jardines reordenación de los carteles luminosos mejora de la señalítica de la iluminación pública etcétera Sona Cortés Sí, voy a intentar ser breve vamos a ver en relación a cualquier tipo de promoción que incentive la actividad comercial me imagino que te referirás a algo parecido al plan de dinamización como el que se hizo el año pasado te puedo decir que estamos recibiendo propuestas para eventos puntuales no ninguna planificación más o menos parecida a la que se hizo el año pasado también te puedo decir que con los resultados de las encuestas que llevamos a cabo hace unos meses ciertamente los usuarios y la mayoría se quejaba precisamente de eventos que no están relacionados con la náutica y preferían que hubieran menos eventos y los que hubiera que fueran de calidad y que tuvieran algo que ver lo más posible a temas náuticos entonces verdaderamente comparto ese criterio y te puedo decir que bueno tenemos planificado algunos eventos al margen de la náutica y que vamos a intentar que sean de mayor calidad ¿vale? y de todas maneras también decirte que estamos abiertos a cualquier propuesta que se nos pueda hacer desde fuera que la vamos a estudiar también te digo y te comento que estamos preparando un pliego de condiciones porque la idea es poner en manos de una empresa de marketing que son los que conocen cómo posicionar una marca cómo posicionar en este caso Benalmádena qué acciones se deben hacer dirigidas a bueno a promocionar Benalmádena y cuáles serían las más rentables de cara a atraer y posicionar la marca y atraer turistas que es de lo que se trata entonces estamos ya te digo ultimando un pliego para que eso salga a concurso y se puedan hacer acciones comerciales en ese sentido respecto a eventos deportivos ya he comentado un poco lo que se ha presentado en Fitur pero también te comento que se ha hecho un plan estratégico 2016 para el puerto deportivo que contempla un poco lo que es la hoja de ruta que va a seguir el puerto en este caso en este año en el 2016 lo presenté se presentó hace unos días en prensa y os voy a pasar tenía pensamiento de pasaros copias en el próximo consejo de administración del puerto pero si quieres te la paso ya directamente y aquí contempla un poco lo que son los objetivos marcados por este equipo que son te hago un resumen así por encima bueno aumentar la ocupación en número de atraques incrementar la cuota de embarcaciones en tránsito detener el descenso de la ocupación incrementar el nivel de notoriedad de la marca mejorar el servicio portuario expandir los nuevos mercados mejorar la relación con el usuario saneamiento de las cuentas rentabilidad económica en fin una serie también se han contemplado una serie de acciones como herramientas para incrementar el nivel de ventas como puede ser la presencia del puerto deportivo en las principales ferias náuticas se hace una relación un poco y un desglose de todas las ferias y que es lo que cuál sería objetivo el objetivo en cada una de ellas proponemos la creación y un diseño de una página web corporativa más dinámica y con herramientas de atención al cliente con la presentación de los servicios y con más contenido y por supuesto con las redes sociales al margen hemos bueno estamos ya a punto de sacar un boletín un newsletter para usuarios puesto que nos demandaban mayor información y estar un poco al tanto de todas las promociones que se hacen desde el puerto y de las últimas noticias y así también intentar fidelizar a los usuarios de las embarcaciones patrocinio de embarcaciones de regata buzoneo náutico que es una idea que queremos poner en marcha que es poder hacer promoción del puerto a las embarcaciones en tránsito a través de un sistema de una aplicación que no sería no sería muy costosa con la idea de atraerlos a nuestro puerto que puedan consumir y permanecer allí presencia y participación en bloques náuticos contratos publicitarios en páginas web y revistas especializadas en fin una serie de acciones que tenemos programadas para este año y que pues si quieres te lo paso ahora y el resto lo tendrán en el próximo consejo les puedo dar copia ahora si así lo quieren además preguntas sobre bueno actuaciones de mejora estética del puerto te puedo decir que tenemos un informe del estado de las instalaciones del puerto a fecha 5 de agosto del 2015 lo que nos encontramos pues la imagen que se está dando en los últimos meses del puerto deportivo te la enumero un poco por encima para que te hagas una idea aunque si has pasado por allí no hace falta que te diga nada necesidades encapitanía necesidad de pintura repaso de cornisa balaustrada cambio de puertas y ventanas antiguas de madera sustitución de solería del patio y acerado perimetral en varadero señalización de viales de acceso techo de la oficina la puerta interior sistema de videovigilancia colocación de cubierta y cuadro eléctrico en varadero aseos públicos que tenemos inutilizados y los que están hay que adecuarlos a las personas con movilidad reducida reparación de duchas las estaciones de saneamiento ausencia de funcionamiento de equipos generadores eléctricos hay que sustituirlos en pueblo marinero en cuanto al asfalto necesidad de reparcheo de asfalto en avenida Juan Sebastián elcano en el dique principal paseo de las palmeras junto a supercor calle fragata renovación de las aceras por su estado general de deterioro necesidad de sustitución de tapas y marcas de arquetas soladas por su estado de corrosión señalización vertical que también están en el mismo estado los surtidores de la gasolinera son aparatos con muchísimos años y necesitan su renovación te puedo seguir enumerando cómo está el estado en que nos hemos encontrado el puerto claro que tenemos una planificación una planificación para actuar sobre todo todas estas cosas a pesar de que nuestro equipo no tiene una cuadrilla de albañiles para hacer todas estas reparaciones como si tuvo el equipo anterior a 10.000 euros mensuales nosotros hemos empezado con los propios trabajadores del puerto ya se han reparado las cornisas de capitanía se está arreglando la imagen que tenemos de la virgen aquí una vez que entra la capitanía a la derecha se está haciendo la limpieza del muelle de abrigo que nunca se ha limpiado y podéis bajar y ver la comparación cómo está ahora cómo están y cómo está quedando y cómo estaba antes en fin estamos con los profesionales del equipo que cuenta en el puerto se están haciendo esas reparaciones y las que por preparación no pueden hacerlo tenemos sobre la mesa en numerosos presupuestos para ir acometiéndolo conforme nos lo permita el presupuesto también tenemos hablamos de iluminación pública tenemos un proyecto de de sustitución de la luminaria de toda de todo el puerto a LED como se ha estado comentando antes la verdad es que en ese caso sí es posible poder acometerlo por precio estaba en torno el más barato en torno a más o menos unos 70.000 euros de inversión que intentaremos hacerlo cuando sea posible puesto que lo amortizamos el consumo el gasto de consumo creo que lo amortizamos entre un año y medio y dos años pero bueno son proyectos que queremos afrontar a corto plazo y bueno y conforme nos lo permita el presupuesto gracias ¿alguna otra pregunta señor Jiménez? sí bueno esto es un ruego que yo quiero dejo muy bueno antes de nada me gustaría también decir que es cierto que el tema de las luminaria de la avenida constitución fue una petición ya en mi etapa de la CEP y efectivamente estimado Enrique la contaminación lumínica no tiene nada que ver con este tipo de luminarias eso es el reflejo en el cielo de lámparas artificiales en este caso luminarias que apuntan directamente hacia el cielo las farolas que apuntan hacia abajo no se consideran luminarias que contaminan el espacio entonces bueno no tiene nada que ver es cierto también de que el efecto pupila de las lámparas blancas o de las naranjas pues mucho mejor que de las naranjas y además incluso el consumo no se ha superado que es lo que realmente hay que preocuparse porque sí que la ordenanza y el reglamento dice y establece de que lo que es la eficiencia energética del alumbrado público pues no puede superar ciertos lúmenes y en este caso como no se ha variado la potencia de las lámparas pues no sube esos lúmenes nada más pero vamos la pregunta ya es si van a seguir cambiando lámparas por el resto del municipio sobre todo en las zonas comerciales y demás es una de las preguntas que señor Rodríguez sí pues como ya hemos comentado porque ya ha salido el tema lo que estamos viendo a ver la que hemos puesto o se está colocando ahora mismo aquí en la plaza de las tres culturas a ver que si es algo que nos llame la atención por el resultado que dé y en función de eso pues mirando las zonas más importantes y más comerciales como puede ser toda la avenida de la constitución hasta la entrada por el Pinillo y aquí en Veranma de la Pueblo y si el presupuesto lo permite pues yo creo que sería interesante y con ayuda de algún tipo de fondo podéis ir cambiándolas poco a poco gracias muchas gracias ¿alguna pregunta más del grupo ciudadano de las que estaban registradas? Buenos días a todo el mundo bueno yo sigo haciendo hincapié lo que siempre suelo preguntar y es los impulsos que se están dando desde el consistorio para la creación de nuevas empresas en nuestro municipio que es lo que se está haciendo que nos informen sobre la creación de un viviero de empresas que ya se habló en otros plenos para que sirvan para fomentar la generación del empleo en el municipio y qué tipo de apoyo o ayudas se están impulsando desde el ayuntamiento para los emprendedores esa es la primera señor Villazón o señor perdón señora gracias usted perdone bueno la creación de un vivero de momento no se está planteando porque como viene sabido por todos desde 2012 hay un vivero en Benalmádena si bien es verdad que necesita de que su gestión vaya mejorando ahí es donde estamos ahora inmersos porque esta normativa que os comento que se publicó en el boletín oficial de la provincia en este 2012 fue lo que lanzó la puesta en marcha de este vivero con 15 puestos cada uno de ellos pues con su despacho su conexión con conexión wifi con en fin todo lo que un emprendedor puede necesitar estamos actualizando la normativa esta normativa porque la comisión técnica había quedado un poco soleta y esto ha producido que en el último año o así la incorporación de nuevos emprendedores a ese vivero se haya ralentizado además de que algunos han terminado ya su residencia y han ido dejando sus puestos libres además estamos mejorando el reglamento interno de funcionamiento del propio vivero y estamos haciendo mejoras de los servicios a los emprendedores la mayoría de ellos atendiendo a sugerencias de los propios emprendedores porque esto lógicamente tiene que ser un impulso desde el ayuntamiento en este caso pero también atendiendo a las demandas de los propios emprendedores que son los que están ahora mismo digamos en el mercado estamos teniendo otras iniciativas para por supuesto darle cobertura a esos emprendedores que están en el vivero y además de a otros que pueda haber por el municipio que necesiten algún tipo de apoyo como son unas iniciativas les hemos puesto algunos nombres comerciales para atraer al público como son los Innovatox que es una plataforma de charlas de multitud de ámbitos para poder acoger esas demandas de conocimiento que tienen muchos de ellos y para compartir las ideas tanto de los profesionales que ya saben del tema como de los nuevos que van empujando una Innovaferia en la que los viveristas podrán exponer la evolución de sus propias empresas y además tenemos el servicio de consulta en el Innova que como bien saben todos hay un funcionario que está específicamente encargado de este vivero de empresas para que siga funcionando y siga mejorando cabe aquí resaltar también que en ese plan estratégico que hemos presentado para conseguir algunos fondos se planteó también un proyecto para unos locales que están sin uso en la plaza de Solimar y su objetivo es principalmente emprendedor siempre en el ámbito sociocultural para que la zona también se enriquezca en este sentido por lo tanto hasta que el plan estratégico no dirima el resultado vamos a dejar ahora mismo la puesta en marcha de esos locales un poco frenada y sobre otro tipo de ayudas que pueda estar haciendo el ayuntamiento estamos estudiando algunas pero preferimos ahora mismo no hablar públicamente de ellas para no despertar esperanzas que luego no seamos capaces de llevarlas a término Muchas gracias señora Sherman Señor Olmedo Gracias Bueno quería preguntar también si existe alguna posibilidad de que se traslade desde el consistorio a la Junta de Andalucía la demanda de muchos jóvenes de este municipio porque nos solicitan que se puedan abrir las áreas deportivas de los centros educativos para que puedan hacer uso de las instalaciones aunque sea los fines de semana he sabido que en la mayoría de las instalaciones que hay en los colegios los niños saltan hemos saltado o sea es algo que se ha hecho toda la vida y que ha pasado entonces intentar a ver si de alguna manera se pudiera regularizar eso para que realmente se puedan utilizar legítimamente y sin tener que haber posibilidad de accidentes como ha habido todo este tiempo Hay que decirle a los niños que no salten que no que no es bueno para ellos ni por la por la seguridad de ellos y por la seguridad de los centros educativos le va a responder la señora Galán le puede responder ¿no? Sí, sí bueno la verdad es que esta es una situación que se viene repitiendo a lo largo de todos los años la Junta de Andalucía no puede prestar ese servicio puesto que los que tenemos la obligación de tener a los conserjes somos el ayuntamiento y la verdad que era una cosa que desde siempre nos ha parecido necesario de poder hacer como bien decía al menos los fines de semana porque el resto de los días hasta las 5 o las 6 de la tarde el centro puede estar abierto con las actividades extraescolares pero el por qué no se ha hecho y no se ha adoptado esa medida todavía y aunque nos gustaría poder hacerla es un tema totalmente económico supone un aumento de la hora o bien que los mismos conserjes pudieran realizar esa ampliación de horario con lo cual ya sería un pago de horas extras que no estamos por ese por ese tema o bien hacerlo a través de otras personas que tuviéramos que pagarle con lo cual es un tema meramente económico que si la situación va mejorando económicamente el ayuntamiento pues podremos en algún momento plantearnos si a lo mejor no todos pero si algunos de los colegios del municipio se podría hacer al menos los fines de semana antes de continuar voy a pedir por favor que mantengamos el orden porque se escuchan los cuchicheos la risa hay una compañera que está respondiendo una pregunta luego ocurre como va a pasar con las pluralías o con los viudos que un compañero lo hace en el mes de octubre y otro lo hace en enero vamos a escuchar todos para que estas cosas no ocurran para hacer las preguntas todas de una vez porque si no es que estamos aquí dándole vueltas al asunto no nos respetamos unos a otros creo que es importante que cuando se haga una pregunta y un compañero esté respondiendo que los demás mantengamos cierto orden creo creo que es lo mínimo por respeto al resto de compañeros por favor os lo pido ¿vale? siguiente pregunta señor Almedo bueno gracias Elena y si yo iba no tienen por qué ser todos los colegios con dos o tres colegios que haya posibilidad yo creo que sería suficiente luego varios ruegos que vecinos de Torre Quebrada ruegan que se introduzca dentro de un programa de desbroce periódico la parcela de 7 Sur por si no se ha llegado si lo puede tener en cuenta la concejalía pertinente señor Rodríguez por favor sí bueno yo no sé si podremos hacerlo de una manera meterlo en un programa simplemente que cuando haya necesidad de hacerlo pues llegaremos por allí y actuaremos ¿vale? que aceptamos el ruego ¿no señor Rodríguez? sí 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 lo aceptamos sin problema trasladar también la inquietud de algunos vecinos que nos manifiestan que carecen de la información suficiente en relación a la promoción de actos culturales y eventos festivos que se llevan a cabo en el municipio bueno de esto ya ha habido un poco de comentarios antes nos consta que desde las delegaciones de cultura y festejo se hacen desnodados esfuerzos para la difusión de los mismos pero al parecer gran parte de nuestro vecino en particular aquellos que residen en urbanizaciones cercanas a los límites del mismo tienen dificultades para acceder a dicha información por lo que se ruega se evalúe esta petición y se propongan acciones complementarias tendientes a mejorar la difusión de los eventos y demás actos como puede ser cartelería o megafonía señora Galán bueno pues gracias Beatriz a través de este consejo ciudadano que antes comentábamos en cuanto a todos aquellos consejos sectores que había estamos aprovechando la verdad es un trabajo que se hizo el año pasado con el plan de empleo de dos personas además muy preparadas realizaron y llevaron a cabo un trabajo para la promoción de eventos puesto que es cierto y además eso lo llevamos tratando ya pues desde que estamos este equipo de gobierno es deficitaria la difusión de eventos nuestro municipio ya es muy grande y la verdad es que casi que venimos realizando para la difusión lo mismo que se venía realizando cuando Benalmádena pues tenía 20.000 habitantes por lo tanto constatamos que efectivamente es deficitaria este trabajo de estas personas que a través del plan de empleo realizaron y llevaron a cabo hasta con encuestas en el municipio no ha dado la información suficiente de dónde tenemos que incidir qué puntos son los que más deficitarios como Beatriz decía efectivamente son las urbanizaciones cuanto más alejadas de los centros de los cascos de cada uno de los núcleos menos le llega la información y lo que hemos estado haciendo en este tiempo además de otras cosas es establecer un estudio sobre cómo podemos incidir para que esa difusión de eventos no sea tan deficitaria y poco a poco porque eso requiere también un gasto económico invertir un gasto económico en esa difusión vayamos mejorando este plan de difusión de eventos tanto culturales como de cualquier tipo que se lleven a cabo en el municipio y ahí estamos y tenemos ya una propuesta que en breve pues la haremos llegar primero al equipo de gobierno y después a todo aquel que vaya a los consejos ciudadanos que están abiertos a todo el mundo me parece un poco patético su situación en el pleno pero vaya usted ya es mayorcita para saber lo que tiene que hacer ya le he llamado la atención y entonces informaremos a toda la corporación sobre este plan de difusión de eventos señora García por favor pero si lo único que le digo es que mantenga el respeto que mantenga el orden sí pero su pensamiento en voz alta nadie nos importa de verdad yo creo que cada vez que aquí se está hablando algún tema importante y usted tiene que pensar en voz alta creo que el resto de compañeros no tenemos ni por qué escucharlo y además porque se están haciendo preguntas que luego ustedes van a repetir dentro de un mes precisamente porque no han estado atentos esto es como la clase de un colegio es que me voy a coger complejo de profesor yo creo que ya son ustedes mayorcitos para no tener que llamar la atención de esta forma cuando un compañero habla y otro hace una pregunta los demás escuchan atentamente ¿te parece bien? señor Almedo por favor la siguiente pregunta si tiene bueno en virtud del poco sentido de la estética que el cerramiento de terrazas de bares restaurantes y demás comercios a la falta de criterio a la hora de pretender instalar luminosos uno de nuestros ruegos es tratar este tema en la mesa de comercio y que se proponga llevar a cabo un concurso de ideas para la contratación de un profesional con el objeto de eliminar el caos reinante de ordenar y estandarizar las estructuras en favor de encontrar un equilibrio estético que contribuya al envejecimiento de las calles comerciales de nuestro municipio gracias muchas gracias señora Sherman si aceptamos el ruego aprovecho para recordar que en la mesa de comercio y también en junta de portavoces se ha puesto en común la modificación de la ordenanza de vía pública que incluye eso entonces aceptamos el ruego para estudiar la posibilidad de hacer un concurso público señor Ramundo sí buenos días a todos los presentes la primera pregunta es vecinos del paseo del general IFE nos trasladan la siguiente pregunta en qué situación se encuentran las gestiones que posibiliten llevar a cabo la obra de remodelación de dicho paseo cuyo proyecto definitivo hace algunos meses fue consensuado entre los mismos vecinos y los concejales que llevan este tema sabido es que el aspecto actual de dicho paseo es deplorable por lo que queremos saber cuándo se comenzarán con las obras de remodelación del mismo señor Arroyo sí bueno como usted sabe es una obra que hay que realizar con fondos propios y estamos pendientes y se ha incluido una partida presupuestaria en el presupuesto de 2016 para hacer frente a esa obra bueno muchas gracias señor Arroyo señor Ramundo estos son el tipo de obras que deberían de haberse hecho de una sola vez porque ahora nos vamos a encontrar con un problema de fraccionamiento por querer hacer la obra primero dejar la media no sé con qué motivo electoralistas o no pero ahora nos encontramos con una situación en la que tenemos que terminar una obra que no se termine en su día y además con informes de técnicos municipales advirtiendo de fraccionamiento entonces bueno a ver cómo podemos solucionar la solución parece que hay compensación pero hay que buscar el encaje legal para sacar adelante la obra señor vecinos de Torre Quebrada nos trasladan la siguiente pregunta en qué situación se encuentran las gestiones que permitan llevar a cabo la culminación de la obra de remodelación del paseo marítimo situado al este y al sur del hotel casino Torre Quebrada incluyendo la escalera de acceso y el mirador que integran dicha obra la situación es exactamente lo misma con la diferencia de que aquí además de tener que presupuestar la partida para terminar la parte pendiente hay que presupuestar una partida de liquidación de la obra realizada previamente pues cuando hubo que liquidar quedó una parte que no la reconocía dentro de la subvención y que la tenemos que pagar nosotros puesto que el empresario ha hecho la obra y como tal en su momento aquí existe un enriquecimiento indebido de la administración que hay que cubrir entonces tanto una cosa como otra está incluido dentro del borrado de presupuestos gracias señor Arroyo para todos aquellos bueno ya Concha Sifrián habló respecto de este tema del plan estratégico de 2025 pero en un aspecto digamos económico a ver si había consignación para llevar a cabo este plan pero aquí lo que nosotros estamos pidiendo es que para todos aquellos que no han podido asistir a las distintas asambleas en las que se expusieron los detalles de la propuesta que se presentó este mes de enero en relación al proyecto Benalmádena Estrategia 2025 preguntamos ¿se le podría explicar de una manera clara y resumida en qué consiste dicho plan y qué se pretende conseguir con el mismo en particular en lo referente a la modernización de la avenida Antonio Machado? Bueno respondo respondo si se podría hay ya información en medios de comunicación creo que además hay hasta un enlace en la página web del ayuntamiento donde se explica de forma pormenorizada todas las actuaciones que se van a llevar a cabo no obstante si creéis conveniente y a través de la concejalía de participación ciudadana podemos convocar una reunión en la Casa de la Cultura durante los próximos meses y dar una explicación más personal más directa pero entiendo que si no es una petición popular y hoy por hoy creo que existe información suficiente tanto en redes como en las páginas digitales del ayuntamiento como en prensa y medios de comunicación no obstante si lo consideramos entre todos lo podríamos llevar a una comisión y tratarlo y si veis conveniente pues hacemos una asamblea vecinal en la Casa de la Cultura o en el centro de exposiciones por estar más cerca de la alma de la costa y podríamos otra vez invitar a todos los vecinos para dar conocimiento de las conclusiones que el plan le acepto el ruego si quiere lo trasladamos a una comisión y lo vemos en una comisión si le parece Esto es un ruego si bien el tema del control de la ocupación de la vía pública se lleva a cabo con un inspector de patrimonio y con la colaboración de la policía local se ruega incrementar el control y las sanciones ya que se aprecia con frecuencia que algunos comerciantes no respetan los permisos concedidos para dicha ocupación Pues por la parte que respecta a la policía local se tendrá en cuenta y así será eso en cuanto a la policía me imagino que también el inspector de vía pública pues de la misma manera se acepta el ruego Otro ruego es hemos apreciado en distintos puntos del municipio que se vienen produciendo vertidos ilegales de escombros residuos y demás desperdicios de todo tipo sospechamos que la mayoría de estos proceden de obras menores que se están llevando a cabo cuyos propietarios y o contratistas no contratan las cubas reglamentarias en las que se deben volcarse los escombros y demás elementos desechables los que a posteriori las empresas suministradoras de cubas deben transportar a una planta de reciclado autorizada también sabemos que hoy día quienes solicitan la licencia de obra no optan por contratar cubas y no pagar las tasas de ocupación de vía pública debido a que se les está solicitando una fianza de 500 euros y por tanto deciden verter los escombros como se ha dicho antes de manera ilegal en distintos puntos del municipio lo que provoca un daño medioambiental de gran magnitud atentando contra la salud y generando una imagen antiestética intolerable en un municipio turístico como el nuestro por lo que desde Ciudadanos rogamos se revea la disposición que exige una fianza tan elevada a cada vecino que pretende hacer una obra se propone que se cobre una fianza a la empresa suministradora de cubas y al vecino solo se le cobre la tasa de ocupación de vía pública señor Villazón vamos a ver me parece correcto lo que hay que hacer es estudiar la ordenanza y hacer el cambio ese cuando habrá que a lo mejor disminuir un poco el coste de la fianza y que se que lo tenga que devengar la empresa que pone las las cubas si bueno yo un poquito añadiría que habría que hacer una valoración también del tipo de obra que se prevé no es lo mismo el que instala la cuba dos días que la que la tiene instalada veinte días arrastrando y moviendo la acera que ahí sí se produce luego un destrozo a lo mejor dentro del acerado que ni siquiera con los 500 euros lo puede cubrir o sea que a lo mejor había que tipificar muy bien sobre quién se le cobra ese esa fianza y a quién no el tema es estudiarlo para que se eviten los vértigos ilegales yo sobre eso creo que es importante llegar a algún tipo de acuerdo o consenso porque municipios como Fonjirola Torremolino o Mija no cobran una fianza por poner una cuba lo que cobran es la ocupación de vía pública por día si estás cinco días pagas cinco días si estás tres días pagas tres días ¿qué ocurre? cuando llegas aquí a urbanismo y te piden que dejes 500 euros para tener una cuba pues la mitad de la gente directamente dice que no ¿qué ocurre? que al final pues esos escombros pues acaban en cualquier cuneta o en cualquier descampado entonces creo que sí es interesante que estudiemos además que esto se posterga en el tiempo es un problema que yo vengo observando en el ayuntamiento hace bastante tiempo que ya en urbanismo incluso los formularios te dicen que marques si vas a tener una cuba y el precio que tiene mantener una cuba entonces bueno lo vamos a estudiar aceptamos el ruego y el último ruego es vecinos residentes en algunos edificios cuya construcción data de mucha antigüedad y cuyas fachadas se encuentran muy deterioradas con el fin de mejorar la estética no sólo de sus edificios de forma directa sino también la del municipio y dado el enorme esfuerzo económico que le supone una derrama tan significativa para poder concretar dicha actuación rogamos al consistorio evaluar la posibilidad de bonificarle las tasas que actualmente se cobran para otorgar los permisos para este tipo de trabajos Yo un poco en la línea que antes ha comentado el señor alcalde si bajamos todos los impuestos no sé qué vamos a poder hacer de todas formas se estudiará y valorará aparte que si eso se hace una baja yo pienso que deberíamos marcar también igual que habéis hablado en el tema de los locales habría que marcar una estética porque a ver si vamos a bonificar y cada edificio nos va a poner una estética diferente o sea marcando sobre una línea de cumplimiento de una estética municipal se puede estudiar Vamos a estudiar aceptamos el ruego lo vamos a estudiar señor Ramundo y ahora alguien más quiere hacer alguna pregunta vamos a ver señor Moya señor Muriel señora Cifrián señor Serrano señor Lara bueno vamos a terminar el partido popular señora Macías señor Olea y señor Lara ¿y algún ruego? vaya a hacer ruego venga vale empezamos entonces señor Moya por favor bueno yo voy a hacer una pregunta que más que nada es un traslado que ayer por la noche última hora y esta misma mañana antes de entrar en el pleno me han entregado un escrito de la asociación de vecinos de Sant'Angelo norte y me han pedido que como persona de su confianza pues que haga esta serie de peticiones que luego me supongo que todas son muchas y que habrá después un tiempo para poder regresarlo entonces yo me comprometo después a hacer un seguimiento con las personas que que cada departamento haya para que se puedan ir viendo cada una de las cosas unas son más antiguas otras son más modernas como vamos ya con mucho tiempo voy a intentar sintetizar lo más posible este escrito viene diciendo que quiere trasladar una serie de peticiones que ya están realizadas desde hace unos meses desde el 19 de junio y de los cuales según manifiesta el escrito de la asociación que está firmada por la presidenta no se han contestado en principio habla de la avenida Romeral justo en la rotonda del final donde se solicitó de la anterior corporación la decoración de la rotonda existente con el nombre de la organización plano de calle césped algo llamativo que sea un árbol singular o según elemento y del cual además parece que existe un proyecto del cual la junta una copia firmado por el técnico municipal y que lo cual está más de acuerdo y que por ahora no se ha llegado a realizar nada el segundo punto es el parque urbano de calle Espino que estaba realizado por Cogilco aún no está acabado encontrándose en un tercio de su ejecución el ayuntamiento solicitó permiso a esta asociación para tapar un agujero grande que estaba con peligro se tapó con escombros pero se quedó sin allanar y está dando una impresión de escombrera en principio también se solicita la terminación de los aseos públicos situados en el parque urbano y cuya relación se encuentra el 50% del año pasado esto sí hice yo también requerimiento hace un par de meses me acuerdo se solicita que el ayuntamiento a través de sus medios redaste el plan de autoprotección de toda la organización porque parece que es bombero el que está solicitándolo y que es de obligado cumplimiento por la Junta de Andalucía se solicita que el ayuntamiento a través de sus medios redaste ese plan de autoprotección se solicita que la zona deportiva prevista lo antes posible o que se vaya realizando las gestiones oportunas para la consecución de las mismas proyectos presupuestos subvenciones etcétera se solicita la adecuación del edificio abandonado junto al radar como centro ciudadano local social ludoteca y si fuera y si no fuera posible este edificio uno nuevo junto al parque urbano siendo esta una de las reivindicaciones más antiguas de la asociación yo ratifico que efectivamente ya en mi tiempo ya se me solicitó también este tipo de edificio se solicita la instalación de un paso de peatones con semáforo a la salida del túnel del cementerio lugar por donde pasan muchos padres con sus hijos hacia el colegio Miguel Hernández siendo una petición esta urgente y necesaria y también doy fe que esto sea solicitado ya hace tiempo y se perdió y se va a hacer y no se ha hecho por lo que veo y se solicita la reparación y puesta en funcionamiento del riego también se ha pedido esto en algunas ocasiones de las zonas verdes y árboles de la región se están secando muchos de ellos y es una pena ya que realmente lo que se intenta pues creo que desde aquí y vuelvo a decir que me lo han pedido expresamente simplemente yo creo por confianza por conocimiento de hace ya años que lo traslade y desde aquí pues también por supuesto como representante del Partido Popular pues hacer hincapié que se vayan solucionando y se vaya dando respuesta información y si por mi parte tengo que hacer intermediario pues aquí estoy simplemente esa es la es más que un ruego pregunta ¿no? mejor ruego pregunta tengo un ruego más no sé si la hago ahora al final simplemente señor Rodríguez lo que a mí me toca como concejal de servicios operativos los cuartos de baño estamos actuando estamos trabajando y en el tema de riego hombre llover llove poco pero no es la época donde realmente haya un peligro para la planta vamos no si fuera una época de verano la verdad que el riego tenía que ser más continuo pero por parte de los servicios operativos y María como vecina de la zona sabe que estamos que estamos trabajando lo que yo sí quiero decir que si no lo hacemos de una manera masiva que a mí me encantaría a mí me encantaría es que es que salen cosas que son peligrosas como en este caso en el Tomillá en el colegio Tomillá donde hemos tenido que actuar entonces las personas que estaban trabajando allí pues nos las hemos tenido que llevar para allá ¿no? pero que ni lo olvidamos y y que lo tenemos presente y que sabemos que tenemos la obligación de hacerlo y de atender a este colectivo tan importante referente al paso de Cebra si el concejal de policía y la policía no pasa el informe pertinente de que así hay que hacerlo pues no tendremos ningún problema en hacerlo como una prioridad importante ya una vez que tengamos siempre el informe de la policía que tenemos que hacerlo y bueno otras cosas ya no me pertenecen a mí obviamente señor Marín muy buena pues señor le indico en cuanto al paso de peatones y el semáforo pues esto se está estudiando por parte del departamento de vías y obras pues para hacer una intervención un poco más amplia y también más segura por la densidad de tráfico que hay junto a todo esto también tenemos pendiente la información por parte del ministerio para ver qué tipo de intervención se va a realizar cuando se realice la obra de la 222 ya que en el anteproyecto que hay presentado iría un vial eso sería el nuevo nudo de enlace durante la época de las obras por eso tampoco hemos podido avanzar mucho más en cuanto al plan de autoprotección creo que Bomberos contestó ya en el mes de mayo o junio de que el plan de autoprotección lo debe de realizar cada comunidad de propietario puesto que si lo realiza el servicio de Bomberos las tasas que van a aplicar son tasas muy, muy, muy altas mientras que en el mercado hay empresas que realizan esto por un precio mucho más más barato así que yo lo que les aconsejo es que acudan a una empresa y lo paguen como lo han hecho todas las urbanizaciones del municipio ya que desde parte del ayuntamiento el plan de autoprotección perdón a urbanizaciones no se realiza lo realiza cada comunidad y por el resto me parece a mí que ya Salvador pues ha contestado con el tema de la intervención que se está haciendo en el parque el tema de la avenida del Romeral que también se mantiene el tema de los riegos y estamos trabajando para restaurar todo el riego automático que había en todas las zonas eso lo que pasa que es algo lento no tenemos los recursos y esperamos que ahora con la nueva empresa podemos empezar a solucionarlo ¿de acuerdo? María también señor Villazón respecto al tema de la rotonda y todo eso ya se le contestó a tu compañera Concha que preguntó el otro día que eso estaba previsto con un aval el problema del aval es que desde intervención nos dice que un aval cuando no se efectúa el gasto en un tiempo reglamentario que hay que hacerlo ya no se puede usar ese dinero del aval sino que pasa teóricamente a la contabilidad del ayuntamiento y lo que estamos es buscando la manera de salvar ese dinero para poder con el aval porque habíamos hablado con el aval de hacer la rotonda la rotonda famosa de la entrada pero el problema es ese problema del aval Muy bien María ya has visto no nos olvidamos si me mandan mensajes todas las noches cariño todas las noches bueno no te puedo dejar hablar entiéndelo estamos trabajando en todos los asuntos señor Moya estamos trabajando en todos los asuntos de una forma más o menos planificada hay algunos que requieren más tiempo y otros que por medios humanos o económicos tenemos que aplazarlo lo del paso de cebra ya o lo del semáforo creo que puede ser una realidad en los próximos meses también lo de poner un kiosco en la zona que vamos a sacar la licitación para darle vida a todo el parque y todo las peticiones vecinales y las reivindicaciones dentro de la normalidad y dentro de lo que estamos actuando necesitamos desbloquear ese aval pero estamos trabajando porque no es solo Sant Ángelo Norte es que el municipio son 27 kilómetros cuadrados y hay muchas más urbanizaciones y los medios son los que tenemos entonces estamos intentando adecuar la maquinaria de un ayuntamiento planificado para 40.000 habitantes a un municipio de 70.000 y con 200.000 en verano esa es la realidad entonces os pido un poco de paciencia María sabe que puede llamarme todas las veces que haga falta y que me llame envía mensajes y hablo con ella casi a diario y bueno vamos a ir trabajando de todas formas si ves que en seis meses no avanza nada de lo que otra vez que venga Enrique aquí que nos lo comunique y así tenemos un control exhaustivo por del trabajo mes a mes ¿os parece? pues aceptamos entonces el ruego ¿había algún ruego más señor Moya? un ruego ya ya terminó simplemente es un ruego personal y luego pues que se sume que considere bueno he tenido conocimiento que así se ha jubilado el secretario de esta corporación que hace unos días yo y por lo menos pues hombre yo por lo menos por los años que llevo pues desde aquí pues pedí el reconocimiento de esa labor realizada de hacerle una buena jubilación y decirle lo mejor simplemente yo me sumo si suman más pues estamos de acuerdo bueno creo que es justo y necesario ¿no? y además tantos años de servicio algún mérito hay que yo creo que nos sumamos todo al reconocimiento de hecho bueno fue fue por parte de sus trabajadores más cercanos quienes organizaron un pequeño cóctel tampoco fue una cosa muy abierta y bueno no sé a quién avisaron y a quién no yo me enteré porque estaba justo al lado y bueno estuvimos un ratito charlando y la verdad que con mi nombre he sido emocionado son muchos años en la casa y desearle lo mejor a partir de ahora yo creo que que es lo que desea pues se lo trasladaremos se lo trasladaremos muchas gracias señor Muriel tengo también dos ruegos simplemente decir bueno pues que el tema del que hice el equipo de gobierno a la empresa concesionaria de lo que es el servicio de alumbrado de Navidad bueno a otros municipios si es verdad que mantienen para los carnavales pero si por lo menos a ver si pudieran quitar ya los árboles de Navidad del pueblo y de Arroyo de la Mier porque ya el lunes estamos en febrero y otro ruego es simplemente bueno que también el tema de lo de plusvalía que hombre que se lo tome un poquito porque me ha dado la sensación un poco que parece que no tampoco bueno si hago muy buenas palabras pero no le ha prestado la atención que yo creo que tiene porque esto también es un tema dramático que muchas viudas deben armadena cuando fallecen sus maridos pues normalmente hay más viuda que viudo porque la esperanza de vida de las mujeres es más larga que la de los hombres muchas veces se presentan aquí se presentan aquí con unas situaciones dramáticas a lo mejor una pensión no contributiva y tienen que pagar un impuesto de 8 o 9 mil euros personas que no tienen ingresos entonces la verdad esto es un tema importante también toca los ingresos pero también toca los ingresos de si puede costar el sol que ha presentado aquí hoy una moción por urgencia para eliminar las plusvalías a las personas con acción en pago y eso a usted no le ha temblado el pulso para decirlo aquí sin pensar pues tanto es tocar los ingresos en esas plusvalías como también las viudas yo no digo que a todo el mundo se le quite ese impuesto pero sí que haya un baremo y se pueda decir a la persona que sea su vivienda habitual aparte de la vivienda habitual que sean personas a lo mejor que tengan unos determinados ingresos pero que se estudie por favor porque es un tema que si Ciudadanos está de acuerdo Izquierda Unida está de acuerdo y nosotros estamos de acuerdo pues yo creo que es un tema importante a tratar y a estudiar muchas gracias señor Muriel decirle que el problema de los viudas es un problema que lleva a usted le ha tocado hacer tres presupuestos municipales no es un problema de estos últimos siete o ocho meses le he dicho que desde la responsabilidad que tiene este equipo de gobierno vamos a buscar la fórmula para intentar compensar esa pérdida de ingresos al presupuesto municipal se lo he dicho muy clarito y si hemos apoyado la otra iniciativa bueno entiendo que es responsabilidad del gobierno de la administración central en este caso del legislativo y del ejecutivo hacer un presupuesto a nivel nacional nosotros tenemos derecho a pedir pero la responsabilidad nuestra que es aquí la tengo muy cerquita aquí en la primera planta aquí en la planta baja entonces no me pide usted que haga ahora lo que usted no ha hecho en los últimos tres años respecto al árbol de navidad le voy a dejar para que le responda la concejal la de festejo se acepta se acepta el ruego y es algo que nos preocupa es verdad que en los pliegos no hay tiempo estipulado de retirada de las luces y a partir de un punto lógicamente hemos sido bastante insistentes con la empresa para que lo vayan retirando más allá de la llamada la insistencia y algunos comentarios humorísticos sobre si el árbol de navidad lo vamos a disfrazar de nazareno solamente nos ha faltado coger nosotros los camiones para para quitar todo lo que va quedando pero bueno se acepta el ruego y por supuesto que estamos en ello porque también nos parece que ya no pega señora Cifrían por favor dirigirme al señor Salvador para decirle ya que tiene bombillas y tiene usted la suerte de tener bombillas podía cambiarla de García Lorca que hay muchísimas bombillas fundidas en la avenida de García Lorca a la altura de donde están los comercios que nos lo han solicitado y ya que usted dispone ahora mismo de bombillas me gustaría que las cambiara porque así como nos lo han solicitado los comerciantes luego ¿me acepta el ruego señor Rodríguez? lo que le comenté es que cuando llegué no tenía bombillas pero a pesar de eso siempre le hemos dado soluciones y seguimos dando soluciones porque yo creo que a ningún ciudadano se le puede decir que no tenemos bombillas desde luego opino lo mismo entonces vamos a poner la bombilla venga yo me alegro más salerarán los comerciantes García Lorca sí en la zona de García Lorca esto va es una petición que me hacen para la encarnación para la concejala del puerto los comerciantes del puerto deportivo la verdad es que si fuese posible y así nos lo ha dicho nos va a pasar la copia del plan estratégico que han vendido ustedes para el puerto porque no tienen ellos conocimiento de ese plan me comentan hace apenas unos días y decirle bueno que yo lo poquito que ha salido en prensa del plan estratégico o de lo que usted ha vendido era hacer una página web y la asistencia a los salones náuticos que fueron las dos cosas principales que usted vendió me gustaría y así le ruego que los tomen en cuenta los comerciantes dicen que se han reunido en pocas ocasiones con ustedes con el gerente que tiene usted en el puerto que ellos presentaron el plan de dinamización les dijeron que no se iba a poner en marcha el plan de dinamización que ellos desarrollaron en años anteriores o algo similar que no hacía falta que se lo llevasen porque no lo iban a hacer y que por favor les tome un poquito en cuenta eso me han comentado vamos que les tome en cuenta porque no saben aún a la fecha que estamos si va a haber feria del marisco ni ninguna otra actividad que se va a desarrollar antes del verano que por favor se le llame ¿vale? y que se nos pasea a nosotros por escrito por la copia del plan estratégico y luego la respuesta a la mesa del turismo yo le dije si o no sea el partido más votado en estas elecciones municipales con más de 6.000 de 6.000 votantes no le deja a usted en la mesa del turismo que me diga sí o no únicamente eso ahora me dice que me da la respuesta por escrito y espero que espero que que nos dé la respuesta por escrito señora Cortés no le acepto el ruego claro el plan estratégico está sobre todo dirigido para temas náuticos el tema comercial que yo sepa que me haya comentado el gerente del puerto no se le ha presentado se le dio descarte del plan de dinamización que se hizo anteriormente y estaba a la espera lo último que sé de todas maneras en cuanto salga le voy a preguntar es que estaba a la espera que le presentaran otro proyecto de plan de dinamización y creo que no vamos por lo menos que yo sepa a día de hoy si me equivoco pues se lo digo que no se va a hacer ningún plan de dinamización nadie ha dicho nada de eso es que no lo sabemos estamos recibiendo propuestas de eventos y tal y se están estudiando pero vamos le aseguro que nadie está en contra de hacer ningún tipo de acción que pueda beneficiar a los comerciantes ni muchísimo menos y hasta la fecha de hoy se están recibiendo a todos los comerciantes que pasan por capitanía que piden su cita y vamos y sin ningún problema ¿vale? les pasaré igualmente les pasaré copia de ese plan estratégico ¿vale? para que lo tengan en cuenta y creo que no se me olvida nada más lo de la mesa del turismo mi compromiso fue hacerte un esquema de la mesa y el funcionamiento de la mesa del turismo te lo traigo para que ahora lo reciba y nada más y lo de sí o no te lo contesté sobre la marcha ¿vale? Muy bien señor Serrano tenía usted bueno pues son dos preguntas al equipo de gobierno y una vez si nos puede responder la señora vicesecretaria en relación bueno la primera si quiere empiezo con ella en relación al funcionamiento y a la dinámica de los plenos ordinarios y en su apartado lo que es el de ruegos y preguntas o en las preguntas dentro de lo que es el bueno es decir las preguntas dentro del orden del día en algún momento el ROF o alguna otra normativa que regule el funcionamiento de los plenos impide o nos dice algo sobre poder poder volver a preguntar sobre una pregunta en cuestión que se esté haciendo en ese momento para no romper el debate o nos impiden trasladándonos emplazándonos después a tener que realizar la emboche digo esto porque yo ahora le voy a hacer otra pregunta a la señora a la señora concejala de festejo en relación con lo que antes hablábamos y es algo que yo creo que es poco operativo que pudiéndolo hacer haciéndolo hacerlo anteriormente lo tenga que hacer ahora pero no con la mía sino con la de muchos compañeros entonces lo que la pregunta es si hay algo que impida que en ese mismo momento pueda volver a preguntar o entablar ese debate muchas gracias como ya he dicho ya en varias ocasiones no entra en tanto detalle normalmente esos son los ayuntamientos a través de sus reglamentos orgánicos los que establecen los que van estableciendo los turnos o si cada pregunta cada respuesta luego lleva un primer turno o un segundo turno el ROF no dice nada el ROF lo que te dice es que los concejales podrán hacer preguntas a los miembros del equipo de gobierno y que estos contestarán en función de si se han hecho previamente o si se hacen verbalmente en la misma sesión no hay nada más o sea no te dice nada más señora vicesecretaria yo quisiera saber también qué dice relativo al debate quién abre los turnos de debate y quién tiene la potestad de decir cuándo se debate o no se debate los debates del alcalde pues entonces si yo digo que no hay debate y que es pregunta y respuesta y nada al respecto tiene que ser así el ROF es democrático señora Gálvez el ROF es muy democrático lo que no voy a permitir es lo que ocurrió en el último pleno extraordinario que fue bochernoso el espectáculo que dieron ustedes así que no lo voy a permitir el pleno ¿tiene la pregunta señor Serrano? venga sir es verdad cierto está usted en uso de disculpe bueno pues creo que la respuesta me algo ya conocía sobre la pregunta que le formulaba la señora vicesecretaria y efectivamente lo que usted dice es usted quien marca las pautas como presidente y lo respetamos es que no puede ser de otra manera dentro de la democracia es la que debemos de vivir todos ahora ahora no 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 bueno ha habido momentos en el que concejales que actualmente estamos aquí no lo han hecho vale nos metemos todos y que se salve el que pueda pero bueno no quiero abrir ninguna polémica solo que me aclaren este punto lo que sí le ruego al señor al señor alcalde y dentro de esa potestad que usted tenga es que dentro de la transparencia y de poder debatir de una forma mucho más sana y productiva nos permita usted a los miembros que no somos parte del equipo de gobierno y para no dilatar de lo que eso pueden ser puntos concretos en un momento en un momento dado el poder intervenir una segunda vez entonces por favor que usted lo tenga en consideración que usted solo piensa y usted actúe en la forma en la que tenga que actuar mire usted señor Serrano le voy a responder yo no tengo ningún inconveniente en calle debate pero ese respeto se lo tienen que ganar ustedes y hasta ahora no me han demostrado ningún tipo de respeto en educación yo si ustedes son capaces de aceptar cuando yo mando callar o cuando digo el siguiente punto que se acabó y se acabó porque para eso tengo que dirigir este pleno y ustedes se ganan ese respeto a mí no hay nada que me guste más que el debate de hecho al señor Olea le he dejado hablar en varias ocasiones no en este pleno sino en anteriores pero es que es un ejemplo distinto de educación o el señor Lara que ha hablado y le he tenido que coartar y no por él porque él es bastante educado y respetuoso a la hora de hacer sus preguntas pero entendía que o todos o ninguno gánese usted el respeto yo no tengo ningún inconveniente en que pueda hacer una réplica así de sencillo ¿le parece? Bueno yo creo que el respeto que demostramos los miembros de la formación a la que yo represento es notorio es decir que nosotros respetamos que en algún momento pero esto ocurre en cualquier bancada en algún momento de la intervención de cualquier compañero que pueda haber un comentario pero esto ocurre porque es muy difícil mantenerse también callado durante estas largas sesiones no obstante creo que el respeto existe nunca se ha perdido y por eso mismo le hago hincapié en que se piense usted para posteriores sesiones el poder permitir el debatir en estos momentos concretos nada más que es lo que le estoy diciendo muchas gracias ¿Iba a hacer una pregunta también? Sí, ahora tengo dos preguntas Ah, pues hágalas Bueno, en relación a la pregunta que antes le hacía con el en referencia a los carnavales y a lo que es el baile al baile y el concurso de disfraces que se venía haciendo desde hace años atrás en el carnaval de Benalmadena Pueblo igual que en el de Arroyo de la Miel pero este año este año pues se ha tomado la decisión la decisión de no realizarlo aquí en Benalmadena y bueno y de aquí le lanzo un ruego un ruego y es que todavía creo que están ustedes a tiempo es el día 13 cuando tienen ustedes porque no me equivoco en la fecha me puedo equivocar que tienen ustedes previsto lo que es el pasacalle que se va a unir con el de Arroyo de la Miel están todavía a tiempo pues pues para el poder contratar realizar o poder proyectar cualquier actuación le digo y le digo por qué porque no es sólo no es sólo está destinado a la diversión de los vecinos sino también hay que plantearse que aquí tenemos en Benalmadena Pueblo también hay parte de la población que es mayor le puede ocasionar ciertas molestias al tener que desplazarse a Arroyo de la Miel pero es que además ese día es día que salen muchos vecinos salen a la calle y también ayudamos a los negocios locales a los bares a los restaurantes pues que las personas después muchas veces pues una vez que ha terminado el concurso pues se va a tomarse algo simple y únicamente les ruego les ruego que por favor reconsideren ustedes porque todavía estamos a tiempo y podemos que reconsideren su actuación lo hablen con la comisión de festejo y tienen todavía un par de semanas para ver si pueden montar ese baile y ese concurso para Benalmadena Pueblo como antes se venía haciendo Hombre lo lo vamos a aceptar lo vamos a aceptar sólo sólo quiero remarcar que la intención de hacer un desfile único yo creo que va a hacer que Benalmadena Pueblo tenga un desfile muchísimo más vistoso de lo que ha tenido en los años anteriores lo que va a hacer que venga gente a Benalmadena Pueblo a ver ese desfile muchísimo más vistoso y que por supuesto es posible que mucha de esa gente o la mayoría de esa gente que venga a Benalmadena Pueblo a ver parte de ese desfile se va a quedar aquí en Benalmadena Pueblo consumiendo por lo tanto la iniciativa esta también está enfocada en ese sentido hacer que el desfile llame la atención de gente de fuera de turistas de otras ciudades que vengan a Benalmadena igual que el carna la cabalgata de Reyes hace que venga gente de fuera a ver la cabalgata en Benalmadena Pueblo por la comodidad con los niños por todo eso se han buscado todos esos objetivos lo de hacer un baile podríamos hacer un baile a lo mejor para la gente que se queda aquí que no va a Benalmadena Pueblo porque el desfile no es que el de aquí se una con el de Arroyo de la Miel es que el de aquí es el que baja al Arroyo de la Miel entonces aceptaremos el ruego lo 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 pondremos en común y veremos a ver qué se puede hacer no el concurso concurso sí va a ser solamente uno eso sí te lo digo porque además las bases ya están fiscalizadas los premios están ya de hecho se han subido la cuantía de los premios bastante lo puedes ver en el programa tanto en el de papel que ya está repartido por todo el ayuntamiento está en todos los medios se han subido las cuantías de los premios también para hacer que ese desfile y ese concurso se engrandezca por lo tanto podríamos hacer a lo mejor un baile pero el concurso ya te digo yo que este año y esperemos que sea de gusto de todo y seguiremos haciendo un único concurso para tener unos premios en condiciones y un desfile que sea una gran llamada turística ahora tiene que ser el gran carnaval de Benalmádena el gran carnaval de Benalmádena y que sea más grande que ningún otro año como ya ha dicho la concejala y que tenga unos premios considerables para que venga gente de toda la provincia yo creo que el atractivo en sí es bastante interesante ahora vamos a reconsiderar todas las opciones posibles evidentemente pero dividir nunca ayuda es mejor sumar y sumar a un desfile de carnaval gente de arroyo de Benalmádena costa de pueblo igual que hacemos con la cabalgata de reyes y la cabalgata de reyes luego la gente no se va de aquí a arroyo de la miel y esto se queda vacío esto funciona vamos a intentar que sea un gran carnaval de Benalmádena ¿alguna pregunta más? Sí, tengo otra más el ruego va en ese sentido ahora ustedes lógicamente que son los que tienen la responsabilidad de gobernar y de gestionar pues adopten las medidas que tengan que tomar nosotros únicamente que estamos haciendo aquí es expresando lo que los vecinos nos han hecho llegar en relación ya hablábamos hace un par de plenos en el mes de diciembre creo que fue en el mes de noviembre si no me equivoco en relación a los puestos de trabajo y a la plantilla de los miembros de lo que es la concesión de bueno del mantenimiento de parques y jardines me consta me consta que desde hace unos días saben ustedes ciertas dudas y ciertos temores que se han levantado en relación a los trabajadores que ya han tenido una primera reunión o un primer encuentro con la empresa concesionaria de hecho me trasladan que una vez que finalizaron la una vez que finalizaron la aquella reunión se intentaron poner en contacto con el señor delegado de parques y jardines que por los motivos que sea pues no se pudo en ese momento lo que me han trasladado que con posterioridad se pusieron en contacto con otro miembro otro concejal del equipo de gobierno y a través de él bueno pues se ha conseguido cerrar una reunión para mañana que tienen ustedes mañana con el comité de empresa es lo que me han trasladado el temor es pues que claro se han puesto los números en lo alto de la mesa y lo que le ha trasladado a la plantilla que con esos números les es prácticamente inviable soportar la plantilla que actualmente tiene o la plantilla que se tiene que subrogar que es la que recoge el pliego en el que actualmente tiene hablamos en aquel pleno hace hace un par de un par de meses hablamos de las posibilidades que existen que existen para poder mantener la plantilla que tiene derecho a la subrogación ya le digo que usted lo tiene muy cercano tanto de los técnicos del área de parques y jardines ya cuando nosotros gobernamos conociendo esta problemática porque ya llegamos a un acuerdo con los miembros de la plantilla que se reunieron en este mismo salón todos al completo firmamos un documento para paralizar el pliego con posterioridad ha vuelto ya ya era en tiempos de gestión del actual equipo de gobierno se ha adjudicado y bueno ya nos encontramos con este problema ya le digo que los técnicos estaban trabajando en una posible ampliación del contrato que permitiría permitiría el poder mantener la plantilla actual esos documentos están ahí los técnicos los tienen y lo único que le pedimos que lo que siempre hemos hecho aquí es luchar y trabajar porque no se pierda ningún puesto de trabajo sabemos que mañana tienen ustedes la reunión con el comité de empresa nosotros le tendemos nuestra mano para trabajar en común y poder solucionar este problema y bueno era trasladar solo esas inquietudes esos miedos que la plantilla pues tiene actualmente señor Marín bueno pues paso a relatarle un poco como fue la tarde de hace dos días yo bueno yo estaba reunido cuando finalicé la reunión a las ocho y cuarto de la tarde me puse en contra tenía tres llamadas perdidas del enlace sindical de comisiones obreras me puse en contacto con él me manifestó que la empresa el coste que la parte social manifestaba que la media era de unos 25.000 euros por cada trabajador y la nueva empresa dice que son 30.000 euros ese es el problema yo le digo que bueno que yo estoy a disposición para sentarme con ellos explorar nuevas vías de solución de este problema y a la vez que si hay una diferencia de criterios las matemáticas son muy sencillas empezamos por el primer trabajador se termina por el último y vamos sumando para saber el gasto social y gastos de salarios que tiene cada uno de los puestos de trabajo llegados a ese punto tendremos como resultado una cifra más próxima a los 25 más próxima a los 30.000 ya le digo yo que si yo hubiera realizado el pliego no lo dejo en 2.100.000 hubiera subido y es la forma más clara de conservar los puestos de trabajo a día de hoy tenemos a día de hoy tenemos un problema y es que el pliego que había era de 2.100.000 sin IVA y ahí es donde nos tenemos que sujetar ese pliego estaba que es para más o menos estaba calculado un gasto de trabajadores de un 63% con ese 63% a 25.000 euros salen las cuentas el problema es si el gasto en esta contrata es de 30.000 euros pues son las vías de solución que habrá que mirar eso por un lado un momentito gracias eso por un lado y por otro lado ampliar el contrato y demás yo no me parece algo muy legítimo no sé ahí ya nos tendrá que asesorar el señor interventor una contrata que acaba de salir ahora aumentarlo habrá que explorarlo no me cierro en nada la única variación que tenemos ahora mismo son 175.000 euros que es una partida que quedaría a disposición del ayuntamiento para unas mejoras y que ya le garantizo de que eso va a ir para sustentar a esta plantilla ¿de acuerdo? eso vamos sin ningún género de duda y a ver qué sucede mañana a las 9 de la mañana cuando nos sentemos y ya está es más yo me quería haber sentado esta tarde y me dijeron que no que para mañana y la disposición que yo siempre he mostrado para sentarme reunirme ha sido total así que no sé quién le ha podido decir que no me han podido localizar que no han podido no sé quién se lo haya dicho dígale pues que le cuente la verdad no lo sé no malinterprete usted mis palabras de hecho usted me lo acaba de confirmar usted tiene que tener en cuenta que cuando a los trabajadores lógicamente si a mí me ocurre pues yo hubiese reaccionado igual yo a mí termino una reunión donde me están trasladando que una parte importante de la plantilla puede perder su trabajo pues yo me ponga a llamar por teléfono usted me acaba de decir que efectivamente estaba reunido y tenía tres llamadas yo no he dicho que usted no le ha atendido sino que por los motivos que sea ellos en vez de esperar que usted le devuelva la llamada pues realizaron otras gestiones yo no he dicho ni ellos me han hablado mal de nadie ni nada disculpe recibí un whatsapp de este señor y le contesté de forma inmediata eso es entonces claro usted me está ahí al final es que sí que estamos hablando estamos hablando de lo mismo que no es decir que no le estoy culpando de nada porque es normal usted está en una reunión y tiene el teléfono pues a veces se pueden atender los teléfonos y a veces pues hay que esperar un momento pues quédese usted quédese usted y esto más que que abrir un debate en que se podría haber hecho más esfuerzo menos esfuerzo en un momento concreto porque es verdad lo que usted dice que el pliego sale sin IVA en dos millones me permite usted que de estos datos en dos millones cien mil euros ahora pero también es verdad que cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con unas condiciones del primer plan de ajuste si creo que no me equivoco y era otro gobierno distinto al nuestro eran compañeros suyos que en ese momento gobernaba y habían tomado la decisión y ellos pues tendrían sus motivos y lo que habían recogido para la partida de Parque y Jardines ya con IVA incluido era si no me equivoco un millón novecientos por lo tanto era una cantidad menor se hizo un esfuerzo de ampliar un poco pero no voy a entrar en debate de historia solo por poner un poco en antecedente de lo que ha ocurrido una vez que conocemos la problemática que los mismos trabajadores y en este mismo salón como anteriormente he dicho nos trasladaron pues nos ponemos a trabajar se presenta un escrito para paralizar el pliego y entonces donde los técnicos de Parques y Jardines se ponen a ver zonas que no están contempladas dentro de lo que es el mantenimiento ¿vale? porque digo por darles las opciones a esa posible a esa posible ampliación a esa posible ampliación si en un momento dado es necesaria o se puede hacer simplemente eso que sí que los esfuerzos se han estado haciendo desde hace ya porque nos encontramos con una cantidad después ha hecho otra y lógicamente ahora tienen ustedes la responsabilidad de gobernar y de gestionar y les tocará dar otro pasito más por eso le digo que se quede usted que el Partido Popular le tendemos la mano para aportar ideas para estar ahí si a ustedes le hacen falta y porque creo que es importante porque estamos tenemos que lo que tenemos en lo alto de la mesa es el futuro de muchas familias y de muchos padres y muchas madres de muchas casas de gran madre simplemente eso nada más lo único lo que sí vamos y le agradezco que nos tiende la mano en ese sentido que también hay una problemática que surge a partir del mes de junio y es que hay de estar en la plantilla total de todas las zonas que se mantienen 64 trabajadores pues por arte de Birloque se han ido transformando esos 10 contratos más en contratos o bien indefinidos o bien hasta fin de obra yo vamos lo primero que le voy a preguntar a la empresa que se marcha eso a que viene de meter a 10 personas más si estamos barajando el número mágico de 64 ir a 74 son 10 personas más yo de estas 10 personas más pues la parte la parte social me lo ha dicho muy claro no entienden de dónde salen esas personas cuando son 64 los que hay los que ellos reconocen los otros 10 pues habrá que preguntarle a alguien que de dónde han salido muchas gracias es una cosa señor concejal que le voy a pedir que investigue porque una empresa que se va con 64 trabajadores no puede contratar 10 trabajadores para subrogárselo a otra de la noche a la mañana yo creo que eso es algo que tenemos que investigar todo dónde aparece ese número de 64 a 74 pues está hablando de trabajadores sí pero trabajadores que entraron a trabajar en la empresa en el mes de enero o febrero no no y julio y julio y julio y junio entonces habrá que ver quiénes son los trabajadores que entraron en el mes de junio y por qué razón la empresa que se iba contrata a trabajadores en el mes de junio eso creo que habrá que estudiarlo y habrá que mirarlo y habrá que depurar esas responsabilidades señor concejal por eso se lo pido para que investiga el fondo de este asunto y lo aclaremos vale pues así de toda esta situación y de los trabajadores que realmente llevan en la empresa cotizando bastante tiempo y que se merecen estar en esa empresa y subrogarse a la que viene usted es la alcaldía así será muchas gracias señora Macías tenía usted una pregunta un ruego mi ruego va dirigido al compañero concejal de servicios operativos y en relación en avenida boulevard con el cruce de calle avenida las palmeras yo he traído para que que se vea salvador una vez que llegamos al cruce donde está el instituto y nos metemos en la avenida las palmeras aquí al no haber semáforo los coches se tienen que meter incluso a mí me ha pasado el otro día vi que una moto también tuvo un pequeño percance y los contenedores estos que están aquí si fuese posible aquí está más cerca lo he hecho para que se vea bien y los contenedores estos se puedan pasar donde está la zona de aparcamiento de Minus Válido entonces hacer el cambio si eso fuese posible porque a la hora de llegar a la calle tenemos más visibilidad si maturiza Javier sin problema Javier se acepta el ruego Ana seguridad ciudadana y bueno no sé si puedo contestar un poco a lo que en alusión a lo que ha dicho la concejal a los asuntos sociales es que no quiero abrir ese debate prefiero que lo dejemos ¿no? como está y para el próximo pleno usted hace una pregunta si le parece ¿vale? señor Olea sí muy rápidamente simplemente como tuvimos conocimiento gracias a usted de la última reunión del consorcio de la fonda por si nos podría pasar cuando se tenga el acta de esa reunión y los informes que existan por parte de la junta como por parte del ayuntamiento a ver la última reunión de la fonda hay un acta que creo que tengo en mi correo no me ha dado tiempo a verla yo no tengo ningún problema en enviarla a todo el mundo para que la tenga ya se aprobó la cesión de activos y pasivos al SAE todo ello vinculado al resultado de la auditoría que se está terminando de realizar y que la propia empresa auditora se comprometió a entregar entre ayer o hoy pero estamos en manos de una empresa auditora que está buscando información todavía información que no aparece del consorcio para justificar las subvenciones que se tienen en su día tan pronto la auditora y hasta ayer se hayan comprometido en entregarla hoy o mañana entregue esos resultados de esa auditoría ya hemos celebrado el consejo rector y ya pasará la fonda lo que es los trabajadores del consorcio a formar parte del SAE se publicará en el BOJA y se solucionará la solución ¿vale? cuando yo enviaré de todas formas el acta señor Lara tenía usted también yo pocas cosas sumarme al ruego del carnaval de Benarmadena pueblo que también efectivamente me lo han trasladado solicitar por favor la copia del plan estratégico del puerto que está comentando que no lo va a pasar decir y ampliar en relación a las plusvalías de viudos y viudas una cosa que también hay que tener en cuenta se pueden incluir ahí los niños huérfanos y yo ya en su momento aquí lo dije es una cosa muy importante que nunca se ha tenido en cuenta y los hijos huérfanos creo que se deben de incluir en esas plusvalías de esos viudos y de esas viudas nunca se ha tenido en cuenta y yo le he comentado en más de una ocasión ya que ha salido el tema os lo he trasladado también y os ruego que lo tratéis y después Salvador arrojándolo un poco de luz al tema de la luminaria y nunca mejor dicho creo creo que con un ahorro de un 60% de la luminaria LED que proporciona con ese ahorro del 60% se puede hacer inversión entonces yo creo que un poco eso sí que se debería estudiar y tener en cuenta a la hora de hacer esas instalaciones gracias evidentemente el ahorro si es posible que sea de un 60% no lo sé no lo tengo catalogado si usted nos presta los 3 millones y medio de euros lo hace un mañana mismo que es la inversión inicial que necesitamos para hacer ese es el problema que tenemos hoy en día que no tenemos liquidez para acometer muchas de las reformas sí pero ¿quién pone los 3 millones y medio para empezar? de todas formas no se preocupe que este gobierno está trabajando en la eficiencia energética es una de nuestras prioridades vale muchas gracias a todos sirva ese recuerdo al secretario y esa mención especial y que paséis un buen mes de enero y principio de febrero no se preocupa o que no se preocupa Gracias por ver el video.